¡Suscríbete al canal! Nada, como estáis viendo en el título, bueno, creo que he puesto también el título, ¿no? Estoy en panadísimo perdido últimamente. Nada normal, sí, ahí está. 8 horazas de directo hoy. ¿Por qué? Porque el cumple de este momento, ¿vale? Así que... Para... Como es un 10 veces para mí, pues regalo, pues, 8 horacas de directillo. Y con el mod de Repance. Lo que pasa es que... En mi intención era que dependiendo de donde saliera el personaje que ustedes eligierais... Vamos a poner a alguien que nos grite, por favor. En este caso, creo que Repance... Creo que lo he gritado mucho, ¿no? No, creo que ya no he gritado mucho. Creo... Ahí está. Solo hacía eso nada más. ¿Qué iba diciendo? Que dependiendo del personaje que eligierais, la campaña sería, pues, donde salga X sitio... Y dependiendo del sitio que sea, por ejemplo... ¿Legendario? Y eso si no lo he puesto en el título. Bueno, da igual. Eh... El caso es ese, que... Que con los batalleros hace falta porque no necesitan nada de territorio. Lo único que necesita es... Eh... Tener 2000 de caballeros, si no recuerdo mal. Y hacer la batalla final. Y listo. Pues seguramente voy a hacer eso. Eh... Da igual donde salga. Espero que no salga en un sitio chungo como Noska o... O Nagarum. Me hartaría de reír. Bueno, lo que también puede ser posiblemente sea un sitio chungo. Los sitios favorables serían, pues... Por la costa de Arabia. Eh... Bretonnia. Y... Posiblemente, pues, por el Imperio, por ahí, ¿no? Que ojalá. Pero como salga por otro sitio... No, me voy a hartar de reír. Pero bueno. Salga donde salga. Así será. Eh... Deciros también que... Eh... Con este mod, no sé por qué, tengo bastante lag. Pero al principio, ¿vale? Es cuando voy por un territorio nuevo. Tengo bastante lag. Se bajan los FPS estela. Después, cuando paso otra vez por ese territorio, que ya he explorado... Pues ya está todo normal, ¿vale? Así que... Nada. Legendario. Y... Vamos allá. Bueno, la verdad es que... Ah, y también va a tardar bastante cargar. Ya os lo digo. Va a tardar un montón alto. Porque es que... Lo que hace es... Revienta todas las ciudades... Y después... Eh... Genera... Toda la peña. Entonces... Pues eso te va a tardar un pelín. Ahora mismo. ¿Qué más fue acá? Esto no quería. Cría. Esto fuera, esto fuera. Esto por acá. Como he dicho... Pedalea, pedalea. Pedalea, pedalea. Sí, lo estoy intentando, pero... ¡No puedo! Se me ha dormido el puto pulgar de la mano derecha. No sé cómo. Pero lo tengo dormido. No puedo estirarlo. Me está molestando esa tela. Tocan arrebato, mi señora. Y las masas se congregan bajo tu estandarte una vez más. A ver, a ver qué es esto. Mira, Kofre no hay ni tanto. Párate en estas tierras abrasadas y avanza en nombre de la caballería. Aljaí, hay ratas, vale, Aljaí. Las dudas de acá han sido mancilladas por el azote de los vampiros. Menudos vampiros, eh. Por lo más bello y sagrado, expulsa a las criaturas de la noche de estas tierras. Los vastos desiertos pueden agotar hasta el más fuerte de los enemigos. Veis que revienta y me está agagando esto de la vida. Todo lo que está reventando. Aquí ya está Ostermark. Buenas, Ketis. Los ancestrales reyes no muertos de esta tierra se enfrentan los unos a los otros en descanso. Podrías intentar eliminarlos, pero involucrarte en el conflicto podrían agranjearte el favor no deseado de estas criaturas impías. Parte da misela de la guerra. Lidera a los caballeros en nombre de la barra que lleva la gloria a la guerra de los caballeros y jóvenes. Hostia, qué putada que los piratas se ganan ahí, eh. A ver, Arkhan ha salido... Como veis, me va lagadísimo, es lo que he dicho al principio. Oh, mierda, no sé si esto es de Arkhan o no. ¿Esto es del colegio dorado? Claro, porque esto es también de esta parte, pero aquí no sé si esto es de Arkhan. Porque juraría que habéis visto, eh. Parece que el califa es de Aberland. Vale, es de los colegios de esta gente. Tienes tres territorios, ¿por qué tienen tres? Y empieza con dos. Ok. La cuestión de nosotros no hemos empezado. Oye, pues mira, no es mal territorio donde hemos empezado nosotros, eh. En Aberheim. Bueno, como veis, lagazos por todos lados. No es para nada un mal territorio. Y como he dicho, esto me va a ir súper mal. Stengar. Stengar lo malo es que si no lo conquisto yo Payfer. Oh, lo tiene. Oh, Bretoniano también por aquí. Guau, a todos los soldados, hostia. Y Aberheim es un sitio muy bueno. Eh, pero te pregunto. Ya acabé esta campaña de Oscar, la acabé. Sí, la acabé. Tenemos un sitio muy, muy, pero que muy bueno. Me va a hacer crecimiento. Bueno, pero esto da crecimiento. Esto no da crecimiento, esto da pasta. Qué distinto. Pero bueno, me interesa esto. La cuestión es a quién reventamos. A esta gente, ¿no? Porque necesito Krensand. Lo quiero para mí. Después, por aquí tenemos los vampiritos. Uh, no, vamos a pegar rápido con ellos, por lo que estoy viendo. También, por cierto, hola, Worm. Se me ha ido lo de a mí también. Eh, esto es de puta nada que hay aquí Bretoniano, ¿eh? Porque podemos confiar. ¿Y Null también lo tengo? Hostias, eso está un pelín rotillo también, ¿eh? ¿Por qué tengo tres territorios si ya empiezo con dos? No, empiezo con uno. No entiendo por qué tengo tres. Lo cual es una putada, en verdad, ¿eh? Tengo mucho territorio que abarcar. Todo al nivel uno, lo cual es otra putada. Es que solamente por temas de crecimiento. Es que vamos a tardar 38 tornacos. Necesito crecimiento. Esto me da caballero. Por aquí no había nada de crecimiento. Creciendo más cuatro. Hombre, tal vez lo que puedo hacer son señores todo el rato. Coño, colegio, pues ya empezamos ya. Ya empezamos ya. Buenas, usuarios. ¿Qué dificultad estás en legendario? ¿Qué dificultad estás en legendario? Creo que un tiro no me va a minta esa mejor, creo yo. ¡Protector del rey! Mi fuerza y la sabiduría son tu. ¡Response de Lyon! Edificio 9. ¿No tiene aquí nadie, en serio? Pues yo creo que sí. Vamos a pegarle primero con esta gente, creo yo. Esto seguramente lo acabe... Tirando a la basura porque aquí no tengo murallas ni nada, ¿no? No, aquí no hay ni muros ni nada. Porque... Prefiero que conquiste Peifferdorf. Esto aquí... Es un sitio malísimo. Podría hacer también esto de aquí de miento para conseguir más dinero. Pero nunca está mal para conseguir dos turnos. Así que dale. Aunque también lo que me interesa es que este también vaya consiguiendo experiencias. Por aquí... ¿Y no por el cutánica ha empezado en serio? Tengo la mierda del agua, tío. ¿Por qué? Pensaba que eso no lo tenía. La campaña... Lo que pasa es que como estoy jugando en el mod de inicio aleatorio... Pues todo está trastocado. Lo que no me gusta es la mecánica de esta del agua, tío. Me parece una puticia mierda. Eso tendría que estar solamente en desierto, no en cualquier lado. ¡Suscríbete! Ni idea El de mata a cinco señores, al temprano se hace rápido, así que tampoco es tan malo Y en el que tenemos cerca un conde, pero es Manfred, así que tampoco es que sea muy fácil Vamos a hacer este, vamos a sacar el valor Esto de aquí Si quieres un misterioso que provocaría, dejaste Y lo mismo, este de acá El forest seguro que se ha cambiado Y esto no puedo hacerlo ya ¿Dónde está? ¿Qué tenemos con ella? Con ella tenemos un rasgo muy cheto Que era... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está bien ese rasgo, por cierto Ah, pero se hacía solamente cuando se han comprado el cuerpo Mierda Aunque está muy bien de un modo Hay un rasgo chetillo Que no me acuerdo ¿Dónde está? Este... Este está muy roto este rasgo Cualquier si donde estemos, fijaos lo que nos quita Tipo de construcción, es a la mitad Capacidad y ejecutamiento más dos, que bueno, eso da igual Y con esa construcción el 25% del edificio Por la putísima cara, ¿eh? Este es uno de los rasgos de construcción más chetos que hay O sea, es que no tiene sentido que, por ejemplo Un energotexto sea muchísimo peor Que ella O... No sé, es que... Un ingeniero nano, ¿no? O algo de eso Pero es que ella tiene esto Y esto nos va a salir de putísima madre Va a ser claro que esto se consigue Pfff, al nivel 9 el problema Entonces Habrá que... Reventar peñita por acá Y el problema es que no puedo saquear Porque si saqueo la asamblea No puedo ser tan malidad a conquistarla Quiero que tengamos rebeldes Para que suede de nivel El nivel La canopía se abre en nosotros A ver, vamos ya bien con los otros petonios que tenemos aquí al lado Armada en fe... La señora te da una pasión segura Yo no soy churro O quizás no ¿Sabes quién soy? Bienvenido a Bretonnia fair Ahora es la hora de unir ¿Sí? Supongo que así Honorable before glory Valiant Lord Lord de Bretonnia Este sigue... Este sigue... Este sigue... Este sigue... Este sigue... Este sigue... Esto sigue... Este sigue en, este sigue en un sitio cojonudo, la verdad Escuché que nos llamamos al puto culo, así que nada ¿Sí? Está bien, ¡sí! ¡Es difícil! ¡Sí! ¡El rey de reyes! ¡Tribal Furi! Y aquí ha empezado Kemmler ¡Uuuuh! Pero es que esto es una putada ¿Por qué no puedo dar una mierda? Aquí está Hexoal Que es Hexoal Aquí le va a... ¡Hostia! Puedo comenzar con el Clan Fester O sea, me está diciendo que el Clan Fester está aquí arriba Aquí seguro donde está el Clan Fester, segurísimo ¿Y el objetivo de la campaña cuál es? ¡Da igual el objetivo! O sea, la canción de la campaña es hacer esto Básicamente Compre, no me he caído yo en eso ¡Esperate! ¿Que tengo otro toito también? ¡Ah no, coño! Que... Wisenburgo Wisenburgo Y Liones Tienen el mismo puto color, tío O sea... Rapans Los Caballos de Liones Y... ¡Ah, claro! Liones Vale, tiene sentido que tenga el mismo color, ¿vale? Vale, vale Tiene muchísimo sentido Pero aún así... ¡Putea! Deberían tener algo En el mapa Que las fronteras estuvieran de otro color, tío Porque es que si no es un coñazo, tío Bueno, pues nada Eh... Pasamos uno ¡No! 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 Deberías todos los caballeros de Cenocopio del agua cada vez que entran en el ensambio Guarnición a tu fuerza para brindar la inmunidad a las desgaste en el desierto Ojo! Desierto durante 5 turnos Contrato dentro de la provincia, ok ¡Folbritonia! Ella parece que no tenemos la mecánica del agua Pero este tío sí tenemos la mecánica del agua Protector del reino Ah, pero será cuando... Está en la... A ver... No me lo creo Mi reputación precede a mí ¡Aigo Cedar! Los voces me han cambiado... ¡Piloso! Tienen siete tropas aquí, ya sabemos ya que no hemos podido verlo ni de coña, porque tienen cinco más siete, doce. No tenemos once. Aunque tenemos caballeros, es cierto, ¿eh? Y estos dos, pero aún así... Aún así, la cosa está complicada a todos modos, ¿eh? ¿Quién está por acá? No se sabe. Vamos a mirar que tienen. ¡Hostia, que está aquí tú Úrsula! ¡Hostia! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Humos Huif yellow Duurzu es un bicharrago que te cagas. Nada, me mata, me mata, ya claro, me encantaban matar a los fósiliar m Rohans, pero... Está un pelín complicadete en verdad, ¿eh? Si le digo alguna antoscha. Hombre, lo que podemos hacer es reclutar aquí ahora mismo. Hora también, ¿eh? Por el propósito Por la Bittonia, por la señora Tenemos que irnos a la Bittonia Podemos 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 escuchar Arqueta en la fe Mi fuerza y sabiduría son tuyas Podemos irnos a la Bittonia ¿Doscientos dos? Pero vamos a ver ¿Que cojones es esto? ¿Será por el inicio de la campaña? Y aquí está ¿Qué? ¿Que mierda es esto? Se ha dado el mod, digo yo Pero... Pero la hostia Si hoy si vas a durar 8 horas En algún momento te voy a ir de una batalla importante Te rendirás Hombre, si pierdo la campaña la reinicio Pero no, si hoy si va a durar 8 horas Bueno, lo que podemos seguir haciendo es reclutar más caballeros O más héroes, mejor dicho Una bebida me interesa y va a curar a esta gente Melancólica, no me interesa Esta es una puticia mierda Pero no tengo más remedio Con salida de conocimiento Con salida de conocimiento Pero es que otra vez Madre de gaste, lo cual me hace más gracia eso Ay, estoy encargado con a alguien ¿Estoy en caro con a alguien? No me he fijado Los barrios seguramente han cambiado. Habla ahora, entonces, ¡vamos! Los barrios seguramente no están tan tranquilamente. Así que... Esta gente lo tenemos aquí. Por ahí no ven ninguno de estos dos, así que nada. ¡Sí! ¡Rehi! ¡Ahora, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Ahora, señora! ¡En nombre de la señora! ¡Prepárate! La señora está con vosotros. Nos hemos conocido antes. Nos hemos conocido antes. No, no está saliendo por. ¡A la lucha! ¡Por la señora! ¡Nosotros tenemos 180 de alcance! ¡Nosotros tenemos 160! ¡Va a ser risa esta batalla, eh! Por lo menos ni un puto bosque o algo es algo. ¡Lo menos que ellos tienen el terreno, como siempre! ¡Ahora, las batallas! ¡A la británica! ¡Ok! ¡Por qué se puede cruzar! ¡No! A mi me interesa que venga la otra... Esos ciento... Es la puta base de los dos que tenía alcance... que no voy a... Con Repance tenemos esto, que bueno, con todos esos arqueros puede ser útil. Encima que tiene caballo, también tenemos a Henry. Vamos a reventar a Durzu. ¡Vamos, hombre! ¡No tienes miedo! ¡Spear a un hombre en armas! ¡Spear a un hombre en armas! ¡Squear! ¿Qué ordenes? ¡Spear a un hombre en armas! ¡Pullman! ¡Squear! ¡Spear a un hombre en armas! ¡Vamos! ¡Pullman y punto! ¡No, hombre! No, pues pensaba que se irían para acá, pero bueno, perfecto. Madre mía, la puntería de esta gente nunca falla. No mato a tres. ¡Corre! ¡Corre! ¡Va a hacer footing! Joder, ese footing es maravilloso. ¡Bandito va! ¡Joder, hermano! Bueno, me hemos reventado cuatro. Mejor que nada, joder. ¿Estás dando saltos a las driades? ¿En serio? Es rarísimo que sea así, te lo juro. Henry, viento para acá. Tonya. ¿Se los ha bendecido? No, no se los ha bendecido. Si fuera el bendecido, se llegó al azul. Han reventado a once, ya está bien ya. ¡Vale, ustedes tenéis que reventar a esta gente y ustedes tenéis que ir para acá! ¡MV Media por el partido! ¡VenIDOS a la guerra! ¡Pierta después de la suelta de la suelta! ¡Sumbre! ¡Pierta después de la suelta! ¡Nos sabemos los pies! ¡Battle ready! ¡Redley, toma el diablo! ¿Aquí que tenemos? Llega de ahí para atrás. ¿Que crees? ¡Perozco! ¡Perozco! ¡Lo hará! ¡Lo hará! ¡La victoria es asegurada! ¡Perozco! ¡Llega de ahí! ¡Llega de ahí! ¡Date la orden! ¡Perozco! ¡Perozco la orden! ¿Qué madafaga? Tienen ahí los arborios, estos me están dando un por culé y que no voy a... La hostia, vaya hostia la he pegado ahí Bueno, ya sigue la caballería por ahí, no hay ningún problema Estos que vayan dando aquí golpe... ¿Qué estoy haciendo por acá? ¿Dónde son? Hostia, esta es la gente, ¿en serio? Guadurzu va a ser un hueso durísimo en roberto lo que estoy viendo Porque estamos haciendo una mierda aquí ¡Suscríbete a todos! ¡Muyendo un hueso! ¡Suscríbete! ¡Legendario paladino! ¡Legendario! ¡Suscríbete! 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 ¡Legendario paladino! ¡En mi envidia! No tengo. ¡Varith, perdón, me emenebuje! ¡Presenta del l limón! ¡ accomplishedadno! ¡Tran 2011! ¡Presenta del l limón! ¡QuispHisopa! ¡ を fr unfor! ¡Estamos listos! ¡Scríbete! ¡Far nuestra señora! ¡Sí! ¡A velocidad! ¡Battle ready! ¡Presa de la señora! ¡Fill el con los! ¡Holeman! ¡Ruun! ¡Ey, que hace ahí loca! ¡Report, milloneros! ¡Orderes! ¡Nos hemos hecho más! ¡All shall know my power! ¡Pristess of the Lady! ¡It is done! ¡Ya! ¡Cut that down! ¡Command me! ¡As order! ¡Attack! ¡Tove! ¡To my liege! ¡Ceptad! ¡To war! ¡Profites! ¡I call thee call! ¡Battle ready! ¡No, my friend! ¡Estoy listos para la batalla! ¡Pero el rey! ¡Luz! ¡Pero la señora! ¡Suscríbete! ¡Fuera! 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 ¡Divina fury! ¡Fuera! ¡Aquí está listo! ¡Pesante Bowman! Ahora que ven a esta gente ¡Repulse de Leones! ¡Aquí está listo! ¡Aquí está listo! ¡Aquí está listo! ¡Aquí está listo! ¡Vamos a curar a todo el mundo! ¡Por no a esta gente! ¡Eso es lo importante! ¡Aquí está listo! El árbol da por culo eh ¡Me cago en la hostia! He perdido lo mejor en el trebuchet ¡Pero bueno! No pasa nada No, no tengo más el árbol nada Son trebuchet no son los bendecidos Si es bendecido tendría que estar esto de cola azul No sé si era esto o esto de cola azul No me acuerdo cuál era ¡itten en la tarde! No diga ¡ Si, los perdí. A ver, que se va a hacer. Vaya mierda. Nuestros buenos y virtuosos hermanos puestos avanzados en insular el Firus. Me deberían quedar impresionados con nuestras acciones en el campo de batalla fuera de él. Y les gastaría unirse a nuestra causa. No tengo ni idea de donde están estas gentes, así que voy a decirles que no. Ojalá fueran estas gentes, si me interesaría. No hacer nada. Dejadlo estar. No hacer nada. Y un niño tiene tu fe. Vale, aquí que tenemos. Pues nada más dinero. Bueno, esto me da dinero, pero bueno, es que esto es mejor la verdad. Dinerico, por favor. Y lo bueno también es que tenemos para recrutar más alqueros. Así que... Sigamos recrutando alquerillos. Y ya tenemos que ir a la asamblea, que la asamblea no tienen absolutamente nada. Y ya tenemos que ir a la asamblea. 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 Es que vamos a ir a la asamblea. Vale, vamos a ver. Llegamos. Se nos conocíamos antes. Si se agira... ¿Donde a Echalla ha salido? ¡A la estudia! ¡Masi tanto tiempo! ¡Esto mismo! ¿Qué tal la noticia? He visto tu corazón. Estoy descado por aca, tocáete por ahi... Eh, puto párrabon. Estás andando por el culo como siempre. Señor de Bretonnia. Bienvenido a Bretonnia. ¡Imposible! Solo así. ¿Sabes quién es valiente? Bienvenido a Bretonnia. Muy bien. Ah, pues mira, 600 pagos de lujo. Eh, el lionel ya tenemos ya todo, así que nada. Los caballeros de lórigo. ¡Hostia! Están en Marimburgo. Pero están muy lejos, tío. Tampoco tengo... Pero sería buena idea de que estuvieran con ellos, la verdad. Uh, alto 600. Vamos a probar 1200. Vamos a hacer un pelín... Ya, ahí ha sido bastante... Vamos a probar con... ...1100. Nunca. Pues entonces con 1000. Vale, pues entonces con 900, si o si. Bien. Vale. ¿Quién más? ¿Cocique está en guerra con esto? Ah, no. Estaba. Ya no. La luna viene. Parece que es un buen territorio aquí. Y... Ah... Esto, va la noche. ¿Dónde? ¡Que tiene la K... No, no. Esto no es Hakenworld. Hakenworld lo tienen estos orcos... Vale, eso también es una buena opción. Día temprano lo tenemos aquí arriba. ¡Ok! Pues la gente puede estar aquí, la verdad. El todo mundo va a conquistar por acá lo tiene jodido ¿Quién tiene? Me gusta saber quién tiene esta Para acabar Cara a cara, bueno, a ver si sigamos viendo No, a la foto de Tauros en un sitio asqueroso, la verdad ¿Qué? Y esta gente, pues nada Por la cometa, a la guerra Tribes de Magana Ha sido muy juntos también los Norses, eh Están muy juntos los cabrones ¡Parte piña puede ser muy interesante reventarlo, porque ha que entro en un sitio también muy importante ¡Bua! Todavía sale en un sitito Esto es nada Bueno, más, son dos turnos Ahora que ahora todo, o sea, tenemos la para hacer mejor a las provincias Y ahora también los Condes Esto va a ser puñetero, gente No hay nada de verdad en lo que querías decir, así que ¡Parte! ¡Parte atención a esta gente, tampoco me iría tan mal ahora mismo! Influencia vampírica Nunca había visto eso ¡Parte por culo! Ya he pasado tanto dinero ¡La señora me llama! ¡Holy shit! ¡Vaya mierda de la generación! Vale, por aquí vamos a ver a Averheim Me cuesta poquillo Por aquí Stingard Me cuesta poquillo Y por aquí Null Que también cuesta poquillo Hostia, me parece a mí que Parabon... Ah, no, Wysenburg está aquí, vale, vale, vale Tu venida fue revelada Yo veo mi camino Lo que pasa es que no sé si dejar a esta gente aquí, eh Me gustaría que quitar el señor ¿Por qué no fui a un pedazo a este tío aquí? Me fui a la defensa, la verdad Mi reputación procede ¡Los días! ¡Ahora! ¡Lleguen! ¡Ahora! 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 Hostia, casi he perdido a esta gente ¡Me han ganado la hostia! ¡Ahora! Por sacarnos... O sea, por arrasarnos ¡Berrit! ¡Ahora! ¡Muena el árbol! ¡Ahora! Estoy dispuesta ¿Cuál es tu propósito? ¡Anda! ¡Mira quién tenemos acá! ¡Aguerrantes de Sagan! ¡Uff! ¡Claro! ¡Están ganando con medio mundo! Bienvenidos a Fair Bretonnia. Ahora es la hora de la noche. ¿Sí? No, aquí no fue mirada de Sopreco. Sí, ponlo en las murallas si no lo tiene. El problema es que tiene un orden público nefasto, ¿no? Lo siguiente. Prejuicio del Comerante de los Caballeros del... ¡La hostia! Pues... lo deseado es que no sea tan poco mala idea, porque tenemos un menos de 80, así que... No sea tan mala idea, la verdad. Pide mientras a este que recuta aquí los dos arqueros. ¿Es tiempo? Tenemos aquí Devoto de la Diosa, Ingreso de la Granja, Recrutamiento... Pff, yo diría que Control, porque aquí no me gusta ninguno. Después mejor si me ha enseñado. ¿Qué hace falta a ti, Henry? ¡Defensa! Protector del Realme. Pero lo que digo, el problema es que tenemos aquí un orden público nefasto, no es lo siguiente. Corrupción Amplica 101, no entiendo yo esto, lo juro. ¡Ah, amigo! Aquí tenemos a este cabroncete. Que también nos llevamos como el culo, por lo que estoy viendo. Vamos a autónomo y a ver qué hago. Vale, seguir diciendo que somos más cuatro, porque no va a ser útil. Seguro diciendo que somos más cuatro, porque no va a ser útil. Vale. Necesitamos más. Estoy haciendo más bien, dale. Está en su momento ahora saqueando castillo, lo que pasa es que no llego con repans, que putada. Ah, pues sí que llego al fuerte. Sí que llego. Vale, tú vente acá. Por ahora, sí. No me has reforzado, no me enfine un pelo. ¿Sí? Devotea de la señora. Sorcería. He visto tu corazón. Mi fuerza y sabiduría son tus. Mi reputación me precede. Podría regalarle a esta gente, como he dicho. Valiante Lord. ¿Sabes quién es ahora antes de la gloria? Protector del mundo. Todo depende de esta gente si va a querer confederarse. Dicen que sí. Bueno, que sí, que estáis ahí, pero... Estamos muy interesados en conquistar este territorio y no puede tener este territorio de acá. ¿Esto de quién es? De la flota del terror. Hombre, tampoco se está mal de conquistar esta parte de acá, eh. Pero ya no estábamos perdiendo demasiado. Y no tendríamos aún sitio decente. Recordemos que esto es tan legendario, eh. Este de aquí no está solo un desgaste de mierda, lo cual me hace mucha gracia, eh. Como siempre. Y en Null podríamos reclutar a otro tío, la verdad. Que de maga no me gusta ninguno, tío. Bueno, esto es algo que tenemos cuando ya... O sea, que la cosa está tan pelín chunga. ¿Cómo tiene Katea a todo esto? Si que tiene solamente uno. Tiene dos. Amigo, también tiene este de aquí. No, Katea no está atacando a este hombre. Creo que son los... Los Chilu, tío, soy segurísimo. Puta el terror. Lo cual es una putada, porque también está esta gente aquí. Mmm... No tiene guarnicia ampliada. Creo. Me parece que si tienes un peligro de la antigua. Mi capacidad de cruzarlo, porque... ¿Para lograr este sitio? Bueno, camisetas. Sobre las clases. Dos, dos, cuatro, más tres... Tres, seis, seis... Cuatro, diez. No, tiene todo el nivel dos, pero no lo tiene... Vamos a viajarnos. Buenas, Lord. Amigo, alamedicado. ¿Sabe quién soy? Caliario. Lorde de Bretonnia, bienvenido a Bretonnia. Ahora es el turno. Vamos ahora, tío. Ya se han ido todos a Averheim, tío. ¡Muy, muy, muéllate! ¡Muy, muéllate! ¿Tu behest? Armada en la fecha. No hay nadie. ¡Rapance! ¿Vale? Mi fuerza y sabiduría son tuyas. En la señora. Nos hemos conocido antes. Mejor Rapance que esté dentro de la ciudad. A ver si le generamos. ¿Puedo seguirme cuando regresan? Lo vamos a hacer. Creo que es nada más, ¿no? No. Pero si hemos pasado tonto. Si, lo que decían, nos tiró a conquistar toda esa parte de ahí. La verdad es que nos tiró a empezar un sitio de putísima madre para él, la verdad. que nos tiró a la rata. Se ha quedado de la rata, pues podríamos ir por la rata. Sería un coñazo, iba a ser un coñazo. Vale, va a ser que no me voy a ir por la rata. Pase. Que no me voy a ir por la rata. Por ahora. A ver... Con el otro mejor no porque hay sido un molino. Pero en todos los edificios principales... ...está que estamos tamimo mejorando en el steingard. Y por aqui tambien. ¡Shit! No, porque tengo que ir por el culo. Ah, no llegamos. Para Bretonnia, para la Lady. Lord. ¡Llevar a la Lola! ¡Llevar a la Lola! ¡Llevar a la Lola! Con la Lola de la Lola. ¿Que es tu destino? Lord. ¡Viva victoria! ¡Llevar a la Lola! Muy bien, voy. La Lola me llama. Ni de putisima coña. Lo que pasa es que le hemos puesto bandeja a este tipo al ataque por aca. Tres turnos, ni de coña se hace esto en tres turnos. No es otro señor. Mi fuerza y la sabiduría es tu. No, eso no. Es que en los botales es que el tío no tiene ningun edificio que me interese. Ningun edificio que me interese, mejor dicho. Rundburg y Flensburg. Seguramente los arrasé. Bueno, Burbat. No sé, no sé, ya veré. También podría ir por los de Cavern, pero ya... Seguramente que se pide para atrás lo que sea, y esto tampoco me interesa. Y tener dos enemigos aquí ahora mismo no es buena idea. No voy a mover. Ya tengo que mover. Entonces nada. Pasamos turno. Ya tengo que mover. Pues nada. Pasamos turno. Ya tengo que mover, entonces nada. Pasamos turno. No es que esta mal el sitio, pero he empezado un sitio muy jodido Porque ahora todo el mundo nos va a atacar Absolutamente todo el mundo No tengo apenas aliados por aqui cerca Voy a ser los rebeldes de los Mira tengo aqui encima Esta gente tambien Estamos jodidos como estoy viendo Liderazgo Liderazgo La verdad porque es para todo el mundo ¿Sabes quien soy? Mi fuerza y sabiduría son tus ¡Sí! ¡Ladio! Devotea de la señora ¿Dónde está que tiene? Venga este tiro es el que estaba por aca ¡Ladio! 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 No tengo dinero. Necesitamos conseguir dinero. Claro, esto me interesaba. A mi se me interesaba lo que suceda aquí. Aquí no puedo hacer ningún de esto. Aquí tampoco. Aquí entonces vamos a hacer esto. Buenas, ya me ha pasado el turno. Buenas, Mercroid. Aquí. Todo renega de Arkham. A la mismo. Esto creo que no voy a ir ni mejorarlo. Voy a dejarlo de mientras. Lo que siga mejora es esto de aquí. Aquí tenemos muros para contener todo lo que venga para acá. Este tío aquí no es que no me gusta nada, tío. No me gusta nada. Como veis estamos invadidos por todos lados. La señora me llama. ¡Tiene posiciones! Valiante, señor. La gloria se espera. ¡Sí! ¡Para Bretonnia! ¡Para la señora! La fortuna te favorece. Te veo. Como te ordenas. ¡Suscríbete! ¡Sus listos! Un año antes de la gloria. ¡Ya, te olviden! ¡Ya claro! ¡Suscríbete! ¿Por qué, por ahora? Ya. ¡Hostia, rebeldes! ¿Cómo están los muros? ¿Esto qué es? ¿Qué es el gutamiento? Ya tanto iría. Vamos con esto. Ah, ahora tenemos la buenicia ampliada ya. ¡Uuuu! ¡Uuuu yeah! De lujo. Ah, es mucha mierda, por desgracia, ¿no? Pero, muchísima mierda, es lo que doy cuenta. Y contra esto, la verdad, ya no me preocupa nada. Pues, ¿podríamos quitar ya a esta gente de aquí ya? De mientras, porque ya es tontería tenerlo. Porque esta gente que les queda de... Han tenido una rebelión. Descontento de que no sea rebelión. ¡Presed! Manimburgo, ¿tú cómo estás con esta gente? ¿Dónde estás? No te veo, por lo que estoy viendo. Lo cual, no tiene sentido. ¿Dónde están los vampiros? Vamos a estar en cargo de Manimburgo, ya decía yo. No me he dicho de una espada. De la espada, a ver que vea. Si le quiere, pues nada, que le den por el culo la espada. ¿Sabes quién soy? ¡De Leon! Necesitamos ahorrar dinero, gente, así que... Bueno, es que... No, vamos a dejarlo. Porque, por ejemplo, aquí no puedo hacer nada. Aquí ya está a la altura. Esto aquí no puedo hacer nada más. Así que podemos quitar esto por... Por crecimiento. No, pero es tontería. Entonces, tú, no, esto crece. Tontería. Así que vamos con... Con este de aquí. Y por acá, este de crecimiento, alguno mejor... Es que esta es la posición de 5% muy poco. Sí, prefiero que este así. ¡Ah, sí! Tu llegada fue foretoldo. Lo veo mucho. ¡Response de Leon! ¡Sorciere! 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 ¡Bienvenido a Faire Bretonnia! ¡Me insultas! ¡Apocadre! ¡Apocadre! ¡Chico, chico! ¡Muy no! ¡Y, por ejemplo... ¡Sorciere! ¡Sorciere! ¡FaireGs ¡Sorciere! 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 ¿Han pasado los vampiros? No me la cuento, tío. Nada, si ese tiene que estar ahí por cojones. Va a ser que se me hacía la hostia, vamos a hacer algo si es que o me reduzca el mantenimiento o me de 2% de la granja. Me interesa eso. También necesitamos economía a tope. ¿Esto si puedo sacarlo? Oh, esto lo han tomado los rebeldes. Lo que pasa es que esto tampoco voy a tomarlo yo. Hasta que no tenga acidad tocha me hayáis tonterías. Que asamblea no hay que mejorarla. Nos hemos conocido antes. ¿Que es tu propósito? ¡Todo por la señora! Pero... Aunque bueno, esta gente... Claro, aquí este poder cuta de unidades, mía. Aquí las rebeldes pueden ser ahí tochas, seguramente. Eso sí puede ser un problema. Pues nada, hay que seguir reuniendo money. Porque quiero que Averheim... ¿Esto cuánto cuesta? 2.887. ¡Guardiente! Esto fuera. Yo creo que también este tío ya también está a la altura fuera. Ahora mismo no me interesa. Eh... Porque en siguiente turno... Sí. Y aún así, no vamos a tener para mejorarlo. Necesito que este tío exista ahí, por cojones. Este de acá. Quiero que... Se defiende contra los no muertos. Porque aquí vamos a tener un montísimo montón de no muertos aquí. Es que yo tengo ya al trigo, cabrones. Increíble. Sí. Hmm... Casi los amperinos han perdido contra esta gente. Eh... Maximilies. ¿Qué? ¡Saca a la Silvania, la hostia! Pues nada, un enemigo de tu achameno. ¿Tú donde estáis? Aquí arriba. No es un mal sitio, ¿eh? Ah, está claro, esto sería naranja. Esto nos costaría ahora mismo un montón de cosas. Que no me interesa ahora mismo... ...tener. Esto por si bien está ejecutando un buen ejército, y eso me está preocupando, ¿eh? ¡Noble! ¡No! He visto tu corazón. ¡Tribes, gather! Corte de Maya, armadura y defensa. ¡Yep! Bueno, ahora sí que ha pasado el turno. Todo lo que viene fue anunciado. Cada día acaba de fuerte overstrike. No sé si ha palmado, no lo he visto. No, no ha palmado. No, no ha palmado. Creo que lo suyo sería que el UNED estuviera ya al 10. Para que todo lo difícil me costaran baratillo. Eso sería lo suyo. Vamos con esto... Basis, es que...? A mi fuera de auto... Siete, más siete, 14, más tres, 17. El caso era donde siempre. No tengo ni idea. Eso sí que no tengo ni idea. Espero que sí. Espero que no estamos jodidos. Mis pasos son guiados. Profite. ¡Tengo posiciones! Estoy listo. Serví a la señora. A ver por aquí... Esto va a tratar de hacer 4 turnos. Así que vamos a tratar también de crecimiento. Pasamos turno. Ahora se cuenta de llegar el molino. Para hacer mejores arqueros. Y que salga con más economía aquí. ¡Hostia! ¡Brecorum! ¡Luan Leoncoch! ¿Qué hay? Por cierto, como siempre, los mods... Lo tengo... O sea, todos los mods que utilizo... Bueno, claro, los de la historia no los tengo en el Discord. Lo tengo que poner. ¿Qué más? Voy a decir algo que no me acuerdo. ¡Ah! Y tengo todas las campañas hechas con Bretonnia. Sé que alguien puso un comentario en el anterior de YouTube que dijo... ¿Por qué no hacer con Luan Leoncor? Aparte que todo el mundo eligió jugar con Rapance. Si tengo todo el mundo... O sea, tengo todas las campañas hechas con Bretonnia, ¿vale? Tanto con Luan Leoncor... Luan Leoncor es... Se llama Bretonnia, no se llama Luan Leoncor. Es que, antiguamente, se llama Bretonnia. Corune. Eh... Mímides. Que bien. Tampoco quiero un pacto de navegación conmigo, así que den por culo. ¡Aaah! Se me ha puesto número 5. Bueno, que se quede ahí, no pasa nada. El canopio se abre en la tierra. Prefiero ahorrar el dinero porque tenemos que mejorar aquí tanto esto... Igual a un muro... Como... Hacer molino, que el molino no sé cuánto cuesta aquí. Molinete... Lo tenemos acá. Ah, cuesta 500 nada más. Pero bueno, el muro ya cuesta cariño. Pero lo que sí, cuando esto sea el 3, ya sí podemos pandinar más o menos decentemente bien. Eh... Seguramente los siguientes van a ser los Scaven. Bueno, pues solo con arquero no sé si es buena idea. Claro, los Scaven tenemos que reventarlos, si o sí. Pero bueno, por lo menos vamos a tener eso ya controlado. Eso me gustaría tenerlo controlado. Eh... Es que con Averheim podemos controlarlo decentemente bien. No, ¿es 98? ¿Dónde? Aquí. Sí. A ver. También puedo mejorar Null. Puff... Tal vez no quiero mejorar Null. Quiero... Eh... Seguir mejorando a Averheim. Hago esto por el agua, eh. Por si alguien se lo pregunta. Vale. No hay que hacer la rebelión de acá. Porque quiero saber si en Null será la rebelión Tocha, ¿no? Uff... Imperiales. No me acuerdo de hecho. No me acuerdo de hecho. A ver qué tienen. Qué miedo me da verlo. Qué miedo me da verlo. Esto es un maldito. Abandonen a tus viejos maestros. ¡Con propósito! Los venidos. Los venidos. Los venidos. No me acuerdo de eso, gente. Os lo juro. Te gusta rotísimo, ¿verdad? Esta victoria es solo un paso. Sí. Sí, listo. Eh... Menos nueve. Menos siete. Vale. Sigamos algo con economía, lo que sea. A ver qué trama acá. Ingreso de las granjas. Ingreso de las granjas. Esto de Daba. Marcos dentro de los campesinos. Ingreso de las granjas. Cote con estructura. Me interesa. Mantimiento de la infantería. También me interesa. Los dos. Pero estos son muchos turnos. Sigamos mejor con esto de aquí. A ver Jaime. Vale. Esto me va a cambiarlo ahora por esto. Aquí vamos a dar presencia aspiradora. Porque sale con qué matan a esta gente. Me da a mí que va a caer con todo ahí. Y aquí podría hacer esto. Pero cuesta 1500 pavos. Y como he dicho. En dos turnos vamos a mejorar esto. Quiero hacer tanto el muro ya. Que me costará 4500. Como los otros que me costará 450. O sea, serán 5000. No me llega. Lo que hiciera aquí el muro. Así que se queda de la panza ahí. Lo que hiciste... Lo que hiciste. Voy a hacer mi día con tu presente. Registro un asentamiento en ruinas, ok. Vale, Averheim, vamos a mejorar los muros, como dije. Aquí vamos a hacer molinete. Y me hubiera encantado en Crestan hacer esto, pero por desgracia no me llega el dinero. Vale, todo ha sido de level también. Vamos a darle a justiciar. Creo que mejor esta gente va a nadie por estos tíos, no me extrañaría. Ojalá, ojalá. Casi más divertido que yo, no me puedo quejar. Por nada dinero lo podemos haber hecho, la verdad. Pero necesito más rebeldes. ¿Qué tenemos aquí? ¿Puedo darle algo a ella? Control, ¿qué tenemos aquí con este hombre y con este hombre? Bueno, esta mujer, lo he dicho. Para Bretonnia, ¡para la señora! Vale, eso sí me interesa que lo tenga ella, por qué no. Esta lleva a tardar en salir rebelde, así que vamos por aquí afuera. ¡Suscríbete! 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 ¡Imposible! ¡Eso es imposible ahora! ¡Suscríbete! 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 ¡Ayuda a esto ya! No. Al final por aquí no hay nadie de los rebeldes, lo cual es una putada. Pero bueno, aberdeja en ya. Yo creo que con esta defensa, a ver que vea. tenemos también un tío, tenemos más caballos, tenemos en total 7 y 7, 14, más 4, 18 después por aquí con esto tenemos los muros mejorados, que no sé qué me dará a verlo, mirad, tenemos aquí esto, trebuchet, vale en cambio el número de armas es por peregrinos ok, los lanceros por lanceros con escudo, luego está bien y los arqueros siguen siendo lo mismo, ya tampoco se dan mal la guarnición con esto ahora hay que esperar a que se mejore Crestan, de mientras Rapans, que salga por acá el problema es que aquí pueden venir también de aquí a acá muy fácilmente la hostia, todos son lanzadores de hachas solamente no los revienten, pero bueno es lo que hay me voy a tener que estar en Crestan esperando a que se mejore todo y listo esto es lo malo que ok, iba a decir que esto lo malo ha sido perderlo es que voy a tener menos 2 de campesino y eso la putada es que será que los campos pues se trabajen menos y pierde dinero, lo cual es una putada, pero sería lo que también habría me encanta que vayan a otra gente que no sea por mí claro que sí campeón vamos a mejorar esto, que nos dará mucho más dinero y lo siguiente después sería hacer caballería aquí, lógicamente me gustaría hacer esto, claro quiero tener a alguien de esta gente unos caballos de grima interesante, pero la cúpida sería unos caballos de ripolifo real, esos serían los mejores lo bueno es que atacan donde quieren, sí bueno la asamblea va a tener rebelión vamos para acá vamos a probar si la rebelión no ataca a la asamblea yo creo que sí va a atacar la asamblea igualmente esa es la putada no, nada, queda ahí y listo me interesa que se haga rebelión aquí por ejemplo, porque también tenemos que atacar ya después de ir a ella que vaya de aquí a aquí —¡Esto está bien! —¡Esto está muy bien! No me da tanto el coñazo, pero bueno, si acuerdos, me lo den... No me da tanto por culo a mi... —¡Sos verdadero para venir por la señora de la constitución tevebra angesada! Claro que si campeón, trato de paz, es alto, es alto, me va a dar dinero, que estoy un pelin tiesillo A ver 300 ya es alto, vamos a probar con 500 y sigue siendo alto Sí, 700 Ya sé cuántas serán moderados, sí vamos a ver 700 Prefiero la defensa la verdad Después podemos mejorar esto de aquí Llegamos a la mitad de 150, vale Creo que ya puedo quitarme a este hombre de acá Si estos rebelde no dan por culo Pues acá se lo he dejado aquí, vale Por si locemos acá La asamblea, no me interesa ahora mismo que la asamblea ¡Para Britonia, para las mujeres! Ve estos eventos positivos. Recordad los eventos de Noroska me hacen llorar. ¡Tela, tío! ¡Tela! Casi todos son positivos, ¿eh? Bueno, por ahora no he visto ninguno negativo. ¡Qué flipante! Mira, hablando de eventos negativos. Pero bueno, tampoco es tan tocho como los de Noroska. Costos de construcción para el estado de Toniano y zona de Pasto. ¿Cuál es la zona de Pasto? Ah, me imagino que es el edificio especial, digo yo. Pero de todo modo que mira. Granja, campos, finca. Creo que sí que es el edificio especial. Pues lo del estado no me interesa. Porque este edificio es súper importante. Aunque también, si pudiera ir por más economía que sería esto de aquí, pues sería la puta hostia. Porque también me cuesta mandar el mantenimiento a la infantería, así que vamos con este de acá. Vamos con esto por acá y seguimos ahorrando dinero porque... En el siguiente unit tenemos ya murallas, lo cual puedo irme de aquí y hacer encima aquí algo más. ¿Qué puedo hacer en Gretzan? Hombre, esto también me interesa hacerlo. Sí o sí, porque también me ganamos más dinero. Hay más crecimiento por todos lados. La verdad es que sí, que esto me interesa también hacerlo en todos lados. Aunque tenemos cerámica aquí, algo que estoy fijando. Y las cerámicas para comerciar tampoco están mal. Esto me interesa cerámica. Sé que no puedo comerciar con nadie. Pero tampoco... Es que... ¿Vale la pena hacer cerámica? Vale, no, esto no quería. ¿Vale la pena hacer cerámica? Porque el tema es que... Coño. Bueno, ya que estamos aquí. No, no, antes de ver... Las leyes de la chivalry demandan... No. Bueno, esto cuando hagamos, como he dicho, las de esto no hay ningún problema. Eh... ¿Vale la pena hacer cerámica? Porque si no comercio con nadie es tontería. Y esto pues, como he dicho, me da un 50% de ingreso de la granja. En la región local. Que es aquí. Y esto me da como... ¿Cuánto esto con el control máximo? 600 por... Serian 300 pavos más, básicamente. Y esto además me da crecimiento en todas las provincias adyacentes. Crecimiento también en la ciudad. Que me interesa mejorar Aperheim. Yo lo que sí, que mejor esto antes que esto. La hechicela vida no parece que sube desgaste por el agua, porque está en la ciudad. Si está dentro de la ciudad no sube desgaste. ¡En la señora! ¿Qué es su nombre? Vale. Esto ahora mismo está bien. Crecimiento, como he dicho, en el siguiente turno. Mejoramos todo esto, así que nada, seguimos pasando turno. Venga, tú ponte... Bueno, lo que sí vamos a hacer es lo siguiente. Tú, quítate de aquí. Tu un coño hace lo que a dos por tres, pero es lo que hay que hacer. Vale. Y después no sé si mejora la asamblea o Steingard, la verdad. Cuando se egresa el Trial 3. Porque como tiene la muralla, creo que no hace falta que estemos ahí ya. Creo que la asamblea, porque está esta gente aquí y que esta se vaya a Steingard. Emboscado descubierto, pero te he hecho un tío, ¿dónde está? Que es lo suya. Que tiene putos paradigmas, bárbaras, me cago en la ostia. Tengo que elegir entre uno u otro Si tengo que elegir Prefiero la asamblea La verdad Porque es una ciudad misma Y podemos hacer y cosilla Y aquí podemos hacer orden público Después Que es más fácil mantener Hacer esto aquí Bueno, solo es más T de control Tampoco es mucho No, no, aunque sea una ciudad de 8 Más o menos puede existir bien tranquilamente Pero esto de diferencia Es que me daba un escudo nada más Así que puedo dejarlo así nada más La verdad No hay ningún problema Pues esto vamos a hacer Crecimiento Creo que más que crecimiento Pero falta ser impositiva ahora mismo Mejor el dinero ¿Sí? Spellcaster Mi visita es tuya La señora me protege Me protege Me requiero Tu todo Vamos a quedarnos aquí Vamos a mejorar creo yo Stengar Porque es donde está aquí ella Así que vamos con esto Me encuentra más caro lógicamente Esto está bien aquí Así que nada pasamos tú No Pero cuando llegue a nivel 3 Ya sabéis que todas las ciudades de Bretonina Tienen murallas Así que No que sea ningún problema Ya cuando conquiste más territorio Pues seguramente quite las guarniciones Estas De Más que nada de las ciudades pequeñas De las ciudades tosias No quiero Pero todo lo que sea fronteriza Si va a tener guarnición Mestra Y aquí Vamos a hacer esto Y me piro Porque en 3 turnos Y en 2 turnos Yo creo que esto no va a haber rebelión Aquí ni de coña Así que Bueno claro Espérate No puedo pirar Porque estás descargando No te hace aquí aún Quédate aquí tú Vale Ya tiene ya difícil De dar Carga tiene de sobra Hoja letal Tampoco sea tan mala idea La verdad Así que vamos con la hoja letal Vamos a dar un primo De orden público En cuanto Pasen 2 turnos Me piro de acá Por aquí la guarnición Como he dicho Es que Fijaros Las guarniciones bretonianas Son la putísima hostia Las ciudades pequeñas Como he dicho Mucha mirecilla Pero Mejor que tener Mucha mirecilla Que sea decente Bueno decente Ya me entendéis Que sirva para Que sea las murallas Para reventar también Y todo eso Que tener Yo que sé 4 niñas de caballería Que me hace muchísima gracia Que en Bretonia Una facción Que esté Muy enfocada A la caballería La guarnición Es la putísima hostia Y a otras facciones Como por ejemplo Que se Que otra facción Tiene mucha caballería De gente Los elfos Los altos elfos Tiene mucha caballería Las facciones O sea La guarnición es pequeña Muchísima Y No sé Y alguna más No 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 me ha claro la misma Pero joder Es la putísima hostia Eso Yo me voy a la asamblea Todo lo que podamos Y después Tengo que pensar Muy bien Por quien tengo que ir Porque ya con la guarnición Estocha No creo que tengamos Ningún problema Con Con los rebeldes Nos tiro al principio Puede darme bastante Por culo En verdad Así Si lo podemos reventar Sería la puta hostia Con quizás que ha sido Temple El juego fuerte Y todo esto También al principio Nos vendiera el carajo También Cuarentena Vaya hombre Esto no lo quiero Ni de coña Buf Mira Un elemento malo Ya De cojones A ver Tenemos Crecimiento Tenemos bastante Más que no Por los molinos Todo eso Pero Es que esto No puedo hacerlo Ni de coña Es que perdería Un montón de dinero Se dice crecimiento La hostia Pero bueno Esto no es tan malo Vamos a mejorar Esto de acá Esto es normal Ya Yo creo que la pan Se puede ir de aquí Ya Porque ya Como he dicho En dos turnos Se está construido Ya Así que Que se vaya de aquí Mientras ¡Voy! ¡En la señora! ¡No es la leyenda! ¡Por justicia! Vale Esta gente sigue sacando Aquí lo que además Muchísimas gracias Vale Después Nada Ahora vamos a mejorar La asamblea Al tier 3 Y bueno Claro El problema es que No tenemos una mierda Crecimiento ahora mismo Joder Es turno Vale Podemos mejorar Aquí esto Pasemos turno Es que Ese evento Es una putada Necesito el dinero Entonces Una vez que también Tenía el puesto de recinto Maldita sea Dark leaves Dark leaves Eeeh Uff Pero es mucha corrupción del caos Tío Durante 5 turnos Que esos 3.000 pavos me interesa ahora mismo A ver Lo que he sido de los turnos En verdad Tampoco es que me interese mucho Vamos a ver Hacerlo He conseguido bastante dinero Recentemente Oh shit Se me olvidó de esto Vale Pues entonces Me voy a cambiar Joder Tengo aquí un montón de crecimiento Pero no lo he cambiado Vamos a cambiar Esto de aquí No voy a hacer aquí nada La asamblea Vale Ya tenemos Bastante ganando de crecimiento Perfecto Pero de aquí Y no puedo hacer ninguna mejora Así que nada Si va pasando No Hijo de puta Corune Me cago en todo Bueno Ha sido Lyonese No Parabon Pero joder Me cago en la puta Que turnos estamos Para que se ha confederado ya Bueno Estamos casi en el 30 ya Mientras no se confe de párramo Yo estoy contento Aquí no voy a hacer nada Bueno Lo que tiene que hacer Es una condición ampliada Pero cuesta 3000 pavos Y que no Vale 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 Por lo menos aquí Me vale bastante economía Aquí estamos menos 4 Lo de en público ya Vamos a quitar esta de acá Esperemos que la rebelión no me ataque con esta aquí dentro. Creo que vamos a ir después por unos tiros, cuando tengamos la sample anti-art test también. Empecemos por el fuerte, que esto me imagino que sea de excaven, segurísimo. Pero primero venimos por el castillo, mejor dicho. Si esto es excaven, pues es lo que hay. Castillo seguramente ya estaría al tier 3, eso espero. Tengo maquina, no me extrañaría. A ver que vea. Si, está al tier 3, así que hay que aprovechar ese momento. Vale, ya tenemos esto aquí, ya tendría que haberlo cambiado, pero bueno. Por aquí me interesaba esto, pero cuesta 1500 pavos. Prefiero que sean los rebeldes, creo yo. ¿Cuándo estamos aquí en la guarnición? Tenemos 7, más 3, 10, más unos 11. Yo creo que no van a atacar este turno. Si lo atacan, pues me voy a cagar en todo. Y acá, todo ha sido de level. Poner ya marcando el paso, eso sí. Vamos a ver que se lo reparte. 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 Perfecto, no me atacan lo que decía, para que suden ir el rapaz y la otra también, así que de lujo. Pues hoy tengo otras cosas, ah vale, porque tengo esto aquí, Kongo mucho por el follow, bienvenido al Wack. ¡Rápoles! Ve mucho, mi magia es tuya. ¡En el nombre de la señora! ¡En el nombre de la señora! ¡En el retorno de la ley, la señora me llama! ¡Perfecto! ¿Qué tenemos por acá? Reducción del precio de vigor, no me interesa. Un mojón de bota, la diosa. Y tú... Mata monstruos, de lujo. Que banto de la dama también me gustaría, pero bueno. La asamblea, vamos a mejorarla con las murallas y aquí también con esto. Y esto se va a quedar aquí ya, porque ya para que quiero que sea más nivel. Pues... Vamos rumbo a reventar... Bueno, es que claro, a mi me tengo que esperar mejorar esto. No voy a reventar aún, que coño. ¿Tiene la condición amplia por aquí? No, perfecto. El problema es que lo tengo atacante de asedio aún. Henry no sé cuándo tiene el pajarraco. La justicia es rápida y divina. ¡Para Bretonnia! ¡Para la señora! Me refiero. Tu llegada fue demostrada. ¡Aguardo! ¡Vamos! 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 Me olvido eso, mierda, tío. Gracias, Leonés. Pues sí, ha subido... Ha subido dos niveles de gratis, tío, sin el voto. Me cago en la hostia. ¡Soland! Eh... Hombre, creciendo me llega del carajo, pero no quiero control. Aquí vamos a mejorar esto, sí o sí. Tendría que ponerte un símbolo o algo. Algo que tenga lo de los votos, tío. Eh... Gano una batalla en la región clima céltico o selvático. ¡Nope! Eh... Gano una batalla en mar. ¡Nope! Y... Y... Hombre bestia, los pies... Bueno, los pies verdes los tenemos al lado. Así que por lo mejor no es malidad darle esto. Hombre bestia ni de coña. Del mar estamos lejísimos. Y del sitio ni os cuento, ¿no? Así que creo que es este pie de verde. Solamente que se quede aquí... Un voto en blanco. ¿Esto cuánto cuesta? Tenemos 1200, ¿no? Y si en el segundo turno no podemos hacerlo. Me cago en todo. Pero es que esto no toma dinero, así que... Eso más secundario. El desierto del caos. Y también está en el quinto pino, también. Pero capaz que eso no cuente como desierto tampoco. En este juego quiero decir, ¿vale? ¿Debería? No, no lo cuente. Joder, macho. Me da igual, así que todo mismo. Absolutamente no. Bueno, como dije, aquí ya tenemos ya las murallas, así que tampoco me preocupa del todo. Además tenemos una guarnición muy decente, así que tampoco me preocupa del todo. Null, como dije, no puedo mejorarlo, así que nada. No pasa nada. Y no puedo decir nada. Que nada. ¿Desde cuando me han puesto una plaga? No puedo decir nada. Se trata de que si estamos en endangeredgenes, ¿pero cómo hay un precioso? ¿Vamos? ¡Aquí solo! Hostia puta los invasos de furaneo. Aquí vamos a jalar esto. Aquí ya que estamos también vamos a sacar a uno de los antiguos caballeros que tengo por acá. Fuerza al arma o defensa. Prefiero defensa que aguante. Más que nada para que suba nivel también. Y aquí voy a ir haciendo ataque a esta gente. Esta sigue al 3, lo cual es una putada. Me gustaría que subiera al 4. La cuestión es, ¿ataco con esta...? Da igual que con quien ataque, la verdad. Porque para que la panza por lo menos también se vaya... No, no puedes ganar la panza ahora mismo. Ella habla, yo escucho. Esto es una putada que te cagas. Vale, mientras la plaga no está aquí, yo estoy contento porque no hay desgaste de plaga. Y que tampoco aquí. Como hay aquí una plaga también me atarré. Bueno, eso hay que hacer ahora mismo con Leonés, la verdad. Porque solo tiene 2 de agua. Pues creo que vamos a ir poco a poco acá. Súbete aquí. Mi camino está claro. En el siguiente uno va a atacar ella. Y conquistaremos cada chico Tempelhof. Vale, por acá, ¿qué podemos hacer? Más economía, algo que necesitamos. Ingreso de la granja, cada uno de los torres... Uh, esto me interesa. Cuesta 14 turnaco hacer esto pero... Es la putísima hostia. Eh... La asamblea, eso ahí está bien. Y... Por aquí nada. Y por aquí eso también está bien. Porque... Bueno... Eventos y decreto, qué alegría. Ah, también estamos haciendo bastante crecimiento. Podemos... Sí, voy a dejar esto de miento para la investigación también. Y ahora somos turnos. O sea, hay que encontrarla. ¿Eso fue uno de la otra también? Oh, no, no, no. Ah... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. Se que hay una jeeta. Sí. No... ¿Ese me sigue sacando en serio? Es que ese mortero me puede dar mucho por culo la verdad Ese morterito me puede dar un pelín de por culo que te cagas Oh mierda Esto es una gran putada Porque a la revolución no tenemos tocado así que no me interesa ir para acá Es más, es que a lo mejor sería lo suyo que habrá entrar a las ratas Pero claro, las ratas con esto es una puticia mierda ¡Sí, listo! ¿Qué es tu behest? Mi señora llama ¿Es tiempo? ¡Rabbesos! Debería pasar a pasar ¡Ah, joder! ¡Ahhh! ¡Joder! Vamos a reventar a gente que si no ¡Dos morteros! ¡Wow! Esos dos morteros van a ponerlos en la vía tela La señora me llama Me sirvo a la señora He visto tu corazón ¡La señora está mirando! ¡Que se vayan a ponerlo! ¡Que se vayan a ponerlo! ¡A la flama! ¡Para Bretonia, para la señora! No, eso se lo va a quitar tuya. Vale, espíritu irrepimible. Y... Buscado de adversario. Vale, eso va a tener Henry parece a mi. Talisman ese. Con Rapunz tampoco le diría tan mal tener ese talisman. ¿Puedo asistir? Devotea de la señora. Se me ha ido la olla con esta. ¿Qué noticia? Tengo cinco mil pavos. En dos turnos se mejora. Pero el problema es que en cuatro turnos vamos a tener rebelión. No sirven a tiempo de mejorar las murallas. Creo que no. 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 por ahí. Vamos a quedarnos acá. Me cago en la puta, de verdad. Todo eso de los cojones. Esto por acá, que pena que nadie sube de nivel. Necesita también los sube de construir rápido y todo eso. Coma jodido que me van a quitar también ese campesino. También esto de aquí. Aquí has terminado tu trabajo, por ahora. ¿Eso ha sido lo mejor? Pues sería la decisión de una acción. Me importa un carajo. Vale, pero aquí si no vendría tan mala idea mejorarlo. Y más por aquí podemos tener bastante rebelde, así que vamos a mejorar esto. Y... que no sé si esto es orden público, en verdad. Aquí estamos orden público también por todos lados. No, aquí también vamos a hacer más molinete, para conseguir más castiguitos y todo eso. Esto está en construirse, o sea, en todos turnos está... ¿Cuánto necesito dinero? 4.320. Hombre, dos turnos lo ganamos, así que podemos mejorar también esto. Que esto lo necesito mejorar los C.O.C. también. Pagan por culo los héroes, porque tenemos aquí toda esta gente de acá. Y tenemos aquí a Linte Invernal, lógicamente, para dar por culo. Oh mía, te habéis estado aquí adentro, mierda. Bueno, no pasa nada. Yo ya había visto aqui de la lpreza, no. Vejo Tapa. ¡Están en guía! ¡Están en guía! ¡Lleza,isti! Pues, es que, vamos a mirar como están los escaben ahora Eso se me dio la olla Bueno, tengo muchos territorios, porque estoy viendo muchos territorios Sin... Oh mía, había mejorado también Null, no me acuerdo de eso Estos los escaben Ahora tengo muchos territorios, pero prefiero esperar la caballería No me acuerdo de que había mejorado Null Pues es que, ay, las murallas, tío Las murallas, se me fue la potísima Bueno, tenemos una condición más ampliada, ¿vale? Algo es algo Entonces se me dio la potísima olla ahí, tío Pues nada, sigamos mejorando a Verheim Coño, que te vaya ¡Otch! Se me dio la potísima olla ahí, gente ¿Qué es lo que me dio la potísima olla? ¿Qué es lo que me dio la potísima olla? ¿Qué es lo que me dio la potísima olla? ¿Qué es lo que me dio la potísima olla? ¿Qué es lo que me dio la potísima olla? Lo bueno es que me dio la potísima olla? Lo bueno es que puedo quitarme después de campesino Y poner caballería cuando tenga hechas las cosas Que es lo que es lo que necesito ahora mismo No mucha La investigación me interesa la verdad, pero también me interesa ganar más dinero, aunque no voy a trabajar tan poco dinero, vamos a cerrar la nación Joder, solo un turno nada más, tío, me cago en la puta La mierda Vente para acá, Ravance, vamos a reventar la rebelión Y tú, entra acá 15, ah claro, porque perdí a la de Ravance, cierto Eso se mejora en 5 turnos Bueno, ahorremos dinero para Null Podríamos mejorar aquí también el molinete Para ganar más dinero Pasamos turnos ¿Dónde coño está la rebelión? Hostia, está diciendo que la rebelión... ¿Eso de arriba? No me jodas, tío ¿Vendrá por nosotros o se quedará ahí? Ojalá se quede ahí, la verdad Porque esa rebelión es muy tocha Se queda ahí Porque se queda ahí, la verdad El caos se mueve Podría hacer un poco ver donde se mueve Se queda ahí Inachievable Es la noche Vamos con justicia también, más orden público ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Qué cojones acaba de pasar aquí? ¿Por qué no tengo que reventar todo el edificio? No, coño Estoy una putea porque quería mejorar la muralla Bueno, tampoco tengo dinero para mejorar la obra, pero bueno No, 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 no La verdad es que este port Korean tiene que recrutarlo también, es algo que estoy pensando Que me interesa, ¿o algo de fuego o este? No me constituents story Tres Estos son mejores Pues voy a quitar por el estillo también Bueno, en verdad no voy a hacerlo Como tengo que Quiero que no puedes ¿Eh? ¿What? ¿Qué está hablando, usuario? Ah, vale, tú dices este tío Vale, vale, vale Ah, la segunda rebelión se debe de la ciudad Vale, 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 ok, ok, gracias, gracias Pues vaya puta mierda ¿Tú sabes la tercera que me ha reventado la ciudad o qué? No, aquí vamos a jugar a esto ¿Esto cuánto le queda? Tres turnos, vale, tenemos de soledad de dinero Y aquí vamos a tener rebelión dentro de nada también Para que Rappan, está bien para que Rappan siga subiendo el nivel Por aquí otra vez estamos menos cuatro Pero nada, si me ha pasado la turno Uff, han reventado el sol a Jaffe Lo cual es una putada porque me hubiera interesado conquistarla yo Pero bueno Uff, tiene que venir para que se han confederado Eso es una putada No, esto es parte de piñera, decía yo Pero bueno, esto es lo que estoy ocupado de la montaña del buitre Venga, ok, juego Se me ha mejorado también, para que si pasas dinero. Esto se va a revelar en dos turnos, así que por la pan se puede sacar a 6 de mientras. Esto se va a revelar en cinco, no, pero creo que en ocho, no nueve, vale. Y aquí, si te preguntan por qué estoy dejando hueco, es para hacer orden público, en verdad. Cuando me hayan conquistado esa parte de acá, que me interesa, pero bueno, aquí vamos a tener un montón de problemas, más que nada, por la corrupción. Siempre por aquí es un buen sitio para conquistar, porque tiene también Drakenhof, que tiene oro. Y ese oro me viene del carajo, así que pasamos turnos. ¿Qué pasa? ¿Tienes un gran apalle? ¿O no va a ser el desfile de arriba? Es que... Oh, mierda, también los pe shifting ahora. No sé por qué ni la verdad, porque también hice muy al norte. Eso está ahí, eh. Bataña de Warhafen, así que tenemos un motivo extra para reventarle. Vamos a volver a la asamblea, vamos a ponerla para acá. ¿En un largo de construir? No, esto le ha quedado un turno, así que perfecto. A Jaime también le ha quedado un turno, así que de lujo. Bueno, Gorra Pan, seguramente, gente, si queréis saber que ejército vamos a hacer. Oh, Dios mío, está para acá en Pfeifferdorf, me cago en la puta. Con las putas plagas, te lo juro. Juego de turno, que bien. Eh, va a ser de grifos a caco porro. Ejército de grifitas. No, eso es del Imperio. De hipogrifos. ¡Venga, ella! ¡Oh, Dios mío! Vamos a tener la atención a dejarse con Rapunzel también, tío. ¡Moder! Vamos a hacer aquí esto, y aquí vamos a hacer la artillería. Hostia, tío, de verdad. Putas plagas de los cojones. Spellcaster. ¡Rapunzel de Lyon! Ahora, turno, turno. ¡En Britonia! ¡Esto es una gracia, como te ordenas! No es malo. No es malo. No es malo. No es malo. Ahora, el mejor tipo de hacer mejor es Henry, porque Henry es el que quiero que tenga eso. Y aquí tenemos, representantes del Reino... ¡Crecimiento! Mixina es real! Estudación y reclutuamiento para toda esta gente. No está mal. Probabilidad de defensa entre emboscadas y proximidad... Está muy bien. ¿Y el algoacil? ¡Jamia mierda! ¿Y eso de industria encima? Banca de Monasion me leía poderosamente la atención. Más que nada por el tema de los scaben. Pero es que tiene muchos puntos ya también que dar, no sé si lo daré Sigamos con la vida Esta vez voy a hacer que hay ataque ¿Quieres por favor quitarte? Mi magia es tuya Tu magia me protege Nos hemos conocido antes Sé la manera ¡Ah, sí! Mientras no tengamos la plaga, estamos bien Sears ¡De León! Posibilidades de todo el reto mágico, dársela a ella mejor Y Henry Se me ha dado a ti mejor la espada Porque Henry solamente se va a hacer que se encargue de... Bueno depende, es que también si va el tío a pie... Mientras que sea Henry mejor ¿Cuántas veces ves a ti de rapance? Tiene 50 de dinero de nada, me voy a dársela a ella mejor También tenemos una puta plaga en aquí Toma ya, tócate los cojones Bueno aquí vamos a mejorar esto Pasemos turno Estas plagas tío, te lo juro, como las odio No sé cuánto dura aquí Dos turnos Dos turnos Vale Bueno en ultimo ya eso ha mejorado, doleré las murallas, perfecto Creo que algo acaba de ser reventado, no me he fijado No, no ni un puto de vida que ha sido Vale, esto le ha quedado un turno, vamos a esperar a que también se salgan esas cosillas Vale, aquí estamos secos de nivel, perfecto Dándole vida Esto le ha quedado un turno así que Ah, ¿otra vez dos? Venga ya al juego, no me jodas tío Venga ya al juego, no me jodas tío Si, creo que va a ser scaben lo que reviente eh Os lo juro, va a ser scaben si o si ¡Para y recupera! No, ese tío ahí no me importa la verdad Tengo que enviar otro ejército para que sea preocupante Aunque bueno, si era lo suyo que estuviera con Cresta es mejor En vez de Averheim, en Averheim está el que tiene el 4 Sand and Fury, nothing more ¡Todo tiempo para marchar! ¡Séjate! 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 ¡La señora me llamó! ¿Tú que tienes? ¡Ah, coño! ¡Ah, sí que es un buen enemigo! ¡Oye, tiene todos los putos paladines bárbaros! Aquí no puedo hacer nada Aquí tampoco nada Pues sigamos pasando turno Lo bueno es que ahora puedo tener un montón de campesinos ahora Gracias a... bueno, un montón más Creo que podré cinco más en plazo a mí Que se opondré a otro El de la vida, no... no sé Haré otro tío Para que vaya a defender también los territorios Bueno, cuando me bache con... Con Rapance Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta ¡Soland! ¿Otra vez acá? Sí A ver si se encontró señorito En este caso vamos con este otra vez Hombre, puede ser que aquí los arqueros Y ya que estaba aquí, podría tenerlo ya En el nombre de la señora ¡Fullo! ¡Fullo! ¡Coño! ¡Rapance de Leon! ¡Ella será terminada! ¿Podemos ir con Rapance para allá? Creo que no, ¿verdad? No lo sé, tío No lo sé Estoy muy entero Creo que no llegamos A ver, si me pongo aquí todos modos Tenemos el área de influencia de esto Así que no hay ningún problema ¡En el nombre de Bretonnia! He visto tu corazón No llego, tío Tócate los cojones aquí, yo te lo juro Ella habla, yo escucho Este caos no hay peligro ¡Esta es la fuerza! ¡Esta es la fury! Nada más ¡Refuse! Si le ganas, consigue voto de Henry No lo creo No es orco, ¿no? ¿Te lo tengo señal legendario? ¿Los hombres bestias? ¿Los pies verdes? ¿Los lejos oscuros? No Ni de coña le gano O sea, ni de coña lo consigue Que ahora puede Ahora puede irse Este acá y este acá Prefiero que Vamos a hacer una cosa Puedo cargarla Puedo cargarla por suerte Jeje Mientras cargo ahora vuelvo a otro lado Baje ¿Puedo cargarla? ¿Puedo cargarla? ¿Puedo cargarla por suerte? En el futuro Están la idea Y cuando Merit Están los sentimientos Uff, por lo menos que se ha quedado aquí, vale, con esta, me voy a ver Hein, vale, pero quiero reclutar ya los trebuches para ella, así que vamos a reclutarle dos trebuches, me cuesta un patista de dinero, que coño, eh, serían dos campesinos más, porque esto claro cuesta para, donde se mira que cuestan para los, ah bueno aquí está, vale, aquí está abajo, eh, y de arqueros, pues podemos reclutar, tres de estos sí y uno de fuego, es que uno de fuego no me hace mucha gracia, vale, ahí, de lujo, y rapaz se sigue de aquí dentro, vale, porque he hecho esto, es muy fácil, porque una de dos, o Throg, puede venir a atacar a la asamblea, esto cuando va a tardar en construir todo esto, un turno de lujo, esto todo esto para rapaz, eh, puede venir a Throg, desde la asamblea, vale, o atacar a la asamblea, y puede venir a otro tío, a atacar a rapaz, y en marcha forzada, estamos jodidos, pero como veis, todos son, eh, paradinos bárbaros, y, bueno, y Throg también por acá, puede venir a un porculo que te caga, por mucho que tenga caballería, o cosas de esas, vale, y viceversa, puede venir a este tío, a atacarme a la asamblea, o lo que sea, vale, la cuestión es Throg, es marcha forzada, no llega a Greggestan, así que por eso estoy a salvo, el puta es que este tío puede haber ejecutado arqueros, unos que sean poquillos, pero no tengo, espacio para más, si no la economía se me jode, eh, Constitución de los establos, ya, bueno, sí, sería lo suyo, la verdad Pero por aquí ya podemos empezar algo de esto, ¿dónde está aquí? Vale, la párrabón, que párrabón seguramente tenga ya, al 4, tiene que esto, ya sabe, bueno, yo también lo tengo al 4 No sería tan mala idea de empezar a confederse a párrabón, ¿dónde está párrabón? Ah, pues no, no es lo mismo, espérate, ¿está aquí? No, no es lo mismo esto de... ¿Quién no recuerdo si eso tenía también los otros, creo que no, ¿verdad? Los perteneos de confederación Pues esto es distinto Pues me interesa esto, voy a intentar confederarme a párrabón Esto que me da Caballería más 5, liderazgo para los señores y armadura también No es que sea la puticia ampolla, la verdad, pero bueno, vamos con esto ¿Esto cuánto turno va a tardar? No me lo dice Espero que me cueste dinero Si me cueste dinero, me voy a tratar de rey Bueno, la verdad es que lo estaba pensando Repance, a lo mejor no necesita un... Si se va allá arriba Si se va aquí Shit Que cedilla, te lo juro Es que está capaz de que se vaya para acá, a la Tengar Pero bueno, tendría que asediarme bastante Bueno, espérate, Throat, ya atacan de asedio, ¿verdad? Si, mierda No había acordado de esa mierda La señora me llama Sí En nombre de la señora Yo sé la manera Y tengo que quitar los pringados, y los pringados también sabían al carajo No, tú, sí Tú mismo Yo veo mi poder Profites Eso viene al carajo, como he dicho No me interesa de mantenernos para nada No me interesa de mantenernos para nada Todavía hay macho por todas de aquí La señora se va a asamblea Tengo que ver la asamblea de nuevo Tengo que ver la asamblea de nuevo Mi fuerza y sabiduría Con mi fuerza y sabiduría Yo creo que Todavía hay un par de arqueros marquero que nunca está de más. Eso por ahí. Porque este gato tiene pinta de que va a sufrir bastante. No, en realidad tengo reventado a esta gente por lo que estoy viendo. Si puedo, claro. Necesito esa caballería ya. Como se dice, estoy por quitar... Me cago en la puta. Voy a quitarme los arqueros ahora, tío. Me cago en todo. Es pesadilla, tío. Te lo juro, esta gente. Creo que puedo atacarle igualmente con todo lo que tengo en la guarnición. Y con rapaz puedo atacar a este tío, creo. ¿Cuál es el reclutamiento? Shit. Creo que lo vimos. Los dos son maridos. ¿Esto cuánto dura? Diez tú. No me cago en la puta. Los dos son malísimos. Puedo elegir el coche de construcción. ¿Y rapaz? Bueno, sí que puede ir rapaz. ¿Qué coño? Sí que podemos ir. Con estas dos. Lo que pasa es que sería una batalla jodidamente complicada, en verdad, eh. Tenemos aquí la artillería que va a reventar a esa gente. No nos viene nada mal. Tenemos aquí esta de acá, así que... Cuenta aquí. Poderación nos va a ganar rapaz ese rasgo, lo cual... ...la va a ganar esta tía, que es malísima. Que tenga ese rasgo, pero bueno. A ver si esta va a tener que hacerlo por cojones. Espero no haya mucho bosque, eh. Venga, juego, tú puedes. Joder, vaya mierda, mapa. Estamos aquí en el juego de tela. Tenemos una colina en media, tenemos el juego de tela para los trebuchet. La hostia. Mi pulgar ha vuelto a la vida, que alegría. Mi refuerza es un sitio muy regulero. Estás en la parte del líder de los que no me hagan cuenta de que se trata de la luz. Lo que le hagan cuenta de que se recupera la luz. No, 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 no. Se recupera la luz de la luz. Nosotros nosotras en la luz. Nosotros nosotras en la luz. Nosotras! Chau! No, 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 no. No, no. No, no, no. Después de ellos... ¡Serva y obedece! ¡Está bien! ¡Suscríbete! ¡Servamos a nuestras necesidades! ¿Me voy a atacar o me voy a quedar ahí? Por eso está de lujo que os quería ahí Un terreno favorable Este terreno es súper favorable Es lo siguiente, maldita sea Claro, la puta es que tenemos aquí un bosque de mierda Vale, pues ustedes, os voy a poner acá El grupo 4 Bueno, espérate El grupo 4 Me va a quedar por aquí El bosque me puede putar bastante Es más, no, el bosque me pute bastante, mejor dicho Muchos de acá Muchos de acá ¡Espéramean en armas! ¡Por una vez! ¡Sí! ¡Por una vez! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a los lioneses! ¡Por una vez! ¡Glamps globales! ¡Glamps de los lioneses! ¡Espéramean en armas! ¡Espéramean en armas! ¡Puedamos morir con nuestros arras! ¡Pueda ponernos aquí! ¡Y velocidad! Te voy a perder un directo de 24 horas. Me tienen que comprar alguien demasiado de dinero para hacer eso. Alguien me tiene que sobornar para hacer eso. Vamos a probar una oportunidad de 8 horas. Es que este es mi primer directo de 8 horas, así que ya veremos. No me lo escuché, pero vamos a adelantarlo un pelín más, la verdad. Vamos a esperar a que el ejército sea listo. ¡Hacemos nuestra responsabilidad! ¡Listos de Leones! ¡Listos de Leones! ¡Solid! ¡Shaw es la yércida! ¡Cresting knights! ¡Ripholsos de Leoners! ¡Azá el condado! ¡Joder! ¿Cómo? ¿Que estoy acertado todos los tiros? ¿Qué hechicería es eso, tío? ¡Eso es muy buena idea reclutarla, eh! ¡Eso es muy buena idea reclutarla, eh! A veces estos dos están yendo bastante bien ahí, así que no hay ningún problema. ¡Vamos! 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 Ya que se han atacado Throft. Cómo lo puto sabía. Los dos ya están aquí. Ya han subido un pelín bastante. Vamos pa atrás. Como digo que se han atascado, bueno puedo hacer una de las siguientes, mejor aquí. Ah, no se sigue atascando aquí. Y encima se hizo, no voy a. ¿Ha hecho el hechizo? Ostia. Que se me han olvidado los de estos. Mira todo el daño que me han hecho, me cablas ostia. ¡Smasher! ¡Post haste! ¡At once! ¡Post haste! ¡Post! ¡Arquero! ¡A por Froch! ¡Post haste! ¡Arquero! ¡A por Froch! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Ah, que coño! ¡Estoy en el mismo grupo! ¡En serio! ¡Post haste! ¡Eso es un pasador! ¡Muy bien! Saber por qué Creo que no lo ha puesto nadie Lo tengo puesto al principio del título Para que todo el mundo lo vea Y no lo ha puesto ni el tato Si me voy a por cierto Si me voy a poner un dar Que me parece que pone Os quiero con corazón Y eso mentira Os odio a muerte ¡El Leonis! ¡Hostia! ¡Almadura de la fortuna! ¿Ves? Por eso decía Que una maga con esto Es una puticia mierda Pero bueno Ya que lo tiene Pues mejor que nada Bueno vamos con Heroinidad del pueblo Y después vamos con Esta mierda de aquí Que es la putísima hostia Muchas gracias a todos por felicitarme El steamer seguro Esto no lo sé El steamer mejor El steamer el que más jode Con diferencia de aquí Henry Henry que te puedo dar Creo que defensa Como siempre Y esta hay que darle Sangre terrenal De Leonis ¿Más coño? Digo yo ¿What? ¿Este steamer está sediando? La hostia Bueno Eso son solo 7 notas Así que no me preocupa del todo Lo menos que me ha quitado La peña Pero bueno Creo que podemos resistir No puedo No puedo ¡No puedo! ¡El ejército nos ha brindado victoria! ¡Tenía que haber hecho Los mandatos del ejército! ¡Me cago en todo! ¡Si! ¡De hubiera sido 75! ¡La hostia! ¡Con esto puesto! ¡Aaah! 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 ¡Mi visita es tuya! ¡Vaya! ¡Aaah! ¡Ah! Lo que voy a pasar. Como la señora desea. Lord, ¡pantálos! ¿Vamos? Preciso de que todos te quede. ¡Marche por una vez! ¡Ataque! Esto, ¿no? Perfecto, tengo estos rapans. Que no van a venir de puta madre cuando tengamos los hipogrifos. No, mi fuerza y sabiduría son tuyas. ¡Vamos adelante, Lord de Bretonnia! ¡Marche por una vez! ¡Marche por una vez! ¡Norra vez! ¡Norra vez! ¡Norra vez! ¡Hasta luego! ¡Norra vez! de allá pues son decentes, creas que no también. Ha parecido un buen sitio, la verdad. Bueno, no un buen sitio. Podría haber sido muchos peores sitios, pero un sitio, vamos a decir, decente, porque el problema del Imperio que está en medio de todo el cacao también. Es que tampoco voy a poner Rapunz fuera, así que vamos a poner Rapunz aquí. O sea, aquí voy a poner Rapunz fuera mejor. A ver si tiene poca agua ya. ¿Qué es tu behest? Pocate aquí. A ver, esta armadura no lo quiero que lo tengas tú, quiero que lo tenga aquí en Rapunz o tú. Vestiendo Rapunz. Mmm... Eh, Rapunz. Y gente, tío, tú ponte aquella esta armadura de mierda. Pero bueno, los cinco más de armadura es mejor que nada. Pfff, también ponte esto de mientras, ¿por qué no? A ver si no hay ningún problema, estamos bien defendidos ya aquí, ya. A ver si hay no hay ningún problema, estamos bien defendidos ya aquí, ya. Hay mucha difantería. ¿Qué acaba de pasar tío? T 있죠. Aguilar platform. A ver si hay mínimo. Vamos a jugar en relación con Bretonnia. Vamos por si las moscas, vamos a recortar aquí tres. ¿Qué? Si tengo un 16 de 21, ¿porque me dice que con tres más tengo esta mierda? Mi no entender. Por cierto, estoy mejorando esto al 3, ¿no? ¡La hostia! Que necesito que esto sea al 4, no al 3. Para ejecutar a esta gente y a estos. Por cierto, ayer a la noche me estaba viendo la campaña de tiros y no me acordaba del tremendo spam de Lancero, que es mi hermana de Averlón. No me importa, me hagan un poco de suerte. Me he puesto en la noche a la noche. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No quiero más arqueros, o cinco diría yo incluso como mucho. Tengo más que de sobra. No quiero más, esta gente solamente me los quito también tarde o temprano. Y... ¿estos que tienen? ¿Estos que han perdido este territorio? Vamos a ver qué coño tiene esta gente. ¿Dónde está Throg? Throg tiene cuatro ciudades. What the fuck? ¿Que este? ¿Aquí en serio? Pues si se que me importa una mierda. Mira, perfecto. Pues sigamos con los planes. El plan sería en este caso pues... Creo que seguir por esta gente, la verdad. No sé cuántas ciudades tienen Octilus. Pero es que cuanto más dejemos un Octilus libre también por ahí, peor. Los de Skab en R que es lo mismo. Es lo mismo de lo mismo. Uff, no, no, esta gente se está haciendo muy fuerte. Quillo. Usted ha tenido dos ciudades y cuando también revente con ante esta gente es mejor. Se estarán haciendo muy jodidamente fuertes. Mmm... El Campes sigue tercero y aquí alguien que vea que es el primero, no. Por cierto, Corune, esta es la mierda. ¿Cuál es otra ciudad? Esa de acá. Pfff, la mierda de ciudad esa, tío. Bueno, a menos quiero un pastoralización, un acuerdo, algo es algo. Vale, me da dinero. Vale, algo es algo. A ver, vamos a seguir mirando. Parabon. Protector de la red. Las leyes de la chivalry demanda. Te escucho. Vale. Lujo. Vale, al menos tenemos acuerdos comerciales con todo el mundo ahora. O casi con todo el mundo. La asamblea se va a quedar así de mientras. Pues como han dicho, ya se puede ir de aquí ya. Es que esto tiene que ser más acá. Así que nada, que se vaya por acá. Podemos ver otra vez los otros cabrones. Lo cual, pues bueno, si vuelven, pues nada. Venimos otra vez con Rapunzel y listo. ¡Para Bretonnia! ¡Para la señora! ¡Pues esperate! Porque no viene el urzo ni queriendo. Así que... Te voy a tener que esperar un buen ratillo. Pasa que tampoco sé quién está atacando Wurrbad. ¡Marimburgo! ¡Oh! ¡La hostia! Todo lo que tiene Marimburgo. ¡Me voy a fijar yo! Pues es un buen aliado, la verdad. El comercio me importa un carajo, así que... ¿Cómo? ¡Oh! ¡Pero es un toque idioma que está! Ah, no. Bueno, será porque el guto va a estar, creo, aquí. ¡Ah, si tienes las cuatro ciudades! ¡Qué coño! ¡Buah! ¡Pero es que tiene Altdorf! Y Wurrbad ahora. ¡Buah! ¡Empiezo a hacer Tochilla Marimburgo, en verdad, eh! Va, y Noctilus entonces cuando tenía. Noctilus... Tiene cuatro. Es que tiene Silvania Oriental y tiene... La ciudad esta de acá. Así que es que me interesa... Esto me imagino que será todo Skaben. Es que me interesa primero reventar a Noctilus para quitarle la corrupción vampírica de ahí. Y después ir por los Skaben. Porque fijaros, los Skaben me están limpiando por la mano aquí la corrupción vampírica, lo cual está de puta madre. Vale. La señora me llama. ¡Valiant! Me está diciendo una pregunta más... Ah, sí que puedo. Ya decía yo. Pero bueno. Creo que está de puta madre aquí. Ni más ni menos. No, 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 no. No, 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 no. Es que aquí es cierto. Es que ya no tengo el molino, eh. ¡Suscríbete! 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 A ver si tengo ya el rasgo de construcción, que es que eso es súper importante, tío. ¡Ah! ¿Que seguís ustedes aquí? Pensaba que habéis muerto aquí. Bueno, de todos modos me quito esta gente de en medio. ¡Marienburgo! ¡Marienburgo! ¿Qué estoy viendo? Tampoco de pases conquistar mi territorio, ¿eh? ¡Suscríbete! ¡Un rabo patético! ¡He visto a ti! ¡Suscríbete a ti! ¡Response de Lyons! ¡Que más suba de nivel anda! Necesito que suba de nivel. Vea lo bueno que es lo de Skaben, es que no hace falta, se obtiene a ganar más del 90% de las batallas. De puta madre. Y estamos ya en el nivel este, que me da... Más cuatro ligas contra el ejército y me hará encontrar el caballero. Pero... Ok. ¡La señora está mirando! ¡Más de nivel lo cuesta de puta madre también, Rapance! Así que de lujo. Tampoco de... Entonces ya con esto, podemos darle este de aquí, que es súper importante. El tipo de construcción y el costo de construcción, que es la putísima hostia. Y Henry pues... Masacre. ¡Por Bretonnia! ¡Por la señora! ¡Vamos a marchar más tarde! ¡Por Bretonnia! ¡Se observa! ¡Se listo! ¡Vamos! ¡Vamos! Uso en pasado estoy viendo por aquí, eso no me gusta nada ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Todo por la señora! ¡En nombre de la señora! ¡Vamos a reclutar dos nada más! Vamos a quitar aquí los dos arqueros más cutes que tenga, que de esta casa son estos dos Y los siguientes van a ser los otros caballeros, también puedo reclutar arqueros mejores también, que creo que lo voy a hacer Pero también me interesa más infantería, en vez de más proyectiles, pero bueno Que como, que cuanto más reclutar es los otros, también tengo que quitar este de aquí, que no me gusta tenerlo ¡No, no! ¡¿Tú puedes traer caballeros del reino?! ¡Has conocido antes! La señora se sienta La señora me protege Ponte el caballero este, y empiezo también a reclutar caballeros aunque sea. Uuuuh, ¿por qué no puedo reclutar más caballeros? Pues la basta. ¿Pero por qué no puedo reclutar a esta gente entonces? Ah, lo estoy reclutando Rapance. Me cago en la hostia, he decido yo. Digo yo, ¿What? ¿Qué cosa está pasando aquí? 9,50, 2,62. Me interesa mejor reclutar con Rapance, a ver qué veo. Sí, me cuesta más barato reclutar con Rapance. Podríamos quitarnos los arqueros también de ella. Todos, porque no tienen... Me interesa que tengan esta mierda, así que... Todos estos se van a tomar por culo. Entonces, vamos a reclutar aquí... Tomas de fuego... Luego poder veneno. Vale, pues así se va a quedar. Porque también esto cuesta solo un turno reclutarlo, si no hay ningún problema. Vale, sería así la cosa, perfecto. Tienes 20... Ya, es que pensaba que tenía ella, ¿vale? Pensaba que tenía ella. Y por cierto... Podría hacer un tío de estos, para ver qué tiene... Lo otro ni de caballeros. Mmm... Nah. Se te coló uno común, a ver qué veo. Coño. Vamos, tengo aquí los buenos. Dos ro... Dos de fuego, tres de veneno. Pues se la daré seguramente... Bueno, iba a decir, se la daré seguramente a ella. Pero no creo que lo se la daré a ella. Mira, está tomada toda esta gente. Buena más, somos turnos. A ver... Pues entonces decime que tengo aún el ejército, cuando dice que me exocoló, que se está reclutando, es lo que he pensado yo. A ver que vea. No, rojo, 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 ¿está todo? Pues sigo sin entender por qué cojones... Ah, no, era por la pacha, nada, no he dicho nada. ¿Cuánto le queda? Dos tunos, vale. Prefiero darle... Vale, otro de este, otro del fuego. ¿Cuánto me queda de campesino? Cuatro. A ver que vea si es verdad que me quedan cuatro. Ah, de puta madre. Que si me siguen contando que hay uno extra más por algún lado, ok. Yo lo sé. He visto el camino. La señora me llama. ¿Cuánto costa después hacer los otros? Esta gente de aquí. No me dice cuánto, pero por si acaso creo que tengo que ahorrar un pastiza de dinero. Yo serví a la señora. Ah, ¡sí! Sí, gracias. Y vamos a jugar del mundo. Si cada dos turnos no se van a descansar los dos caballeros, no se van a descansar los dos caballeros 여러분들. Una persona. ojalá, y no por qué. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que si me voy a quedar, no mas. Bretonia por cierto es el ultimo que te queda? No, te queda el pico pestilente aun. El tipo confederáme de Bretonia, pero bueno, me importa un cargo que esta lo pierda. A ver que vea. ¿Que lo quieres? Bueno, mientras le doy dinero estoy contento. Fue. Señor de Bretonia. Bienvenido a Bretonia. Bienvenido a Bretonia. Bienvenido a Bretonia. ¿Saben quién soy? ¿Esto es ustedes que teniais? Es un territorio. Fua, eso no me interesa. Bueno, fete, eso es un territorio tocho en verdad. No me interesa como digo. Vale, esto de nada. Valiante lord. Bienvenido a Bretonia. Bienvenido a Bretonia. Puedes llegar. ¡Esto es lo que podemos reventarlo tan temprano, pero tenemos los rebeldes tochos que están esperando a esa gente! Noctilus Reyes. Noctilus está perdiendo bastante sopa, así que de lujo. Bienvenido. Marimburgo, tenemos por Marimburgo. Vamos a regular, la verdad. Por lo demás nada más. Tu venía fue demostrada. ¡Pasamos turno! ¡Muy tu, vente aquí ya! Mi señora se llama. ¡Spellecaster! El huevo fracasa. El huevo de negro en el pozo negro. ¿Los volcachi todavía están vivos? Ah, no, espérate. Estos son volcachi, volcachi y no los otros. El calvito número 2, Palmoya. No hay nada más. 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 Me he conquistado fuerte el bestride. Eso es una putada. Y estoy conquistado también en... Warhafen. Es otra puta también. Un liderazgo. Oh, yeah. Cuatrocientos... Me cago en la puta. Me duele el cueste tan caro, tío. Bueno, por aquí ya me voy a empezar haciendo... orden público. Bueno, mejor que este Rapunzel, que le tarda menos. Me han de engañar el juego. ¿Por qué cuesta tan caro ahora esta gente? Si me dice ahí cuesta 3.75. Y tengo menos... Eh, a ver. ¿Hay el mantenimiento aquí? Nope. No tengo ni puta idea por lo que cuesta tan caro de mantenimiento. Y esta gente no tiene... el de estos de... de los suministros. Así que no hay día, gente. Impresión militar, ¿qué? Impresión militar 2. Ah, shit. A ver, por acá que tenemos. A ver, diplomacia de ultramar. Elfo. Me importa un carajo. Bueno, con lo humano no me importa un carajo, en verdad, eh. Todo esto, en verdad, me interese de hacerlo. Pero necesitamos ahora la economía. Así que vamos a ver qué puedo hacer por acá. Esto, ingresos no lo tengo, industria de emporculo... Vesino... Grino... Ingresos de la industria... Mantenimiento que no sean caballeros... Ingresos de la industria... Pfff, pisa mía todavía aquí, eh. Voy a ser construcción de un edificio. Me interesa la cosa a 3.000 pavos, la verdad. No puedo tirar nada de dinero. Situación de los paladines, coste de desituación de los paladines. No hay selas. Uh, esto me interesa bastante. Estoy contra los pilas verdes. A ver, ¿tenemos esconder vampiros por acá? Bueno, es que no sé si esconde o costa. No sé si también funciona con la costa. Aquí tenemos condes. No sé si también funciona con la costa. Elfos. Noska. Chaos. Oscuros. Bestias. Skaben. Ahí está la costa. Vamos con esto entonces. Porque esto como va a entrar con un hostilus, vamos a hacer esto de aquí. Mientras hacemos esta gente, después de la asamblea y todo eso. ¿Tiene los votos con repans? Yes. Madre mía. Bueno, un clan menos de los skaven, perfecto, vamos a mirar como están los skaven también. ¿Y dónde han aparecido esa gente? Están muy fuertes los cabrones. Estos dos están jodidos. El problema es que no se venga ni puta ya con quien tengo al lado. Y... tiene que haber algún skaven por aquí, porque esto está reventado. Sí, aquí hay skaven segurísimo. Tenemos que ir por esa gente también. En la señora. Bueno, ¿qué podéis darle a Rapance esta vez? Hombre, esto como dije, es que estos contra los skaven vienen de puta madre, pero... A ver... Algo que hemos hecho luchar contra Condes, Costa y Reyes. Hace un ataque farmíaco para el ejército del señor. Pero es que solamente son contra tres facciones. Y esto va a durar poco, así que me importa un poco esto la verdad. Esto es para ella, le da más cuerpo a cuerpo. Montonazo. Luego está de puta madre. Y se va a hacer una especial. Yo creo que eso está de puta madre. Y esto... Esto es contra el ejército. Dos puntos. Y... ¡Yep! Pues vamos con Valiente. Y después vamos con Guerra de los Caballeros Nobles Eterna. Que da furia y asesina a todo el ejército. Y la tengo de inmovilizable a ella, que está de puta madre también. Una escala de furia y asesina a la de inmovilizable está ahí, en verdad, eh. Pues nada. Aquí sigo si voy a tener que hacer esto, porque no quiero tardar. Puede ser 125. Vamos a esperar un turno mejor. Vamos a hacer eso de ahí. Iba a empezar a hacer orden público en tanto la asamblea como en Stengar. A Belan se la acaban de encargar, ok. Ok... Ella se habla, yo lo necesito. ¿Qué noticias? ¿Qué noticias? La señora llama a mi. Estoy lista. ¡Sí! ¡Está lista! ¿Qué es tu propósito? Hace mi camino. ¡Para Bretonnia! ¡Para la señora! Con la bendición de la señora. Y tú aquí. Y se salvataba un turno a hacerse. ¡Qué alegría! Luego sí se acaba de reclutar al Caballero Verde. Pues es interesante reclutar al Caballero Verde, es la verdad. En el otro ejército. Cuando presto 12 especial largos están en el curro. Lo siento Blake. Es lo que hay. Yo estoy saliendo. Ah, vale. Todo de puta madre. No te preocupes que aún queda 5 horas. Es que ahí se acaban de encargar de lujo. Están por acá. Por aquí vamos a mejorar estos y estos rapans también. Y... Vamos a dejar la guerra a la costa. ¿Puedo poner una maga con rapans? Sí. Tengo que ponerle una maga con Rapuncio, si o si, porque hay que curarle a estos dos tambien. Vamos a poner el manto, es muy importante. Y aquí... no tienen nada de tropas. Y nada de guardia en plia, ya está en tier 4 de lujo. La vida es maravillosa, gente. ¿Como esta Noctilus? ¡Ha perdido un territorio! Dime, por favor, que le ha sido el que ha sido Drakenhof. No, le ha sido el que ha sido el que ha sido este de aqui arriba, menos mal. ¿Contra quién, tío? Hostia, está en guerra con Bordelauks. Y con Marienburgo. Posiblemente haya sido Marienburgo, no me extrañaría. Va a descansar el movimiento. Vamos a darle más bien con Marienburgo. ¡Marienburgo! Marienburgo, que como veis está Tochillo. Dice la guerra contra la flota. Es Altilla. Pacto. Y el abuelo no lo quiere por nada. ¡Cumida de lujo! Así estoy tranquilo con él. ¡De León! ¡No puedo hacer esto! ¡La señora justicia! ¡No lo quiero! En el nombre de la señora. ¡Prepárense! ¡Voy por aquí! ¡A la batalla, entonces! Y vamos allá. No voy a mirar ni siquiera cómo es el asentamiento. ¡A la batalla! ¡A la batalla! No voy a ir a irnos con ellos porque yo quiero que nunca lo encontró. ¿Qué tan tarde llego? Ya pasó 3 horas directo, me imagino, ¿no? Para lo que falta, no tenía de otra, tenía que renovar el permiso, sí, fue una putada Pero no pasa nada, hombre, no pasa nada. Bueno, pues nada, comenzó el despliegue. Oh, mierda, estoy teniendo el odio. Mucho estorco que reventa Repans acá, porque Henry como vaya en pajarraco, me vamos a ponerlo aquí. Pues dicho, el pajarraco va a ser súper útil, en verdad, ¿eh? Bueno, repans, voy a poner un prima de atrás ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Hacía, me cago en la puta! Ahí. Y a todo el mundo, pues, por acá. Esta que también me lo acabaré quitando. En verdad, todo lo que hay aquí, me lo acabaré quitando, empecé a tomar estos dos. Bueno, los hipoglifos, sí, los hipoglifos sí tienen ataques de asedio, creo. Bueno, Henry creo que también tiene ataques de asedio, ¿no? Sí, perfecto, todos no tienen ningún problema. Eh, ustedes tres. Para acá también. Bueno, acá aquí esta torre. Uff, no sé si esta torre aquí me puede apoderar, ¿eh? Está ahí, ahí la cosa, como si las moscas... ¡Qué maldita gente, qué maldita! ...y no sé si esta torre aquí me está aquí. ¡Dale a la montaña! ¡Hacen la montaña! ¡Hacen la montaña! ¡Ap Tigre! ¡Hacen la montaña! ¡Quiero, marcha! ¡Vamos, señor! ¡Están disparando también los arqueros de aquí! Creo que no, me lo han dado. No, no lo están dando. Pero está bien que estés ahí, la verdad. Pues sí que fui a gradar uno, me ha ido así. Se va adelante ya. Torre de aquí... Creo que ya me putea, ¿no? Uff, no tengo ni putea esta gente. Vamos a ponerla aquí. Bueno, después por acá que tenemos los dos proyectiles. Vale, perfecto, todo está caído. Bueno, también en realidad está de aquí. Y... Y después vamos a reventar a toda gente. Tenemos un montón por el estilo aquí el problema. Pero no sé si tenemos más alcance de ellos o nosotros. Creo que tienen el mismo alcance, sí. Nosotros tenemos el mismo alcance, tanto uno como el otro. No, si tengo 45, pues tampoco te tengo más alcance que yo. Otra cosa, que Henry también de mientras... Va ganando por culo. No te comienzas. ¡Apéjate! ¡Suficiente! ¿Se sabe algo de la fecha de 0 Silvanor? No, que sale en diciembre nada más. Vale, esto también va a caer. Y ya, pues nada, ciertamente disparen, por ejemplo, a la sirena. O a la sirena o a esta gente, a la guardia. O a la guardia. Vale, para la guardia mejor. Vaya tiraco, vaya tiraco que está haciendo. Ah, a pensar que están saliendo. Puede sonar el sonido de la puerta. Los trabuche como siempre. Suponteri... Hombre, menos mal. Algo ha dado, por lo menos. Ya era hora. Por ahí. Ya tengo a esta gente ahí al lado, que no me interesa. Si quieres, claro. Ahí está. ¿Cuánto has matado? El 17 no está mal. Esos sí que son buenos tiros. Bueno, los primeros. Esos sí que son buenos tiros. Esos sí que son buenos tiros. Fuera de allá, que están todas las sirenas por acá. Fuera de allá, que están todas las sirenas por acá. Fuera de allá, que están todas las sirenas por acá. ¡Vamos! No nos va a dejar. ¡Tienes que, por favor! No se vayan a Jess. Este así es el que está viviendo. ¡Vamos! ¡Suscríbete! A ver que vea, a ver lo que hay tambien A ver por aca Cheto tambien por aqui O a Henry A ver son Son los tíos, pero vienen ya esta gente Es de ahi A la velocidad, a la velocidad A la velocidad, toma la tierra ¡Bretley! ¡Los han perdido! No, 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 prohibido disparar No, 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 prohibido disparar No, 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 prohibido disparar ¡Veo, Florian! ¡Five, Blade, es tuyo! Si es veneno No, perfecto Solo que no afecte el veneno es la puta cocia, tío Las tropas, amigas Vale, fuere de ahi Pero esos se están muertos ya Y ademas tenemos aqui esta gente Y no es buena idea que esten aqui Vale, vamos por esta gente de aqui Vale, proyectiles ¿Pero acaso? Por aca Y esto por si tenemos un grupo entero tambien Cuidado, cuidado con esta gente Me puede dar bastante por culo Por cierto, usted tambien Podría incluso reventarme a esta O a esta incluso tambien de aqui Paso otro grupo Aparte... Eh, no te atan leo ¡Pero no te atan leo! ¡Pero no te atan leo! ¡Pero no te atan leo! ¡Eh, eh, eh! ¡Esos tramos disparándome desde el lado! ¡No me jodais! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a colar Henry! ¡Vamos a colar Henry! ¡Pero no te atan leo! ¡Pero no te atan leo! ¡No! ¡No te atan leo! ¡No me jodais! ¿Por qué coño está ahí usted de aquí? Ustedes tienen que estar por acá. Hemos reventado a esta gente desde aquí. Vale, tú ya ahí te has pasado por ahí. ¿Esto cuantos son? 36 aún, son un huevo. ¿Cómo podemos hacer esto aquí? No está mal. No está mal. Mi alma está afuera. Toma la tierra. ¡Para el rey! Es que cuando desbloquea Henry, la puta hostia. O sea, cuando desbloquea que Henry tenga la montura... No está mal huevo. ¿Qué coño? ¡A la mitad! ¡Muy bien! ¡Para el rey! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Para el rey! ¡Para el rey! ¡Muy bien! ¡No se ha pedido, Sr. Shard! cuando tengamos los hipogrifos, el buen spam de hipogrifos. Y la hechicera, necesitamos imaginar una hechicera. Una o dos, estoy... a lo mejor todo tampoco viene tan mal en verdad. Pues cuando una esté cargando el hechizo, si tenemos que utilizar el otro también. No, no sé dónde se me ponga una. ¡Vaya mierda de dinero! Joder, esa cosa sería la putísima opción, en verdad, pero tampoco quiero ser una chica de caballería. Tienes un buen dragón. De las peores armaduras que hay con diferencia. A ver, esto aquí es una putísima mierda. Aquí tenemos madera, mantenimiento arquero, hombre de arma a caballo, lancero, hombre de arma a tribu. Aquí lo que hay que hacer es esto, sí o sí. Pero necesitamos dinero, así que primero lo que hay que hacer es esto y dinerico. Que esto no. Pues siempre hay que hacer el tema de los arqueros. Aunque bueno, estoy muy en duda también, porque no tengo rebelión. Y esta mierda me ha dado muchas rebeliones, la verdad. Y claro, aquí esta gente no produce nada, así que estoy por lo mejor a hacer las fábricas. La putada es que cuesta menos dinero, tío. O sea, me da menos dinero, mejor dicho. Es que prefiero hacer esto, pero no, con diferencia. Ahora, como viste, pues tenemos un problema de dinerico, que es bastante cociante. Eschen también ha conquistado a esta gente, mierda. A ver, lo bueno que ha gastado Drakenhof, mierda, no, lo malo, mejor dicho. Tío, igualición piada. Málida sea. Voy a dejar aquí a alguien, pero no puedo. Bueno, con esto no lo refuerzo, así que pasamos turno y listo, no vamos a hacer nada más. Los camiones de la gente que están tuchillos, hombre, los cabrones. Vale. ¿Eso está bien? Aquí habría que hacer... Como he dicho, esto para la corrupción, más que nada. No sé si me han sido aquí no viene el cagado y aquí también sacamos las magas. Pero no tenemos dinero. Llegamos en un turno de aquí a aquí, ¿no? Sí que llegamos. De orden público que vamos bien, el problema es que ella está tan un pelín tocada. El ejército, pero bueno, eso no me preocupa del todo. Pero aquí es que tenemos oro, necesitamos oro sí o sí. El problema es que aquí vamos a tener un poco de las ciudades. Vamos a tener las principales, ¿no? Pero... Esta gente están aquí y esta gente también están aquí, dando por culo el problema. A ver, esta gente... ¿Qué territorio tiene aquí alguno? Tiene Wanderhof aún. Lo cual también puede ser un problema porque pueden sacar de aquí a alguien y pueden enviarme aquí otro tío. Y quiero ahorrar dinero para hacer aquí... Bueno, tenemos... No, voy a decir que tenemos la guanición plena, mentira. No lo tenemos aún. No volvamos a ir con esta. ¿Qué problema tienen por ahí? Mi camino es clara. Mis pasos son guiadas. No, no, no. Eso es prohibido. Mucha tropa, ¿eh? Demasiada. Claro, es que las putas también tienen en esta miñera. Si no tuvieran en esta miñera no habría ningún problema. Y esta es de las que Kotsuye, marido sea. Lo suyo sería ir a por este y después atacar por la otra. Es lo suyo. Lo malo es que ya... Estamos bien al 50% ya, marido sea. Están encontrando bien los dos, lo cual también es otra putada. ¡No seas un fúl! ¿Deberíamos? ¡No! Estoy alrededor de los fúlculos. Escucho. ¡No puede ser hecho! ¡No seas un fúl! ¡Estoy detenido! ¡Tú vete aquí! Debería regenerar a tropas y eso de mientras. ¡Tu palabra! Y aquí como he dicho me voy a hacer ataque relámpago. Va a ser una batalla jodida esta en verdad. Pero el arqueo tampoco tiene mucha munición. Esto tiene menos puntería que como de siempre. Y... Tenemos también aquí esta gente. Espero que no tengan mucho mortero. Mortero también es otro problema. El mortero este de aquí va a ser un problema. Esto puede dar un por culo que te cagas. Pero luego también tengo a Henry también. Pero también está esta gente aquí. ¿En qué ciudad empezaste? Empecé con tres ciudades. Empecé con... ...Aberheim... Oh, mierda. Empecé con Aberheim, Steingard y Null. No hay nada más. No hay nada más. ¡Aberheim de Lyon! ¡Aberheim! 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 Vamos a ver este hombre. Y que nuestros polestiles revientan a los suyos. O... La guardia más que nada. Así que vamos a ver cómo es el asentamiento. Creo que este asentamiento hay distintos los otros. Así que... El otro sí que era un puñetero el asentamiento. Si vale, perfecto. El demás se salió más fácil. Por eso hay que reventar estos dos muros y listo. Y tambien puedo escolarlo mas facilmente con Henry por aqui y todo eso Asi que vengamos allá Pues nada, Henry que se queda aqui Voy a poner mas para aca para que no de esta torre de aca Terrapans aqui delante Y todo el mundo por aqui tras Cualquier buena idea que estéis Creo que si que es buena idea, en esta torre no creo que lo haces Tengo que tener cuidado con el rugido norse ese Eso me ha dado bastante por culo Vale ahi creo que estais bien Que puede aqui bastante por culo no lo siente Con ella no me voy a esquivar, pero con Henry si No puedo Pfff Pfff Right away Hastily My soul is a flame A pace Moving a pace Swiftly At once Crankly Take the ground At once Pues Henry el que menos sigue ha decidido daño Victory is assured Moving a pace Hastily Take the ground At once Right away For the king A pace Greatly At once At once At once anish Asp Quite A una vez ¡Claro! Lo he hecho por acá Está bien super lento tío, lo también estoy fijando Uy Uff, no es que la maquina ha echado con el puto culo, menos mas, tío. Me voy a decir ya que se ponga más o menos decentemente bien. Vamos a ponerlo así. Mierda. A ver que vea, que lo que tengo que venir, vale, no le van a dar ninguno. Ese tío me ha doliado el hotel, tío. Uff. Y después también la caballera que se da un peli más adelante. Casi llena asustado. Aquí tenemos una pequeña de artilleros normales, sin nada. Mierda. 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 Tiki 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 Soy tu hombre En la isla Vete ahí que te vas a reventar como he dicho al cabucero Vale perfecto, uno menos A ver por qué no estoy reventando A la peña que yo he dicho Que buena la ha reventado esta gente A la vez, a la vez Como siempre esta el puto bube este de los cojones Al final hay que decir que reviente a esto Que es que tampoco pueden Tampoco pueden Bueno, al menos uno lo esta intentando Malamente pero lo esta intentando Ah, son con la barra, maldita sea Todos son con la barra, maldita sea Todos son con la barra, maldita sea ¿Que tenemos aqui? Esta complicado la verdad atacar a algo tiana Esta complicadillo, vamos a atacar por aqui con el Vale Madre mía, estan fallando todos los pudos tiros por lo que estoy viendo ¿Decido que te caiga esta gente? Ese tiki mejor dicho ¿Decido? Mira, si que podes ir a ese tiki, menos mas Vale, todo mientras Henry viene para aca Vamos a reventar al cabucero, todo mientras Vale, dos me tienen un sitio muy jodido ahí eh Vale, nada se importa que esta gente Vale Deja de irte para mas arriba que tiene el peña abajo Deja de irte para mas arriba ¡Los penanos! ¡Muchas poquito! Atentos Deja de la queր Ve przed Emeldó Rfrontado alertado Deja de la quebrir Atentos ¡Por una vez! Aquí había todo a la barda, no sé el problema. ¿Dónde habías tu muerto? 26. ¡Ah! ¡Pero esos son peñas de artilleros, piedrazo y con bombas! ¡Vente para aquí entonces! ¡Espérate, y solo de atrás! ¡Pah! ¡Acabuce! ¡No podía disparar en serio! ¡Legendario Paladin! ¡Suiflade! ¡Legendario Paladin! Ah mierda me has quitado el fútbol... ¡Ajj, pudo otro buchillo de los cojones, tío! ¿Estás queda el tirón? ¿Como estás hecho? ¡Pero entonces se había disparado cabrones! ¡Aquí está moviendo el momento! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Mira, se olvidan de esto! ¡Mira, si también lanzáis bombas ahí, yo estoy contento, la verdad! 50, 20, te la mató aquí, perfecto. ¡Vuela cabrón, vuela! ¡Que ya puedo vuelo desde media hora! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Gracias! ¡Vamos a estas horas! ¿Qué cojones estás haciendo? ¿Se cayó? No, si está bien, ¿no? ¿Se ha caído esto, gente? ¡Ah, coño! Menos más, pensaba que... Estaba ya... palmado. ¡No! No, no, no! ¡No! ¡No! No, 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 no! ¿Pero quién coño me está...? Hijo de puta, tío. ¿Cómo debe que se ponga así la máquina? Yo nunca sé cómo hace eso, os lo juro, eh. Aunque le da a atacar, nunca se pueden así, tío. Bueno, por aquí estamos reventallados, así que me da igual, porque ya esto era para que se disfraga mejor, ahora no puede disfragar porque ustedes paran, que hayan usado una mierda. A ver, tú pará. ¡Suscríbete al canal! ¡Hombre! 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 Bueno, por lo menos la chica me reventa bastante al cabucero. Yo soy tu hijo. Yo soy tu hijo. Bueno, pues ustedes reventadme a la sirena. Vamos a pagar munición que os quede. Vamos a ir fuera de ahí. Vamos a reventar a esta gente que ya queda poca vida ya. Vamos a reventar a esta gente. Vamos a reventar. Vamos a reventar a esta gente. Vamos a reventar a esta gente. ¡Hombre! 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 Ya viene la peña. Ya me ha ataques bastante. ¿Pero te han matado aquí? Eh hasta mal el 31 41 O 51 No sé 31 si, 31 31 o 41 Que se has contado con el puto culo 41 ¿Dónde llega esto ya Henry? Que ha sido cierto ya tío, eso es la puta hostia Vamos ustedes para allá, veis ya He gastado ya bastante munición ahí Y esto mientras no lo luchen, se van a desintegrar así que no hay ningún problema Pero no se están desintegrando los cabrones Eso si que estoy viendo Vale, tú que tengas munición, disparale Ah si se están desintegrando Bueno, una entrada nada más y ningún problema Vale, lo estoy digo por acá Porque vamos a reventar ahora a esta gente desde aquí Este puto todavía es muy lejos Aquí tenemos dos Creo que desde el cabucero se me quedan esas gente nada más Lo cual está de lujo Ah mira aquí tenemos dos Otro Vamos a matar una mierda por lo que estoy viendo ¿no? Si, estoy viendo bien ¡Corte! 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 Como tú dices ¡Annihilación! ¡Se busca la gloria! ¡Corte! 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 Oh esas bombitas, que alegría Me hacéis un buen favor, la verdad ¡Mira, mira cómo cae la vida! Mira que bonito Vale, fuera de ahí ¿Estos cuantos son? Catorce aún. ¿Qué coño te ha pasado? Me ha ido para jarraco. Mucha gente aquí ahora. ¿Están desintegrando los cabrones? No, están desintegrando los cabrones. No sé por qué no están desintegrando. A ver, fuera de ahí que ya hay mucha peña aquí ya. A ver, están desintegrando ya, perfecto. Vamos a seguir atacándolo de todos modos. ¿Qué me está atacando aquí? Ah, esto es acá. Vale, eso un poquillo. Me fui a agarrar gente a esta gente. A ver, tú te atacabas ahora a esta gente. A ver, por aquí ya esta gente van a hacer punición. Vamos a poner aquí un montón más. Están desintegrando. ¡Despérate de fuego! ¡Nos peleamos por Bretonnia! ¡Vuelve el grado! ¡Breton! ¡Breton! ¡Muera de ahí! ¡Esta velocidad para el rey! ¡A ver, rápidamente! ¡Muera de la velocidad! ¡Muera de ahí! ¡A ver! ¡A ver! ¡Breton! ¡Esta velocidad para el rey! ¡Vale, ustedes debéis dispararme a esta gente a ver si podéis! ¡Que os están dando un ponente por culo! A ver que vea. ¡Bueno! ¡Mantáis algo! Así que menos que nada. Otro que saca sin munición. Fuera de aquí. ¡Muera de ahí! ¡Muera de ahí! Entonces ya... ... Así que vamos por dudas. Vamos a seguir a esta gente que están disparando y ahuntando por culo. Y han matado... ¡16 aquí, tío! Ostia! Ah, son 17 ya. Esto no me regalan mucho de esta altura. Vamos a jugar esta peña de marino. Ah! ¡Son peña marinero zombi! Prefiero que los oyeres por esta gente que están más jugosos. Por aquí tenemos los bombitas. ¡Infantía! ¡Enfantía! ¡Me está reventando este cabroncete! ¡Peguete! ¡Nos servimos nuestra lega! ¡Yo soy tu hombre! ¡Mi suerte está afuera! ¡No se ha convertido! ¡Muente! ¡Mi suerte está afuera! ¿Dónde se entera esta gente? Bueno, no, está la pava esta por acá Ah, hace una cosa coño Que si no disparan bien ¿What? No creo que le he dado el botón Que no debía Vale, aquí está dando al sin querer ¡Fuera de ella! ¡Está muy duro esta gente! Estos que son peligrosísimos Por suerte Henry no ha decidido mucho daño de las bombas ¡Solidme! Vale, vámonos por acá adelante ¡Ahora la señora! Orders? ¡Muente! 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 Ahí no, bueno ahí no. Vale, ponemos un poquito más atrás y a ver si podéis disparar bien. Ahora si esta disparando bien ya, si, si. Eso no es bueno lo que hay ahí. Puedo disparar ustedes ya. Están ya sin tirándose ya. Son poquillo ya encima. Entonces se han ido ahora los alcabuceros ahí detrás, ¿no? Pues los vamos a reventar también. Hay que reventar los alcabuceros, tengo que ser con armas de hasta. Bueno, eso también hay que reventarlos. Pero no puedo porque esta esta gente aquí. Bueno, de todos modos está bien para reventar. Vale, vamos ahora con las... Es que la silla así es un objetivo... ...suculento, ¿no? Pero prefiero a esta gente. Ahí como disparan. Hombre, más o menos están haciéndolo bien. Mientras, Henry, a 10. Mientras, Henry Wilson. ¡Los luchadores! Hostia. ¡Que no te pinchen, que no te pinchen! Este cabrón me pinchen que da gusto. ¡No. ¡Fue! ¡Como el pezco! ¡Se haciéndolo! No me voy a pasar por aquí ahora. Es que ya no puedo atacar por aquí ni de coña. El problema es que sigue siendo un montón aún. Revientame a esta gente que quiero que estén muertos ya. No, ni tuve ahí. No te quedes quieto, cojarrón. Ah, está muerto ya creo yo, a esa altura. Un muerto no es muertísimo. Es que queme a todas las unidades que podamos. Vale, eso me quedan dos proyectiles ya de munición a tope. Bueno, Henry la verdad es que ha hecho un buen trabajo, 330 tío. No ha podido. Bueno, el problema es que están separados ya que no se pueden disparar bien. Otro menudo sin munición. Vale, no lo están haciendo bien. Estos dos que se van para adelante ya. Por aquí viene alguien... No, por ahora no. Estos se van para arriba, lo cual es curioso. Vamos a perseguir, no los persigue, que si no las causas van a reventar. Pues nada, vamos a decir la hecha para que ataque a esta gente. Que sean armas de hacha y lo mismo, hay que reventar las armas de hacha. Así no me decía estos dos que se van para acá. Uy, 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 uy. Que he disparado. Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Ah, vale, no tiene alcance, menos mal. Me han quedado aquí delante. Tiene alcance. Puto susto, me acabo de pegar. Vale, esto ya se está desintegrando. Está ahí, pero no sé si se... No, no se está desintegrando, no sé aún. Creo que hay un par de andranadas más y listo. El problema es este cabrón de acá, que este... Tendremos que tener algunas unidades para acá del arquero. A ver si se está desintegrando, perfecto. Para. Se sin interacción es suculenta y me gusta. Buenas, Blake. Me derrapan que se ponga adelante, que se comen las hostias. Ah, no, 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 no quiero que se tome las hostias. ¿Cómo vas a Juana? Pues aquí conquistando tierras silvanas. Ah, igual vente, Blake. Sí, muchas gracias. La señora se espera. Eh... ¡Esto se sigue desintegrando! Esto se sigue desintegrando... Esto es cabrón, para desintegrarse, se le cago a la hostia. Chevaliers, listos. Paladín de Bretonnia. ¡Para aquí, dos de pronto! Qué verdad, aquí no es buena idea. No creo que hayan mas proyectiles. Ah pues sí, le queda a esta gente aquí. Pero aquí hablo a funeral segurísimo. ¡Legendaria paladita! 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 Bueno, me equivoco. ¿Por qué usted no puede decir que su hija es este muro? Como siempre se ha bogeado. ¡Colonia! ¡Muy bien! ¡Felicidades! 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 Bonita matanza. Y se va para acá y dice, no, yo no quiero saber nada. ¡Felicidades! 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 y esto parece señal de desafíos que la gente caga de caballerías al ataque a por esta perrilla que me curo, que me quiero curar, nooo bueno, hemos perdido algunas tropas pero bueno, tampoco esta tan mala cosa henry matado a 500 tío es mi vida de batalla como siempre como he dicho henry cuando tiene la montura es la puta hostia me falta la puta maga tío si, es un hero legendario si, es un hero legendario es un hero legendario joder se me ha quedado bonito pero necesito ese oro necesito ese oro de lujo de lujo de lujo oh, que bonito mira los ingresos, gente, que bonito de Rapance o de otra facción de los caballeros? de Rapance para la Britonia para la Lady esta es la putisima hostia esa barbaridad pasiva de furia asesina es la mejor que hay aunque no se ahora mismo esta bien, pero no se si después usted tiene furia asesina? no, pues 12 es la puta hostia, 12 la putisima hostia mira que tengo aqui, esto tambien lo vamos a dejar esto tambien lo vamos a dejar esto va a mejorarlo, necesitamos mas dinero justamente y necesitamos aqui unas murallas pero el problema cuesta 1665 no, una mierda vale, pues ya tarde de esto, pero bueno solo se le cuesta un turno, no? ah, cuesta 5 turnaco hacerlo que le den por culo entonces que le den por culo entonces aunque esto me interesa porque el toitoma en perico mas que nada el desgaste y despues va a ser los escaven que si de gama 8 viene zuculento y henry pues estandarte que hace hombres de armas a caballo caballos nobles caballos del grial caballos andantes caballos del grial y guardianes del grial pero no estan mis hipogrifos, verdad? caballos del hipogrifo real no lo he visto los caballos del hipogrifo real la señora me llama a ver andantes del grial y guardianes del grial no, no estan bueno ahora mismo viene bien porque tenemos 6 unidades esta gente purificación de car 96 y 55 y que era lo otro? la fuerza del arma? 8% es que la fuerza del arma no se nota una mierda creo que con mucho aquí 5 puntos y aquí mejor 3 osea que tampoco vale mucho la pena hacerlo creo que mejor hay que seguir mejorandole a el al ejército sigamos con los escudos que resista quiero de los votos esto de aquí esto lleva ya un montón de tiempo por onehammer desde que estaba betonia va haciendo votos en este caso aquí elegí el de 5 niveles y va dándole cosillas pues esto es para los héroes más que nada para los señores otra cosa a ver por cierto que los héroes tienen esto también los héroes perdón los generales tiene que ser más barato mantener a la caballería en este caso pues los pringados aquí el primer nivel los segundos serian los caballeros andantes y los terceros pues serian los hipogrifos los pegasos y los caballeros guardienses real pero vamos no te creas que es una barbaridad porque mira cuanto cuesta esta gente porque si tu no tienes eso te cuestan como 1200 de mantenimiento o una pasada es una puta pasada osea si quisiera atracutar a esta gente mira cuanto me cuesta esta gente por ejemplo de mantenimiento 1163 de mantenimiento es la puta hostia incluso los pringados estos los caballeros nobles que son los primeros pringados te cuesta 540 de mantenimiento como tengo esos votos esta jodido a ver este tío no tengo ni puta de donde va pero espero que no me revienta a mi tío hazlo en la cabeza ¡no me revienta a mi tío no quita que lo llené! ¡Nos vemos! Chau... Un asunto brutal. Y aquí hay que hacer los muros y esto. Y aquí ya que lleva sin todo para tener la maga con esta. No he podido a Wanderhof, así que creo que ahora mismo vamos a mantener la defensiva, gente. Lo malo es que hay una corrupción vampirica del carajo. Y como veis no está aguantando nada, o sea, está viviendo una mierda. Y creo que a esta gente solo le queda... Lo que ha sucedido de ahí. Es que me encantaría conquistarla. ¿Cómo estamos aquí de guarnición? Tocada aún. ¡Répense de Leon! Y no te empujo, aquí está como el putoísimo culo. Me voy para acá. Ah, es que lo veo una mierda. Tu venida fue demostrada. Hemos visto tu corazón. Ah, esta gente han ganado por lo que estoy viendo. Tenemos que jugar a Wanderhof no puedo conquistarlo. No tiene este turno. No tienen nada, tío. Seguramente lo conquiste esta gente ahora, pero bueno, vamos a ver. ¿Puedo ponerme más cerca? Mierda Me fue la olla Pues nada, pasamos turnos Nunca he venido a campaña con Bretonnia Pumal, tengo todas hechas Las campañas de Bretonnia Todas Toditas Vaya Tengo un ejército hecho aquí Cuidado, tengo un ejército hecho Lo que me dice que ese ejército Haya ganado a Eshen, tío De Marimburgo Marimburgo por favor me lo conquiste Dame cuando he jugado a mí, por favor Déjamelo Gracias My friend Unido contra nosotros De lujo ¡Espera! 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 Yo voy por aquí. Un ejército que da miedo. ¿Tu behest? Veo mi barrio. ¡Sí! ¡Ahora! ¡Lleguen! ¡Tiene corazón! ¡La señora nos guía! ¡Lleguen tus armas! ¡No! Y mucho... ¡Pinchito! ¿Dónde está mi refuerzo? ¡Ah! Están en el mejor sitio, la verdad. Así que de lujo. ¿Cómo funcionan los votos? A ver, tú se sacas un héroe, ¿no? O un general. Desde el nivel 1, aunque sea, ¿vale? Pero tú ya desde el inicio puedes hacer ya Los votos. Tú le das al voto y... Y te da otras opciones. El primer voto. Que creo que era... Subir 5 niveles. Estar en 5 provincias Cuando se construye un edificio. O en 5 sitios distintas, mejor dicho. Cuando se construye un edificio. Y el otro... No me acuerdo cuál era, ¿vale? Yo siempre doy los 5 niveles, que es más fácil. Ah, sí. Hacer 5 acciones con héroes. O general, no me acuerdo. Por lo menos soy el héroe, ¿vale? Ni general también. Eh... Yo siempre hago los 5 niveles. Es más fácil. Ese que está asegurado. Y digo, pues venga, vamos. Y cuando tú haces, pues, avanza al siguiente voto. ¿Qué pasa? Que muchas veces el juego no te recuerda Que has hecho los votos. O sea, te dice, mira, has hecho este voto. Pero no te dice, Kiyo, que te falta a este personaje Hacer un voto. Lo cual me jode tela, muchas veces. Ah, eso era. Vale. En general era ganar una batalla naval. Vale, sí. Cierto. No, ese era el segundo, ¿no? Shurman? Creo que ese era el segundo. Eso me parece que era el segundo. Sí, tengo que mirarlo a mano yo. Tienes otra opción y tienes que elegir siempre que tú quieras. Y si... Eh... Este es para la puta zorra de acá. Pues, como siempre, ella aquí. Y tú por acá. Debo que te coma hostia, porque tengo a la hechicera, así que... No hay ningún problema en eso. No hay ningún problema en eso. ¿Hay alguien más? No. ¡Feliz, trebuchet! ¡Protecta a Bretonnia! ¡Pero eso es en uno! O sea, lo que tu dices es estar en uno nada más ¡Oh, por mi! Vale, vete un prima de adelante, Henrique, si no me van a reventar a toda esta gente ¡Spearaman en armas! ¡Llegamos por Bretonnia! ¡Quiero ahora! No, pero le da mejoras muy interesantes Voy a ir más pa'lante, no No, después lo miramos, si queréis ¡Post, tres! ¡Post, tres! Vamos a dar su velocidad porque aquí hay mucho que mirar Dios, de verdad, atacan súper lento ¿Y cuánto tiene de recarga esta mierda, tío? ¡Uuuh! ¡17 segundos! ¡La hostia! Es que me cago en la puta, tío ¡Cómo no! ¡Difunción mágica! ¡Nunca falla! Sí, otros dos son bastos de mierda, en verdad Tengo una mierda de pinchar un palo. Aquí tenemos mortero y... ¡Buah! Pero esto es lo que son, rey te cuentan normales, ¿no? A ver tú me puedes dar por culo, que te cagas. ¿Cuánto te lo quedas? Vale, ya puedo salir. Que te vaya. Después proyectiles. Ah, bueno, ya está fuera de alcance ya. ¡Eh! ¿Cómo que estoy siguiendo disparándome? No me jodes, cabrones. Que no estoy bien de alcance. Por acá. Los dos, vamos a ponerlo por aquí, mi mente. El grupo uno que intenta reventarme, pues... Voy a decir que dispare a esta gente, pero no creo que puedan. Oh, qué bonito. Los muertos disparándome. ¡Veo a Chloe! Las carronadas son 29 veces mejor que... Las tribunales creo que son las peor unidades de artillería que hay en el juego. Pero con diferencia. ¡La victoria está asegurada! Es que no sé si hay otra que sea peor que el otro buche. Y después está el otro buche bendecido. Bueno, eso al menos también pende buenas hostias. Tiene la punta en el culo y también tiene la recarga súper lento. ¡Ataque a Henry! ¡Ataque a Henry! ¡No te vas siguiendo brindance o lo que sea eso! ¡Qué cojones! ¡Vamos al buche! ¡Nanjame las bolas! ¡Mi noche es tuyo! ¡Vamos a comer! ¡Vamos al buche! El cuerpo me chinga atacando de distancia, como es mejor de eso. ¿Estoy atacando ustedes o no estoy atacando ustedes? De los sitios donde no quiero que ataquéis. No atacamos aquí a esta gente. Y por este estilo, por favor, que dejen de disparar. ¿Cómo es que tienen alcance a esta gente? ¡Serva y obedece! ¡Serva y obedece! ¡Mira que Genny no tengo ese grupo mal que hace! ¡Nueve! Duele. Confío que revente hasta la medida que no queda nada. Reventame a esta gente mejor. Está en la mitad de la vida, pero... Au, 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 au... Lo están dejando como un puto colador ¿Puedo tener magos? Sí O hechizero en este caso ¿De la vida? ¿De las bestias? Creo que de los cielos ¿De las bestias? No estoy muy claro A mí no me acuerdo Lo de mientras es que no puedo hacer mucho mal La verdad Dústelo, bucha, tiene la puntea encima En el putísimo culo Es que le hacen poquísimo daño, tío Puedo estar al líder ahora, no me he dado cuenta de dónde he salido No me sigue a reventarlo Ahí está No, pero si no tuviera la baba esta, me quedaría igualmente aquí Reventar uno de estos arcabuceros de la puta hostia Tan rápido ¡Corre! 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 ¡Vaya manatón que está haciendo! ¡Se ha ido de aquí! ¡Acá! ¡Aquí y aquí! ¡Joder! Te puede estar atacando ya, eh Ha traído la atención a quien no debías ¡Picotazo! ¡Picotazo! ¡Garrazo! ¡Me ha fallado! ¡El pico no me ha fallado todavía ¡Corre! ¡A apoyarlo! ¡Ay que me caigo! ¡Ay que me caigo! ¡Ay que me caigo! ¡Ay que me caigo! ¡Picotazo! ¡Suscríbete! ¡Picotazo! 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 A ver estas de aquí que son La guardia de aquí no es buena idea No, no puedo conquistar con pobladores de todos modos, eh No puedo, aunque estén en tierra creo que no podían Bueno, ahora va a tocar reventar a la gente de acá ¿Qué hay? Más peñita, más solo que la una Pues nada, voy vuelta aquí a reventar Más de alta velocidad, tenemos tiempo de sobra Que no hombre, no puedes dispararme Eso hace mala educación Ah, vigor también No sé cuánto vigor tiene él Porque está muy cansado el problema Perfecto, otro menos Vamos por lo siguiente Mejor por aquí que si no te vas a reventar a esta gente Eh, eh Maldita sea, me cago en la hostia Dejé de dispararme Corre, curre en el simp Yes Yes I am the man Peasant no man ¿Qué cojones estás haciendo pasando aquí? ¿Qué cojones son? ¿Qué cojones son? Ha pasado son de nada No, cojones, aquí hay de hecho Fuera que el simp no palme Bueno, más que palme que no le pinchen No, cojones, aquí hay de hecho Swiftly, at once 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 Take it Try that down Ata a poco de la siren Corre, ataque Cúralo, curralo, curralo Mierda Se me olvidó que tenía que curarle un peli más Eh, ¿Qué magia es esa de la vida? Es como un... Una explosión No está mal esa magia No es la mejor del mundo Pero no está mal Además, las murallas están de puta madre Porque justamente puede hacer ese hechizo Arriba de las murallas No como el otro que es abajo Entonces, no está mal esa de magia No está mal por ciento O sea, no está mal por ciento La magia de la vida Porque empieza con un hechizo de curar Y otro de ofensivo Eso es muy, muy bueno No es la mejor del mundo, como digo Pero está muy bien Ahora, tú has visto que la siren Hace un montón de daño Pero contra otras unidades No hace una mierda de daño A no ser que esté muy apegado Tornada No hace mucho daño Si, eso es de magia de la vida Me da miedo este hértito de aquí Me da muchísimo miedo, gente Ahora que tengo Wanderthal Nada De puta madre Ay, pues aquí Mármone A ver, ¿cómo está esto? Vamos a necesitar orden público Y aquí menos siete Y aquí puedo hacer algo Ni muros Claro, porque no está aquí rapaz Pues esto es más caro Si no está aquella aquí Estaba cosa jodida Bueno, ahí ya tenemos esto ya Así que vamos con presencia Y Henry Hay que seguir dando de defensa Ah, hemos turno Fuera de mi tierra, puto Escaven Fuera de mi fucking territorio Bueno, pues León Ah, y Repans, perdón Se va a ir a Castillo de Rakenhof A ver si puedo conseguir Mejores cosillas Y tú Pues nada Vente a Wanderthal Aquí, pues vamos a tener que hacer los muros Antes que nada Ah, es que baratillo Y esto no me da tiempo, ¿no? Ah, que putada Bueno, antes que los muros Prefiero esto, la verdad Vamos a bajar a corrupción Ya que haga ciento horas Ay, que alegría de dinero Lo juro Estoy contento Bueno, después se va a ir para acá Que aquí Puede estar mismo que hacer lo mismo Así que nada Si llegamos a pasar la turno Creo que sí, Blake Creo que sí ¿Tienen tres sí o sí? Ahora lo miro Buah Buah Lo que hay aquí No, es como todo Como todo ¿Cuál es la construcción de infraestructura? ¡Sí! Dale Dale Joder, que buena es esta Que buena es ella ¿Cuál es la construcción de infraestructura? ¿Cuál es la construcción de infraestructura? ¡Woohoo! 1925 Jaja ¿Dónde están los putos Skaben? Vamos a ver Holy moly ¿Y este de aquí? Si te ponían el beneficio O sea, si te ponían la economía en industria No decía también el oro Creo que no Bueno, espacete a ver Hostia, ahora lo voy a mirar Es claro Héroes es recurso No hay industria Esto solo aumenta la industria Nada más Ingreso de industria Región local Solo de industria Solo de industria Lo que hay industria es esto Si te ponen aquí industria Esto es minería de oro No, no pueden nada más que eso Y por cierto Mira, vamos a ver Magos Magos tenemos Claro, aquí no puedo ejecutar magos Tengo que ser Bueno, aquí no se puede ejecutar magos No, tampoco Bueno, aquí están los magos Cielos Bestias Y vida Por cierto Los piratas han palmado No me he fijado Estoy mirando donde está esta gente Ni los veo esta gente Ni los veo Vale, el clan Moss está en la mierda Eso me gusta El clan Patrice está muy cheto Eso no me gusta Eh Si, está palmado Eh Wanderhof Tenemos la guarnicia ampliada Pero sin muralla Y tenemos esta aquí Con la vida Así que espero no perderla Para nosotros Solo cielo y vida, ¿no? El de bestia Hacemos como que no existe Y el de los cielos Casi igual Que estaría bien Tener de los cielos Pero teniendo hipogrifo Para que quiere cielo ¿Puedes comercio con Merimburgo? A ver Poder puedo Otra cosa que quieran Bueno, mejor quieren Porque hemos reventado A esta gente A ver que había Pero están bien De relaciones Ven, entonces Solo eso No quieren A ver Vamos a mirar Quien podemos comercio Al Merimburgo Y el mandado de una carca Que nos llamamos Como el putísimo culo Así que nada A ver El de los cielos Si me gusta Por ejemplo Con los hombres lagartos Porque los hombres lagartos No tienen Hechizos Eh Decentes Para Ah Que estén en guerra Contra esta gente Eh Para las murallas Y todo eso Vale Pero con esta gente No hace falta Porque cuando tengamos Los hipogrifos No vamos a hartar el rey ¿Dónde está Merimburgo? No, no están en guerra Con esta gente Pero están sacando ellos Ok Pues Nada Sigamos ¿Qué más? A ver Todo esto de aquí Tú eres el de nul Estamos en el orden público Y aquí estamos A cero A cero Patatero Aquí estamos A menos siete La hostia Corrupción A menos dos Vale No tenemos uno Ay Los votos Ya voy Ya voy Es que los votos Seguimos que sacaran Una nueva Bien Bien Clampestil Así si me gusta Fretamos de contra Dos putos enanos Y Nagarai De lujo De puto lujo Os atervienten Vale Pues gente Ahora hay que pensar A quién vamos a atacar Así que pensemos Bueno Estoy ya tarde Pero bueno Me interesa el desgaste Aunque ya sé que Mejor que nada Eh Pensemos Pensemos Eh Eh Están haciendo Peifeldorf Lord of Bretonnia Bienvenido a Fair Bretonnia Siiii Dale Por supuesto Coño Y dame Pasta Ya que estamos Pasta ¿Qué nivel está Peifeldorf? Dime que está el 5 Por favor Dime que está el puto 5 Toma Toma Conquista en guerra Por cierto Nada Con uno de estos cabrones La señora Te da Una pasión En estas Lanzas Y encima Te pongo aquí mejor A ver ¿Qué tenemos por acá? ¿Tú qué coño tienes? Virtud del penitente Eh, no Eh, vale Pervertido, de lujo ¿Esto qué hace? Sostiene a pasar turno en una región con un bur... Muy bien ¿Me está diciendo que tenemos aquí un puto burdel? Puta ye de los cojones, tío A ver, no me ha costado a mí de esto, ¿no? A ver Vale No, se está entre unos 20 Sí me cuesta esta mierda Pero tampoco quiero quitarlo de en medio Oh, shit Oh, ¿puedo hacer hipogrifos aquí? ¡Sí! Mmm, a ver Tenemos esto aquí también, de lujo Oh, ver, si tenemos el burdel aquí y esto aquí Entonces no, no, quito el burdel La armería Vale Esto aquí lo pongo que quitarlo ya entonces Y esto aquí me interesa también bastante Vamos a dejar eso aquí Esto, no, quiero quitarlo ¿Tenemos muralla aquí? No hay muralla aquí Vale, hay que quitar aquí algo por cojones entonces Hay que quitar algo de aquí Y va a ser la armería Me duele muchísimo quitar la armería Bueno, espérate ¿La armería sirve para hacer alguna unidad por acá? Debo recordar que no Que eso lo quitaron ya Vamos a hacer mirarlo en otro lado No, la armería no sería para nada O sea, bueno, quité tanto que... Me cosilla, pero... Es que esto todo me interesa tenerlo Bueno, esto es verdad Queda por culo A todas las unidades, sí, es que eso me interesa Vale, irá aquí Que no me interesa que tengas 193 262 303 Va a ser que tiene todas las unidades más o menos 303 Los pegados son puticia mierda Así que solamente me lo voy a quitar del medio Esta es puticia mierda Fuera de mi camino Eh... Todo lo demás Vale, ¿tú qué tienes? Virtud del estoicismo Puticia mierda, pero bueno Mira, esto es de los botos Que encima la puta máquina no lo ha hecho Esto es lo de los boticos Entonces, tenemos por aquí lo de... ¿Ve? Voto del caballero Entonces, el juego de los hit 3 Tenemos consagrado de ver Que es completar con éxito 5 acciones de agente Que no voy a hacerlo Eh... Tampoco es de este Que no me gusta nada El que me gusta siempre es el de los 5 niveles Entonces, al completar este voto Aquí están los de estos Me da esto de aquí Cuando complete Al siguiente que me dará esto de aquí Y cuando complete Al siguiente que me dará esto de aquí Que es súper útil Podemos quedar en este ejército Aunque... Es que no sé si quedarme este ejército No sé cómo está Hombre, lo que puedo hacer Es quitarme este ejército de aquí Eso sí Este ya no me sirve de aquí Y ahorrar dinero Porque tú tienes virtud de la confianza Hombre, este tío me gusta más que este, la verdad Aunque este... A ver... La verdad Puedo presionar a mi tío Ah, pero claro Es que este tiene estos dos ya Y eso es súper interesante Aquí... Consagra destruir Aderrar solo a 5 asentamientos Mata 5 asentamientos en combate Esto es más fácil A ver, esto de aquí Y tú de esto de aquí Fuera ya Así agarramos dinero Eeeeh... No, pero también puede quitar estos dos La verdad Son reguleros Pero bueno, ya que lo tenemos aquí Y tú, ¿Cómo te has subido? Devoto Nos da más a sonrír igual Tanto a aquellos que pasan mucho tiempo en la capital Como a aquellos que trabajan en la tierra Vale, vale Puticia Mierda Pero bueno Ya que tiene... Está todo moda Tampoco hay mucho que elegir bueno ahí Así que tampoco está tan mal Contra más 5 de lujo Hay una forma de sacar los rasgos negativos Eh... Cuando decís sacar Es eliminar Sí Queda otra en la ciudad Que tenga esto Eeeh... Rezar Más 30% de probabilidades De retirar rasgos negativos A cualquier señor Guarnicionado Es asentamiento por cada turno Así que a ver si con este tío Que lo tenemos aquí Eeeh... Se queda Tranquilito Después por acá Eeeh... ¿Aquí o acá? Es que esa hacía me guste más que esta, la verdad Pero bueno es que me voy a decir un montón de dinero Así que vamos a seguir mejorando casi a Drakenhof Eeeh... Aquí vamos a hacer los muros Y aquí vamos a mejorar esto Para hacer ya la maga Que necesito ya para las rapans Ah, aquí podría haber hecho... Ah, no, ya decía yo Pero aquí podría haber hecho algo No Y esta se quedará aquí Defendiendo a estos dos Porque Wanderhof Dudo bastante que la mantengamos Vamos a ver Eeeh... La corrupción vampírica Está bajando bastante Lo cual está bien Y... Creo que sí Que creo que vamos a ir por las ratas El problema que vamos a ir por las ratas Es que vamos a bajar bastante La confianza con ella Es decir Se lo ha empezado aquí Y aquí se ha quedado Eeeh... ¿Dónde están las ratas? Perfectia Scaven Y aquí... Sin mancilla más dos Perfecto Y aquí también Por lo menos estábando en público También Vale, esto... Eeeh... No Cuatro de construcción Cuatro de construcción Gracias No, también tengo a este tío aquí ¿Qué tienes? Visto que va bien petuoso Pero encima 20% Vaya mierda No hay una actividad de esto No hay una actividad de esto En habilidades Fomentar orden público Y en votos No tiene absolutamente nada Es que ya que lo tenemos Puedo dejarlo como eres Porque aquí... Existencia, cuerpo, cuerpo... No tengo nada buena para héroes Pues sí, me voy a dejar a este tío como héroe Y entonces en build potos Vamos a darle... Eeeh... Acciones de héroe Vale, vengo para allá Pero pasamos uno Uy, vamos a encontrar la reglisita Coño, que tiene todo Vale todo, me parece a mí La hostia Pues... No sé si me gusta ir al diablo militarmente con ello Me parece una fuerza... Poderosa Vale, perfecto No sé si se piran Así me gusta Tengo un total de 4 de estas unidades Uy, caballería estandarte Ok Vale, que vamos a hacer los muros A ver los terrapans, pero bueno Por aquí ya no puedo hacer nada Eeeh... Poner una repansita Vente aquí Eeeh... Vamos a mejorar aquí los muros O quizás no Mejor esto de aquí Y sigue quedando de acá En plan orden público Que estamos como el putísimo culo No veo mucho Esto para que crezca le queda un turno Tenemos que irnos por acá después para que crezca Para mejorar esto Me gustaría que esta gente se piraran de acá Pero es que el problema es que tiene un orden público muy bueno tío Y rapaz me gustaría también que se pirara de aquí Me gustaría ya quitar las tropas Por ejemplo este tío que se pirara de aquí y se fuera a Null Para seguir ahorrando más dinero Y... Nada... A ver que podemos hacer de mienta con este tío Podemos buscar asentamientos de Xcaven la verdad Vamos a hacerlo Vale Pues... Caracadrín Tiene también toda la pinta De lo que tiene esta gente Cachillo de Dragon Hall Los muros le quedan dos turnos Así que nada, pasamos turnos Vale Que luz Vale No, no, no Podemos estar en la zona ¿Quién? Vale 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 Es que esta gente también se ha sacado entre ellos, también. Me imagino que estos tendrán Gran Cadrín, no me extrañaría, tío. Ah, por cierto. ¿Pues a Reisland? Que se me olvidó. ¡Ugh! ¿Solamente tres? ¡Bueno! Mira, está fuertísimo. Bueno, sale ese sentimiento. Que coño, pero tío, no me he asentamiento. Tiene un montón. ¿Qué puedo hacer aquí? Mejorarán los muros. Tampoco me interesa el todo. Prefiero lo mismo. Vale, tú ven acá ahora. Cuando puedas. Hasta aquí. Tuvente aca. Tuvente más recorzada para acá. La señora se sienta. ¿Qué es tu behestad? Yo lo logro así como así. Lo cual es una putada. Es que me interesa que tenga algún... A ver, ofrecemos. Mira que tenemos por aquí. 10 disciplinas. ¿Por qué siempre de las bestias, tío? Cago en la hostia. El pedo de todos. El de 10 disciplinas sería el mejor. Pero con diferencias. Por cierto, Henry que tiene. Nunca he fijado en lo que tiene de estos. Ah, oye. Hicieron una especie de enroque entre Betón y el Imperio. Sí. A lo menos, sí. En dos turnos haces esto de lujo. Y en dos turnos haces esto de lujo. Y en dos turnos también se ha... Bueno, esto tendrá las muralidades así que no habrá ningún problema. Aquí haremos... Dinero. Cuesta además hacer más dinero por acá. Y... 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 Esto es cuando me lo quite de en medio ya. Porque ya... Bueno, me interesa que tenga a alguien aquí. Necesitamos seguir expandiéndonos, gente. Necesitamos más dinero. Diosito idóneo. Puede ser Arkendorf. Puede ser también conquistar a esta gente. De estos dos. Claro, este territorio de aquí es de los Cavens. Sobre lo menos. Puede también conquistar a todos los Cavens. Por cierto, hay que explorar aquí con esta gente, tío. 800 pavos, su putísima madre. Eh... Especialista. 4%B. Vale, ahí está la acción del héroe de lujo. Y Soland... Soland pues lo mismo. Aquí vamos a hacer dinero. Que cuesta baratillo. 300 pavos nada más. Así que tampoco está tan mal. Bueno, así va a pasar el turno. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Es un lugar muy rico. Eso es tan malo. Es un lugar donde la gente viene. No está tan malo. No, 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 no. No, no... No, no, no... No, no, no. De lujo, mira este rago esta de puta madre porque tenia obtencia de menor orden publico y mas liderazgo enemigo Asi que de lujo Eh, donde lo podemos poner, tenemos mas 11 de orden publico ¿O tu sigue viando por aqui que hay? Aca el mole de los cojones Esta lista Hombre, conquistar fuerte sol no nos mentira nada mal, lo que pasa es que odio los fuertes en este juego, te lo juro Los odio mas que nada porque no siguen por una mierda, en verdad Cuando no estan en cara con nadie, quiero decir Porque no tendria que dejar pasar a nadie en el fuerte, a no ser que sea liado militar o con acceso Vale, aqui hay que hacer el muro Que no se si me dejara cuanto cuesta Cuatro mil Esta ya ahi Si vale, perfecto Y aqui en verdad no hace para que este rapance Hombre, en verdad si, porque tenemos que también mejorar esto de aca Porque aunque no tengamos un escudo mas a pie se nos da mas en la batalla Si me ha pasado turno Como veis el problema es el dinero, otra vez Esta confederación ha venido de puta madre por la ciudad Pero el dinero me esta, vamos Me esta reventando Que tenga bastante poco de dinero por turno Pero Corune, dejate confeder a la peña Pero al final no me deja a nadie a mi Necesito una alianza militar con el imperio tio Motherfuckas, que tenéis? Mira esta gente en serio en el quinto pino Ehh Consecutivamente unidades de caballeria Mantenimiento, ehh hombre Oh hombre que que hacen, que que hacen del tirón Ehh Tengo la guanicia ampliada a tope Lo cuasta de lujo Pero que se que coño tienen La hostia A ver, lo bueno es que la infantería suya es una puticia mía de las murallas No creo que sea un problemon Lo malo es que tiene estos tres y tiene estos cuatro Creo que se puede defender este sitio tranquilamente Tenemos mucho anti grande Tenemos los proyectiles también por acá Y tenemos estos seis para defender los muros Y el capitán también por si las moscas Esta también es anti grande así que tampoco es que sea un problemon Ahora creo que estamos bien Mientras no nos hagamos unos agujeros En las murallas que son super importantes también Creo que estamos bien Pero no sé por que estamos ganando poquísimo dinero tío Esto es que valga la pena que cerra PANS aquí, no es verdad Cuesta 375 nada más Aunque se hagan dos turnos no me importa un carajo Vale pues yo creo que ya a esta altura PANS se puede ir de aquí Bueno me falta aquí hacer el muro nivel 3 Es lo único que me falta pero por eso nada más No hay ningún problema Necesito que se vaya Es que claro el problema es que quiero hacer los hipogrifos Pero claro el dinero No lo tengo por ningún lado Vale necesito que este tío en verdad se vaya a null Yo creo que ya a ti también te puedo quitar ya a esta altura Que tú que tienes Alguacil Porque bueno aunque Paisfer 2 está a nivel 2 Nada más también de murallas Joder pero para estar a nivel 2 está de puta madre que coño Por ahora Oh si Vamos a salir Vale aquí tenemos Kave Más sitios arrasados Oh Ostias Esto es una computada eh Vale eh Más sitios arrasados por acá Hombre podemos ir a por estos carroncetes Vamos por acá Coger venta ese tío Bueno pues tú te vas a ir Acá Repanz se va a ir acá Escucha ¿Qué es tu behest? El problema es que Aun así el Simancía sigue subiendo muy lentamente tío Está muy potente el Simancía Y esta que se encarga de las rebeliones si es posible Si es posible Beto fíjate si se puede comerciar con Corune a ver No Vamos a comercio con más gente con el Tribu Y con Marienburgo Con Marienburgo uno que quiere se comerciar me imagino Ahí está nunca falla Aunque bueno un acceso me interesaría Los lunes vulnerables Tampoco quieren los cabrones Por nada Oye era... Ah que he tenido asentamiento usted en verdad Ostia que tiene de los enanos Que pena que no me sirva a mi tío No me hagan por culo No me hagan por culo No me hagan por culo Si que no me hagan cambiar de tecnología No, no me hagan por objetivo Es que esta gente no vale la pena ya por ellos La verdad Tenemos que ir por las ratas A ver estos que son El Clan Mulder ¿Clan Mulder cuantas ciudades tiene? Tienen seis ciudades tío Es que mira están muy fuertes No puedo dejarlas ya Andar puestos anchas El problema es que solo veo dos ciudades No sé dónde están las otras No sé dónde están las otras Posiblemente sean estas de acá O incluso esta de aquí Tendré que mirarlo Pero si, tenemos que ir por las ratas si o si Y después por el Clan Pestilen Vale, pues nada, seguimos pasando turno Vale, pues nada, seguimos pasando turno Vale, vale, vale Vale, vale, vale No he comerciado con nadie. Me cago en la puta, pensaba que tenía gente comerciando. No pones esto ni siquiera. Es que necesito ahorrar dinero pero de algún lado, tío. A ver que vea. A ver que vea. Es que a esta gente aquí si la necesito. Esta es la mejor de este ejército de aquí. Me dejó de ser un pelín bastantes subunidades. A ver que tenemos de aquí que no me sirva. Mira esta gente en verdad es puta mierda afuera. Cuesta un poco lo que es que esto es muy caro, ¿no? Estos cuesta muy carísimos, tío. Tengo que quitar lo mejor de aquí. Dos sesenta y dos ciento noventa y tres. Voy a quitar a este tío. Voy a quitar a estos dos aunque sea. También podría quitar a este pala. Tampoco está tan mal. Me voy a dejar a estos dos caballeros pringados. De mientras. Dejeras. Dejeras. La señora me llama, como te ordenas Y a mirar donde existe aquí el Krab Mulder Pues tenemos que ver si esas son las otras ciudades que tiene aquí o incluso esta de acá Tenemos que arrasar la sala de arrasaría Después por acá... Pieles Verdes, Pieles Verdes, Reyes y Reyes... Le llaman por el culo esto Vamos con mejores relaciones con los humanos Me siento bien con el Imperio Después va a haber Bordelaux Seguramente podemos hacer cosillas Pff, ya lo consigo, me cago en las putas Creo que sí Valiante Lore Por la luz de la Lada ¿Te deseas que la Lada se vea? Es que hay que estar en unos sitios chunguisimos Mejor no quiero nada con este tío Y que acaso... ¿Qué? Que acaso acaba de empezar casi en el mismo sitio Está de puta madre ella, en verdad, es normal Ya, tú también solo quieres una cosa conmigo El Imperio, más o menos, está viendo bien Me gustaría tener un acceso, pero bueno A ver si... Puede ser más 50 de relaciones, pues... Podemos hacer algo más Con reparación también vayamos para acá, también de todos modos, eh El Imperio Confedera de ahí si solo queda un territorio Así que estad atentos a ver si... Si solo queda un territorio Porque si se le que queda un territorio me lo confedero Porque el OnLonCore es un bicharraco vale ya ha sacado la ratica me cago la hostia de lujo asesinar que es más importante como ha dejado yo creo que no hace falta en verdad que no vayamos con ella creo porque se la rita igualmente y va a putearnos en otro sitio así que prefiero no estar con él va ya tiene la defensa tiene veterano y gol poco tiene bastante más que lo que me interesa seguramente le vamos a dar ahora el acelerador que reviente cada golpe que de aquí vamos a tener rebeldes me cuestioné cuantos rebeldes entonces tú no vamos a tener rebeldes que necesito se va a pirar a ver a Verheim podemos mejorarla y eso me interesa dale Henry tiene un voto pegarse pero con hombre fechia a ver que vea hombre fechia ah pues sí me pone aquí entonces a lo mejor atacan este turno lo cual sería una putada pero es que no que atacan la mancha forzada porque se va a pirar sí o sí llevo de Banasalia perfecto ha comprado mucha agüita de la dama como debe ser al final atacan ahora pues nada están tocado encima así que de lujo vamos allá seguramente no voy a reventarles del todo así que podemos atacar después con Rapance que lo quería vamos allá y ahora lo gente no tardo nada vamos allá vamos allá Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, no es una putada del todo. La putada son las torres. La cuestión es que me interesa estar en la puerta para que no entren por la puerta. Tampoco hace falta que estemos con un montón de peñas. Por lo menos así. O incluso así. Porque esta que no tiene hechizos ninguno. O sea, como si no hace mierda hay que tener aquí un montón de gente. Ahora, esto puedo ponerlo acá. Esto aquí. Agraviento de toda esta pallaña de acá. Y ahora aquí. Bueno, para empezar estos tres voy a ponerlo aquí atrás. La caballería de mienta que se queda aquí. ¡Squires! ¡Ah, es que tienen los arqueros aquí encima de lo mejor de todo! Esto en ningún momento debían de perder. ¡Squires! ¡Eso también es un arquerón! ¡Mira, son los arqueros! ¡Mierda de junio! ¡Eso, por si acaso aquí! Ya los arqueros que me faltan, podemos poner uno por aquí. Y otro por aquí. Si viene alguien. Que lo dudo. Bueno, vamos a ponerlo aquí mejor. ¡Y este, 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 este! Este, 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 este. Este, 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 este. Este podemos poner en cosa aquí. Qué tan mala idea. Y este hombre... Ostia, pero me quedan aquí dos arqueros. Espera, 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 ¿dónde está este de aquí? Esto es mejor que se pongan acá, que coño. Por si entran, que revienten. Y tú, 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 ¿dónde está...? El líder está aquí, ¿no? Pues todo se supone aquí. ¿Puedo la caja bien, verdad? Vamos a poner la caja aquí, que coño. Muchas gracias, Anim. ¡Fire! ¡Fire! ¿Estos son con el judo o normales? Son normales. Eh... Prefiero que estéis disparando... Bueno, es que no sé si me va a poder disparar bien a este tío, pero bueno. Ah, este de aquí. ¡Vaca, vaca, vaca! ¿Qué coño? Pues se está viendo la puerta. ¿Por qué está? Bueno, ok. Perfecto. Es más... ¿Qué cojones? Ah, que se está viendo la puerta porque está esta gente aquí, creo yo. Bueno, por aquí que ponga la cosa. Madre mía, la puntería de los Zygor. Vale, es que va a hallar por este tío aquí ya. Bueno, con esta disparando. ¡Va a hallar! ¡Va a hallar! Sí, la llevando a la torre. Paladín de Bretonnia. ¡Honor y clave! ¡Pesante Bowman! ¡Pesante Bowman! ¡Salرا y clave! ¡Pesante! ¡Honor y clave! ¡Honor y clave! ¡Pesante! ¡Pesante! ¡Quéarrarérr! ¡Pesante los drei! Bien! ¡Pesante suger대로! ¡Que ordenräs bueno! ¡Muy bien, fiendas! Ah, voy a traer a mi ¡Vamos, lands! ¡Mename a casa! Empúrate que aquí hay peñas que están saliendo de la fortaleza, mejor aún ¿Y por acá? Ni el Tato Peasant Bowman We'll fight as real companions ¿Cómo coño disparaste a ti si está en cuerpo a cuerpo, tío? Ah no, que no es este, vale, eso no tiene más sentido Joder, tío, te lo juro, porque estoy en alguna vez en las murallas y no puedo atacarle, tío, me encanta eso ¡Vamos, hombre! ¡Voy! Bien, bien Ah, como he hecho batalla fácil Muy poca infantería Ni disparan los que están huyendo, tío, me cago la hostia ¿Qué coño queda? Esto es más fácil que hubiera hecho así y listo, tío ¡ bar supuesto! ¡Suscríbete! ¡Jejeje! Plin de Corderico Y encima a lo mejor todo es que va a conseguir este ejército con Rapance Se queda de lujo Y sacamos el dinerillo Ostia no me jodas que no llegue tío, como no llegue mi harta de rey ¡Llionel! ¡Llionel! ¡La batalla viene! ¿La? ¿Llionel? ¡Qué precio para estos hombres! ¡Lionel! 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 ¡No leí eso! ¡Pua! Pues Henry, tú se vas así todo el rato ¡Ja! Pues nada Esto me interesa ¡Ya! ¡Lionel! 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 ¡Nos vemos! Y yo tambien me voy a ponerlo por si las moscas. Suponísima madre tío, lo juro. Un momento para que caes mas cerca por aqui, pues nada, vete ahi. Dios mio, cada cosa está dando el mapa. Mira lo que tiene este mod. Vamos a tener que ver la asamblea, si no vamos a reventarlo, vamos a conseguir dinero. Y la gente va a pasar el turno. Me asquecerme la asamblea, es igual que lo privamos en las demigraciones. Otra vez nos dice que esto hace medio hora, me asquece la asamblea, nuestra. Cómo me encuentro el podcast y el podcast lo iría a hacer un mes. Como me encontraron el podcast y el podcast lo iría dentro de hoy hace media hora. Y aquí se siente más. Algo que podemos ver un teok. Y aquí no. ¿Qué pasa con Eishen? Mi reputación procede. Lo le das, tío. Lo tiene una puticia mierda y nos ataca, tío. ¡Rebelos! ¡Para justicia! ¡Me refiero! Tres mil cuatrocientos de monedas. Tres mil cuatrocientos de monedas. Mi fuerza y la sabiduría son tus. El Simancero se le pone la otra. Tres mil cuatrocientos de monedas. ¿Qué es tu behest? El arrogant, pero weak. Se lo muevo a poner a ella. Esto de aquí es muy bueno. No sé si Henry tenía atributo vivo perfecto. Creo que no. O sea que viene de puta madre, en verdad. Pero claro, con los votos sí lo tendría, ¿verdad? Con los votos sí lo tiene. Pero claro, tenemos que reventar un de estos, así que... La cosa está jodida. Está jodidísima. La fuerza jodida de los hombres. ¡Es tiempo para marchar! ¡Ráponce de Leo! Me pone a pasión para Saturno. Mucho caos, ya vi. A lo mejor está sin... Sin nadie. Pero de verdad, tío, ¿qué estás haciendo? No tengo ni idea, ni... No tengo ni idea. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Lo que tengo. Yo lucho a la muerte. Gran murder. Vale, perfecto. Por cierto, tú como vas con los votos. Ya queda uno, vale. Pues me imagino que otro será Zeborach o el puerto... Ese de aquí, que no lo he mirado. Tendría que mirarlo. Vale, vamos a reventar ese ejército. De vez en cuando, ¡por la señora! ¡Puede que la mujer... La libertad puede ser comprobada. ¡Servir a la mujer ahora! ¡Con las bendiciones de la mujer! ¡La mujer me llama! ¡Servir a la mujer! ¡Servir a la mujer! Claro, aquí tenemos ahora por cojones dos más. Y... caballos de Ippure Real... Esos son los que mejoran si o si. Que da velocidad que es súper importante... Y valificación de carga. Y pues nada, creo que los... Es que... Vamos con las que de coño. ¡Lacerador! ¡Por Bretonia! ¡Por la mujer! Y vámonos para... Peifeldorf. ¡Puedo hacer posiciones! Hmm, puedo hacer cosas en Aberheim... Pues acá... Vamos a hacer esto... Y... Esto... Esto nos lo voy a quitar, pero lo acabo quitando así de temprano... Porque quiero hacer una herreria allí también... Para conseguir más armadura. Sears, mi camino está cerrado. Hemos conocido a un nivel 2. ¡Hemos cerrado el día! Bueno pues nada, sigamos, a ver si puedo mejorar algo más... Solan, no, eso no me interesa, así que hacemos turno. A ver cuando me sale la fiesta de los pajarracos, me va a estar de reír. El Fuerte Oversky estaba en ruinas. Pues el Fuerte Oversky, tío. ¡Hombre, echen! La putada es que tengo rebeldes, que si no... Me lo quiero quedar. Me lo quiero quedar, me cago en la hoja, me lo voy a quedar, coño. Ehhh... Uff, el control me interesa. Contributo, anda. Es que vamos a tener ese orden público, si o si. Segurísimo. Míralo. Vamos a sacar aquí a alguien, aunque sea. Ehhh... Fuerza al arma, bonificación contra grande, defensa. Siempre lo bueno. Las bendiciones de la señora, sean apuntadas. Y perfecto, mira, ya que gracias a ese tío, no tenemos de su orden público. Así que de lujo. ¿Dónde está el Fuerte Oversky? Aaaa, este coño. Se me imagino que se descaben también. Pero vamos a mirar... Vaya, sé dónde están los... Ehhh... Tres del Club Molder. Me faltan... Uno, ¿no? A ver, Club Molder... Hostia, que tienen ocho los cabrones. Pfff... Es que están muy tochos los cabrones estos tío. ¿Pues qué coño lo vas a pasar? A ver, espérate. Ah, mierda. Bueno, están que ahora con Corune. Vale, podemos apoyarles a ellos. Vale, podemos apoyarles a ellos. Barak Bar. Hostia. Pensaba que el puerto estaba por ahí, pero bueno. No, no. No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No puedo yo reclutar esa mierda aún. Porque cuesta muy caro. Me lo voy a quitar este ejército de aquí, me parece a mí. Liderazgo nada más, que esto es una poticia mierda. ¿Qué tenía de votos? Mira, tú fuera. Y todos ustedes... Es que el problema es que no nos vamos a tener desorden público. A ver, vamos a quitar los caballos. Lo más caro de aquí. Vale, cero. Lo voy a hacer así ya. No, no me toca nada más. Voy a la caballera más fuerte de Letonia, la que quiero hacer ahora. Bueno, si consideráis que esto es caballería, pero... Bueno, esto es caballería monstruosa voladora. No, no, no. No, no. No, no. ¡Esta es la misma! ¡Esta es la misma! ¡Esta es la misma! ¡Escucho! No me acuerdo de esa mierda, tío. Ya decía yo, digo yo... ¡Coño, que sale muy caro! No merecido el pavo, no me traen esa cara. Es que me cago en la pudo. Pues nada, mejor hemos todo aquí. Y la que no vuela, yo creo que la que no vuela... ...esta gente. Que tiene una carga que te cagas y son anti-grandes... ...daños mágicos... ...no resisten mucho, es lo malo... ...pero en la carga revientan. Y por acá... ...vamos con... ...un crecimiento. Pero bastante, vamos con esto. ¡Mierda! Se ha movido el Krune. Ya me sacan a mí, no me jodas, tío. Te quedan por culo. Me refiero a los campos quemados, vamos. Desde el tirón. Mmm... Ah, mira, esto sí puedo hacerlo. Bueno, os parece mejor. Veo cuánto me cuesta, 3300. La verdad es que esta mejora de acá. ¿No mira aún? Vale, está. Vale, esto por aquí. No puedo hacer creo que nada más. Solo van como mucho esto, pero esto hay que dejarlo ahí. Si o sí. Lugles en celular en público. Ah, mira por aquí quién coño está. Aquí está el Krampestiren, buah. Krampestiriño por acá, eh. A ver, derrota un señor. Eh, ahora no voy a tener el mar. Y... Buah. Esto es una putada que te cagas también. Esto es una putada. Porque esto me interesa que lo tenga. Pero no voy a poder tenerlo porque todo... ¿Cómo no? Todo esto es... Que esté en un ejército sí o sí. Por lo menos no voy a tener el mar, la verdad. Es algo más fácil. Que los otros. Bueno, esto ya te puede ir al carajo. Cuenta acá. Profites. Vale. Vamos a ver las mejores relaciones con el Imperio. Los enanos, sí, sí, sí. Siguen vivos por algún lado, pero no sé dónde. No veo ninguno el problema. Así que con los enanos... Nada. A ver, Korune, ¿dónde estás? Holy shit, solo he quedado en territorio. Necesito que esté vivo, tío. Necesito que esté vivo, tío. Necesito que esté vivo. Porque si no, no pueden tranquear con el Clan Mulder. ¿Cómo le pueden tranquear con el Clan Mulder? Con esta. Que lo estamos viendo ya decentemente bien. Lo está en un territorio decente, así que no creo que lo ataquen, digo yo. A ver que vea. ¿Me está sellando? No. Voy a añadir unirse a la guerra contra Mulder. Es moderado. Necesito que esté vivo. No me palmes, Luan Longkog. ¿Me comprendes? No. Palmes. Ah, tiene párrabos. Párrabos tampoco se tiene una mala idea de colonizarlo. ¿Cómo coño sigue esta gente aquí, tío? Impuéntrame los cuatro. La hostia. Solamente eso. De verdad. Bueno, pues nada. A ver. ¿Qué más puedo hacer por aquí? No. Bien. No. 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 Industria me importa un carajo, la verdad, pero... Mantimiento que no sean caballero, ufff. Industria, investigación, recortamiento... Industria. Industria, es que tengo toda la industria por aquí. Vamos con esto. Bueno, pasamos uno. Esto no es un equipamiento de mira de reclutamiento, no puedo hacer nada. Todo va a avance, perfecto. Tío, todo esto es del imperio de los Bokatsen. La hostia. Y todo el norte del imperio de Bokatsen también, tío. Si no son las putas ratas, solo no muerdo. Primero, como siempre, economía. Nada. Vale, por aquí hay que mejorar esto sí o sí. Por aquí, como siempre. El vino hay de orden público, ¿verdad? Ufff. Ya cinco en público. Tampoco se me ha olvidado. Me refiero a la pasta ahora mismo. No, 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 no. Esto es miedo, no. Por aquí es donde hay dinero. Eso también. Vamos a guardar un pulio por aquí. Esto nos queda dos turnos. ¿Por qué te confesas al rey? Porque necesito que esté vivo para unirme la guerra contra el Krab Mulder. La verdadera guerra contra el Krab Mulder. Entonces, adelante. Absolutamente no. Ah, que no tengo dinero, vale. Pues si ahora lo que era Krab Mulder te voy a decir que era con Oskar y con otra fación de Pestilene, que creo que es el Pestilene. Y eso, no es bueno. Alianza defensiva. Sanguera con esto, con esto, con esto y con esto. Me da 500. Voy a decir que no. Pero necesito tener un aliado ya. A ver si puedo hacerlo con el Imperio. La 8 de Iria está atacando ahora, ¿no? La 8 de Iria está atacando ahora, ¿no? No, esto por ahora lo voy a dejar aquí. Tampoco es necesario mejorar esto. Vamos a ahorrar el dinero. No se prepara el dinero. Dios de lo Parraco ya. Mi magia es tu. Empleador, sí. Eso es cierto. Buah, no, Regla está en la mierda. Regla está en la mierdísima. ¿Qué coño le ha reventado por acá? No lo sabe. Pero me dice que son esa gente, no me extrañaría. Oh, estos tíos. ¿Puedo que lo vea? Talón los muertos, tío. Ah, aquí arriba. No, la idea de aquí no llega ni de coña. Y tú tampoco. ¿Qué coño habrá sido esta gente de aquí entonces? ¿Qué? Sí. ¿Sí? ¿Quién se llama? Rango de fuerza 1. No. No mata al rey. Eso es percibe. Vale. Y con eso podemos quitar un notazaca. Que va a ser un asustido. ¿Qué coño? El otro también. Ahí está. Ahí sí tengo más dinero para el siguiente turno. ¿Es tiempo? A ver, cuesta 150 de mantenimiento los pajarracos. Y por lo que estoy viendo de dinero, porque fuera como mucho por 37, nada más. Lo cual no pude tela. Lo cual no pude tela. Es que los codes están muy jodidamente tochos. Muy, muy tochos, tío. Y tener a Aldor también desde el principio. Puff. Varia tela. Mierda. Ah, mierda. Esto me parece que es una señal. Chico. Mucho puedo tener de 7, nada más. 8. A ver, 8. A lo mejor 8 puedo tener. Pero es que jodidamente caro mantener esta gente. 150 es muy, muy, muy caro. A ver. Al acelerador. Tiene sido una mala de la vida, así que bueno. Empezamos quitando... Nuestro buchero voy a dejar lo último, creo yo. Es que puedo empezar quitando de aquí. No puedo empezar a reclutarlo. 1800. La hostia. Vamos a quitarle la infantería. Sí, listo. Solamente he reclutado 3. Pero como mucho voy a reclutar uno más. Vamos a reclutar nuestros proyectiles. Nuestra proyectil o nuestra gente. ¡Adiós! 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 Bueno, pues nada. Lo puedo hacer es pasar turno nomás. Es que no puedo hacer otra cosa. Tengo el gusto también la maga, cierto. La maga de la vida. Se me ha ido la olla. Mira. Nada, la pierna no está tan tocho. Mira, mira. Es que Vlad... Vlad me está diciendo, por favor, atácame. Porque estoy sacando ya. Es que es lo que está diciendo él. Que esto es bueno lo que lo ha hecho de este tío. Oh, mía. Me gusta esa quita. Bueno, pues nada. Seguimos por aquí reclutando. Tengo 6.800. Ehm... 3.600. 5.400. Vale. Puedo quitar otros 3 nada más. Vamos quitando aquí uno de estos tíos. Y uno de arqueros, creo yo. ¿Qué tal de arqueros? Para Bretonnia. ¡Para la señora! Vale. 6.000. 3.550. Puedo tener 10 ahora mismo. O sea, otros 3 más. Creo que tengo que quitar toda la caballería a estas alturas. Creo que si me quitaré estos 4 y me dejaré estos 5. Bueno, también tengo que quitar otro poliestil más por los... Por la misera que ya que estamos. La voy a quitar también ya. En la señora! Lo mire este turno fue. Este turno fue. Este turno fue. Vamos a soltar. Vamos a ir para el norte. No voy a soltar mi honor. Perdona, pero todo el mundo votó Bretonnia, ¿eh? Nadie votó ni Contes ni nada. Todo el mundo votó Bretonnia en esa partida. O sea, en... En la votación de Twitch. Oh, mierda. Puta plaga de los cojos. Es que si no es uno, es el otro, tío. Ay, Dios mío, esta campaña. Es que solo van a empezar en el centro. Empezar en el centro es lo puto peor que hay. Yo ni voté. Eso te pasa por notas. Ah, shit. Aunque si da un pelín que Rapans vaya un burdel. Solo un pelín. Eso no es motivo ninguno porque se puede botar también el móvil. Asi que don't fucking kidding me. Eh... 3600 más 3600 es 7200. Sí, por lo que está 4 ya. De lujo. A ver, que ha salido de acá. Oh! De lujo también. Pues, Condes por aquí. Y pasamos uno. Un rasgo perdido. Quería voto que te ponía Te jodes por el delay que había Es que a quien se le ocurre estar en el móvil Blake A quien se le ocurre Menudo spam Es que con esta gente vale la pena hacer eso Y vamos a atacar Mira los Bocachi, si lo está diciendo Mira ven para que, ven para que Peque, peque, peque Y pasa afuera en el Grincor Si que también está ahí quien no puede faltar Vamos a sacar aquí la damisela Vamos a dejar aquí esto ¿Qué tendrías de mí? Al máximo nivel de eso Así yo con una mirada de nivel Me cago en la hostia Pensaba que salía mejor Ah, que tú no tienes voto De verdad no me acordaba ¿No sale con más rango? Solamente recluta al señor Vaya M Vaya M Vaya Mesita Mmm, tuento acá arriba Me sigue puteando ¿Qué tenéis ustedes? ¿Empieza a tener buenos ejércitos? La hostia Toda la caballera que tiene Sería una pena que viniera con un ejército de hipogrifos Y te lo reventara Vamos a mejorar aquí esto Para mejorar el nivel 3 Pasamos turnos Bueno, aquí no puedo hacer los muros, ¿no? Bueno, podría hacer... Ah, esto lo tengo yo también ¿Y esto? Es que esto no da más orden público ¿Qué no da orden público? Aquí vamos a tener orden público ya Así que tú, vete aquí ya Haciendo mi camino ¡Veo! ¿Por qué siempre son esa gente Los que se ponen más chetos, tío? No, me parece que aquí la plaga Se fue al cargo, menos mal Tres pasos de la señora ¡Déjame tu hermosa, mi señora! ¡Mi señora! Eh, esto no Esto me interesaría hacerlo Pero no tengo dinero Bueno, tengo dinero Pero no quiero hacerlo sin rapas La verdad Eso sí, vamos a hacerlo Si, o sí, aunque no esté rapas aquí Wiseland Pues no sé qué voy a hacer Bueno, me imagino mejorarla Pero le voy a dar por culo He empezado a tocar las pelotas Ahora sí, venga Destrói a la creciente Absurdo La verdad es imbécil Por cierto, con esta ¿Qué podemos botarle? Eh, no, tú no Tampoco Pues na Sí, digo Bueno, depende Si tengo un estilo Haría el spam De De esto De De Colos o Necrofex No gusta ver Un porro de Transformers Yendo pa'lante Ir aventando Todo lo que se acerca Eh Hace sonda Eh, eh, eh Que el ejército de altos elfos son Hermanas de Abelon Sí Es más de la mitad del ejército I know Pero también tengo un euro de cada Tengo un par de dragones Tengo un par de lanzabilotes Tengo un par de guardias platadas Así que no me jodáis O lanzaros platos Mejor dicho No guardias Joder, esto me había venido antes Me cago en la hostia Ya, esto ya Me cago en... Ah, sí Justamente que acabo de terminar Me sale el pervertido Es que no quiero salir Drago más 5 No, pues te va a quedar aquí Me da igual A ver, no te quite eso Hombre, esto no da más orden No sé si quiero que saca esa rebelión La verdad Es que tampoco se realiza las murallas Vale, este tiene todo esto ya Llevo todo a la diosa Sí Vamos a quitar más mis imantillas por acá Oye, pero es la mitad del ejército Mira Aquí se va a tener un spam O sea, estos cuatro Hostia, no sé por qué tengo los trubuches No me los he quitado Que los trubuches siempre quería quitarme los de aquí De en medio No me acordaba de eso Ya la hora Eh, voy a hacer que salga la rebelión Me coño Lo que pasa es que va a salir también el castillo La organización aquí es una puticia mierda A ver si tengo dinero también Ah, sí En un turno ya se le quita el rasgo Time Time To destroy Bonkastein Déjame sacar maricones Déjame sacar maricones Que están por todos lados los cabrones Mira dónde están ahora Están en la asamblea Que calen I hunger De la asamblea De la asamblea Ya voy a hacer Mis reputaciones se esperen ¡Mierda de dormir! ¡Mierda de dormir! El rey es Fulenario, pero el verde... Estas haciendo los paladines... Eso me interesa Vamos dale Nessie es Muar... Pasemos uno Aquí es donde la campaña se muestra el cargado. Quisiera morir el imperio y te quedas todo y decime que es su confederate. Yo soy el lago. Convinga, ya tiene que estar de putisima coña, vamos a reventar a los condes ya si o si. No me lo puedo hacer. Lo voy a por ti, mi amigo. No quiero que estés por aquí atrás dándole por culo. ¿A que se puede escapar? Tiene 26 ciudades el cabronazo. No puedo hacer nada. La nación llamó. Saludos de Sigma. ¡Vamos! ¡Poder! Hay que ir a ese dinero. Venga, venga ya que lo hagan Francisco. Deja que toquemela, cojones. Me hace cierto, pero le vamos a poner 3.000 menos. 2.700, anda. Gracias, hombre. Te ha costado, eh. No hay que verla que tiene Carlos Francisco. Oh, wow. Ah, que chulo tiene los bárbaros, loco. Y a la columna, eh. Creo que estamos muy bien. Se pueden también que reúne una venta conmigo. La luz de la señora. Dejá que el suplicante venga. Un buen plan. Perfecto. Y después también... Valiant Lord. Valiant Lord, ya no sé si es buena idea. Te voy a meter una venta con Corune. Bienvenido a Fair Bretonnia. Uf, si a confederarme no tampoco sé si es buena idea. Si tuviera más control, esta parte de acá sería lo suyo. No te lo han controlado aquí. Uf, puede mejorar esto. Ah, no, no. Buena idea porque lo tengo que pasar. ¡Sí, listo! ¡La señora justicia! ¡Justo! Venga, juego, tú puedes. Gracias. ¡A la lucha! ¡A la lucha! ¡Oh, mierda! ¿No puedo pasar a nadie, enserio? ¡Aaah! Pero... ¡Pudo todo ser de los cojones! ¡En el nombre de la señora! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Listo! ¡La señora me llama! ¡Lo necesito de todos! Si, estamos a menos 5. No puedo hacer más. Y aquí hay que hacer la colonización ampliada. ¡En la señora! Podemos mantenerla a colonizar. Que colonizo si está todo plagado de Skaven. No colonizo ni que leche. Vale, tú mejor... ¡Ah, no! Teníamos a este tío aquí. No puedo hacer nada, claro. Estuve mirando que tenemos por acá. Grunburgo tiene la colonización ampliada. Interesante. Prefiero ir a Volardorf, que está a nivel 4. ¡Qué putada! Nada más, ¿no? Pues ya, pasamos turno. Esas ruedas sonratas. Un ratillas. El Imperio la verdad es que me importa un carajo lo que estoy haciendo. Así que... Decirle que no. Bueno, pero a mis aliados mejor dicho. Vamos a ver si se pide a ese de lujo, la verdad. Oh, what? Que tenéis esos... ¿Cómo coño tienen ustedes esos territorios? Buah, vienen a atropear hacia acá. Buah, vienen a atropear hacia acá. O sea, a la de ejército, perdón. O sea, a la de ejército, perdón. ¿Podemos ir? ¿Podemos ir? Oye, no tenemos a nadie que reponga reemplazo de baja, ¿verdad? Claro, porque eso es una putada en este ejército. Oye, usted debe... No, usted da instrucción. Hostia, Bretonio no tiene nada que de reemplazo de baja. Uuuh... 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 No me voy a reventar. ¿32%? ¿En serio? ¿Tengo que dar toda la puta vuelta? No, prefiero entonces atacar a un burguer, coño. ¡Bretonians, avance! Es que ni de coña me voy a resolver, porque va por mal. Está segurísimo. Pero segurísimo. Anda, ven. Mántelase, tío. No, no, no. Perfecto. ¿Sabes qué cojones ha hecho? Ver que bebé. A ver que bebé. Hostia, ha reventado un huevo. No sé si, tío, este ejército es tochísimo eh. Me da miedo, que te cagas. Vale, de aquí Echad eso las murallas Me han quedado un turno, me cago en todo Voy a todo sorpresa De lujo Vale, ese objeto te lo voy a quitar de ahí ya Y más, ese también, por cierto Estos son los cuatro en público Creo que también hay que defenderse Territorio, Wanderhof Vale, tiene la muralla a tope de lujo Absolutamente no Señor y héroe El problema es que los arqueros no son suficiente para reventar Se ha habido ¡Cis! ¡Puede la señora guiudar tu espada! ¡Ahora, ¡vuelve! ¡Ah, por Dios, fete el objeto! Bueno, es que da igual Bueno, por si acaso le he dado antes No le van a festar a esta batalla Pero así no se me olvida Eh, mira, tú Te vas a poner esa nación especial Y el otro Era para la maga Esto de acá Nada Auto, para que palme esta, ¿no? Me cago en el puto juego Los cojones Es que palma esta Lo juro, ¿eh? A ver ¿Qué os apostáis? ¿Qué os apostáis que palma? Era en el otro autobús Que estaba aquí Y le quitaron un montón de vida ¿Qué os apostáis? Esto de verdad es que no me sepa que lo tengo aquí La verdad, si no me interesa lo tenga ella Unos ceritos me estoy arrujando ¡En las mujeres! ¡Tienes este lugar! ¡Response de Lyon! Y acá... es que el castillo puede... no han venido tropillas, enemigas. Pero aquí igual. Es que podría haber marcha borzada. Podría ejecutar a Gotter y Félix y atacarle. Lo cual no es un mal plan. La Gotter y Félix no nos dan ataque en esos perros. El problema va a ser que funciona y no me extrañaría. ¡Sorceress! Es que tampoco quiero perder esto. Esto es súper importante. Por cierto, esto podemos darle algo de aquí, aunque sea. Pero de la armadura sea de mierda, prefiero darse a la vaga. Aunque sea una mierda de armadura. Mira, esto también lo tengo que no te sirve para nada. No hay arma... la espada abullante. Esa se la voy a dar a otra maga. Eso también pasa a mí. También puedo tener... ¡Hostia! Vaya bugazos, te lo juro. Vaya puto bugazos. Pues se lo damos a los vampiros. Bueno, es que los vampiros tampoco van a servir el terror, la verdad. Bueno, lo que yo puedo hacer es el ataque mágico. Va, chaval, hombre. No, 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 no. Tenemos aquí... Bueno, eso prefiero dárselo a otro. ¿Qué noticias? Aquí viene... Uy, no, esto no. Vale, aquí a este hombre, por ejemplo, le falta un arma. Eso no le da a este hombre mejor. Vale, tú... ¿Cómo está? Aldorff. Aldorff sigue al 4. La verdad es que me gusta cómo está esto aquí, así que lo voy a dejar. Westlake... También tiene coalición piedra, la hostia. Y el otro ya hizo... ¿Estración? Eso parece. Vale, esta si se pirara donde se iría. Se podría atacar justamente. Pago aquí. Vamos a ponernos acá. No regen a tropas la putada, pero bueno. Ahí se va a quedar. Vamos a ponernos acá. No? Vamos a ponernos acá. No, aunque nunca eso se da. ν Chode, ya empezamos. Uy, el mapa, ¿cuál se está poniendo? Yo suspecto el intento detrás de tus palabras hermosas. Joder, el tío está de putísima coña, tío. Tío que está de putísima coña. Vale, entonces agarrar un aliado. Cuidado los holcos estos de aquí, tío. Tóquete los cojones. Bueno, sigamos reventando con este tío. Hostia, Vlad. Tóquete los cojones también. ¿Qué coña hace Vlad aquí, tío? Pues me ha salido el galete, básicamente. Porque para empezar no podemos hacer ya nada con este tío. Va a formar sí o sí, porque tiene herido del 17% y ya sabemos que va a tocar ese sí o sí. Joder. La jodida es un huevo, lo juro. La jodida me llama. Esto daña por preparación. No sé para qué daño lo tienes tú, pero bueno, ok. Se lo voy a quitar, no sé qué. La jodida es un huevo. ¡Con propósito! ¡Stop! ¡Y recupera! ¡Esta victoria es solo una vez! ¡Esta puticia madre, tío! ¿Y este circuito de caballero verde? ¿Dónde saldría? ¿Dónde sale, tío? No lo dice. No lo dice dónde sale. Vamos ahora con el rapán, señor Tarrey. Puticia madre. ¿Dónde saldría? Yo serví a la señora. Yo voy a la derecha. ¡Vamos a ir a alguien después de eso, Rucas! ¿Cómo puedo decir esto? Una aventura llenando. O una aventura llenando. O una aventura llenando. Tu llegada fue señalada. La fortuna te favorece. A ver si puedo... Ojalá... Es que tampoco puedo ver lo que hay aquí, tío. Vale, que este tío no ha... Vale, vamos a ver. Hay que ver si por aquí hay algún nota enemigo. Más que nada por acá, diría yo. No quiero ir a tu gloria. No quiero ir ni el tato. Lo caso está bien. Sola... No me interesa hacer nada. Poder valorar el pulgo, te lo juro. Ya el problema es esta gente, por cierto. Es que... Por lo menos más de pulgo, eso no me interesa. Lo voy a dejar así, creo yo. Sangre terrenal... Por cierto, voy a quitarle también el estandarte de la Rapance. Que no le interesa que tenga ese estandarte para nada. Espero que lo tenga la otra también. Bueno, y así la otra también... Pfff... Hay ahí, eh. Pero bueno. Y nada, ha pasado el turno. Poder de oficial ha sido un revuelto preto. Hombre, esto es más claro que el agua. Los Guerreros del Kao. Los Hombres Bestias. Y Noska. Noska que nos visitan desde hace ya 20 millones de años. Vamos a reventar este tío. De lujo. Pasamos uno. Es vos hirvano. Bueno, también. Me acuerdo de ellos. También, también. No, los Kaven necesitan un reward. Bueno, si necesitan un reward para nerfearlo. Igual que los Kaven. ¡Uh! ¿Tenemos todo esto? Yo creo que se puede hacer, en verdad, eh. Fui. Con Kotler y Felix también. La botada va a ser este tío. Ese tío... Dios mío. Ha dado un por culo. Pero un por culo que te cagas. Gisle. Pero es que Gisle ni está, cabronazo. Gisle ni está. Vamos allá. Nada. Mientras que haga esto lo aburrido, gente. Voy a tirar... Unas envoltorias. Es feliz. Claro que estoy desapareciendo. Muy bien. De acuerdo. Gracias por ver el video 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 No tiene sentido Pero si estan de puta madre Los hombres lagartos Estan de lujo vamos Ah que tuve a caballo Shit Pues Vamos a sacar Lo tuviste mecánica Mecánicamente Tampoco los hombres lagartos Se puede poner tocho solamente Con las confederaciones y todo eso A ver Las confederaciones en verdad En estos juegos funcionan Como el putisimo culo Hay que decirlo todo Al principio estan de puta madre Pero después ya se fue al carajo Bueno Esta gente vamos a poner uno aqui Otro aca Otro aqui Y otro aqui Un putisimo culo Un tribuche Un tribuche Un tribuche Un tribuche Para que se tiene una punta de cara Que digamos Uno voy a ponerlo aqui Para que me de También Tiros para la torre esta Y este Este tio Podemos ponerlo aqui Por si las moscas Vienen a entrar por aca Lo de siempre Todos ustedes aqui Porque vais a tener que aguantar Para que no entre aqui Ni El Tato de caballeria Después los proyectiles de la guarnición Que tenemos aqui Ah El proyectil de guarnición justamente Ehhh Vamos a poner aqui Dos proyectiles Dos Incluso tres tira yo Hay mucha caballeria Y Después tenemos aqui También Peñita Y vamos a poner estos dos Por aca Aquí Mirando para aca Porque vamos a tener bastante Por culo de las torres y todo eso Y aqui estos tres Que estan de puta madre Pompete aqui de mientras Y Me falta los refuerzos Me falta mas proyectiles La caballeria Y Que por si las caballerias Podemos dejar aqui de mientras La verdad Ahí Y La pava Para curar a este tio Y Gotri y Ferry Para reventar A Vlad Que se a ver si pueden reventarlo Que esta legendaria esta Así que ya veremos Creo que no me queda Nada mas Esta entrada esta muy malamente Defendida Pero esperemos que no venga Ni el trato por aca Vale Tambien lo que estoy viendo Es que tambien tiene infanteria por aqui Asi que no me extrañaria Que tambien los cabrones Venian por aca alguno Que puedo poner aqui Si viene alguno Vamos a poner un lancero Por si las moscas Este de aca Y listo Estan para otro lado los cabrones No? Vamos a seleccionar Estos dos Vamos para aca Y La hechicera esta que se vaya tambien para aca Entonces el grupo 3 Que esta aqui para aca Todos estos arqueros Que se vayan Como estos arqueros son los buenos Me interesa que esten aqui si o si tambien Se puede estar yendo para aca tambien Y la caballeria tambien que se va por aca Toda esta Q3 Que se va toda la caballeria para alla no? Se esta yendo toda la cabrona Bueno tu tambien te vas de aqui Tu tambien te vas de aca Entonces por aqui Pues vamos a poner bien los proyectiles entonces Todos dos de aca Que se pongan por aqui mirando Aquí Y esto que se vayan por aca atras Y esto que se vayan por aca atras Pizzen Bowman Man of Brettonia Por lo menos esto va a tardar en reventarlo no? Si, va a tardar bastante Justo Direon tayista Quien leeme con su arma Si, r cuarto barco Tenden CAPTA LAS Ni dejan navar con el suelo Otro marco Teis ¡Este es el parámetro! ¡Sí! ¡Era! ¡No sé qué coño está Félix! Va más lento del caballo, el malo. ¡Legendario Paladino! ¡Bilado por la señora! ¡Nerdos del reino! ¡Tch! ¡En vez! ¿Dónde está el que es? ¡Una cárcel! ¡Ya está listo! Wow, buen huacazo tenemos aquí ya. ¡Suscríbete al canal! 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 Por ahí, por ahí, coño, todas las cosillas. Me estén aquí y sigamos vivos, no me lo creo. Eh, ¿cómo va la caballería? Ah, aquí estamos reventando bien, no hay ningún problema. Eso no lo tengo listo aún. Pues de ahí. Perfecto. Este ya está muertísimo, de lujo. ¿Esto qué son? Hombre de mierda, ¿no? No, no hay ningún problema. ¡Hazen! ¡Squartos! La verdad está a punto de caer ya, así que no hay ningún problema ya. ¡Priestas de la señora! ¡Loyal y verdad! ¡Bienvenida! ¡Muy bien! ¡Por mi señora! ¡Priestas de la señora! ¿Qué arqueros me quedan que tengan munición? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Marche! ¡A la calle! ¡Muy bien! ¡Loyal y verdad! ¡Loyal y verdad! ¡Priestas de la señora! ¡Estamos listos! ¡Bolgues! ¡Legades! ¡Legades! ¡Es un honor! ¡Para la señora! 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 Yo no entiendo por que no se desmurran aún. Si quieres contar con ella, tío. Vale, Grupo 2. Por acá. Dos por acá también. Me gusta que ya tenemos poca magia. Bueno, aquí no hay ningún problema. Digo yo. No se que decirte. Es que tenemos anti grande y todo y aún así, fijaos. Vaya pedazo de batalla que hay aquí. Dios, nos ayuda. ¿Qué orden hay? ¿Están listos de batalla? Sí, todos están listos. ¡Los hombres! ¡Los! 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 Mis hermosos son tus. ¡Los armados en la fe! ¡Los armados en la fe! ¡Los armados en nuestra fe! ¡Los armados en la fe! ¡Estoy bien! Fijate de ataque aquí de por la espalda y reventarlo. ¡El nuevo linesstick se pierde! Mando por culo a esta gente, ¿y aquí qué? ¿Aún si se desintegran a esta gente? ¿Pero eso que son de adelante o no qué? Joder, macho, ¿verdad? A ver qué más lanceros tenemos por aquí. Ustedes, y para acá. Estos que sean tirantes, para acá. ¡Hombre, a la hora! No, se podía ganar, pero ha costado. Los zombies matan a 62. La hostia. Estos zombies, quillo. Oh, no me acuerdo de esta mierda, tío. ¿Y la gente? Bueno, pensé que habían regenerado todos los putos fantasmas. A ver, el año fue el ejercicio, no hemos perdido nadie, ¿no? ¡No, perfecto! Bueno, yo estoy tome peado. I bid you welcome and invite Kislev Kislev Estas vivo No lo creo Bueno, están en un sitio tampoco muy chungo porque creo que están... Bueno, creo que se lo están haciendo, ¿qué coño? Pensaba que estaban sacando nada Puedo seguir también bien del carajo Vale mierda también ese rasgo, te lo juro A ver... Vamos a ver también que da miedo Vale, están juntos todos los ejércitos, porque yo no puedo atacar entre los tres Está bien, estas están en regular Esta no menos está decente Eh... Pone el caballo en barda Es que le quita un montón de cosas, pero... 80-80, pero daba mucha vida Bueno, espete, que diferencia entre esto ya está entonces Eh... yo no veo aquí ninguna puta diferencia Ah, que eso tiene menos armadura ¿Pero ya está? Ah bueno, está en puto menos velocidad Pfff... Pues veinte más de armadura por tres puntos menos velocidad, lo pongo Tiene menos esta gente aquí ahora Lo cual es una puta porque la asamblea está jodida ahora A ver ustedes, ¿qué tenéis? Vale... Uff, grandote Mucha infantería chunga Caballería, monstruo... Ah, esta sí que es una guata también jodida, eh ¿Y el Pegaso qué? El Pegaso no puede suponer eso ni de coña, es más contra el Conde El Pegaso se va a apachar Las bendiciones de la señora sean por ti ¿Y? ¿Dónde está el pecado? Chá I go hence Attack Sallieing for Yes Taking my leave Yes Diary Devotidad de la señora No sé si me han hecho porzada para acá ahora Aunque teniendo orcos aquí no sé si es buena idea Agh Gautrek Gernison Haciendo tierra Veo mi camino ¿En serio aún no llegas a Oversight? Me cago en la puta. Vale, no me voy a bajar un muro más que nada, joder, cuesta un pastizal pero no tenemos más remedio. También hay que hacer orden público y... nada más. Si, nada más. Como que no tengo a nadie. ¿Llegas a este o llegas? Esto más que nada tiene que reventar a esta gente de aquí. El también va siendo de mejor a la infantería, aunque sea también un pelín, pero más que nada con las guarniciones, sigamos con esto. Porque esta también me interesa, pero bueno. Lo hacen por culo, pasó que se le va solo. ¡Pues el caballero, hostia! Se me ha olvidado. La otra parte de Pinkf cellulopuja es un desplazo KExodo. Ya tiene que ver expectations y no lo comentas. Gracias, la otra parte de la Alrightään es lo que queremos llevarse. ¡Nilidad Cavert SP! ¡Nilidad Cavert Bay! No se sabe más que fuckin' ¿Parasas? No, saqué a hacer tirón En topesero de posición, hija perra Pero bordelado, ¿de qué dejarte de confederar? ¿Que vas a parir en todos esos territorios? Me cago en la hoja Pfff, otro ejército ahí, tío ¿Qué coño es ese ejército? ¿Qué está haciendo, tío? Está pidiendo grito que lo ataque a Mosquillo Bien, bien, bien Ha tocado las unidades mierda que hay Pero bueno, es que de esta gente no tengo ni Bueno, si yo toco a esta gente Puede haber sido mucho mejor, la verdad Mejor que tenga éxito que no tenga, ¿no? ¡Zogolf! Wanderhof está a nivel 3 Así que no me preocupes Lo que voy a hacer es atacar a Eschen ¿Tú qué tienes? La verdad es que yo le puedo con todo esto, la verdad Que la puta que tengo esta gente es la mierda Ha, 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 ha ¿Qué? ¿Qué? Tiene esta puticia de coña el juego ¿Con el caballero verde Gotri y Félix? Joder, macho, me cago en la hostia Eh, pues nada Esto a este mismo, no A este Y, mierda, esto no llego porque están aquí los comentarios Este a este No, está bien entonces, ¿por qué no lo quiere? ¿Por qué se dejó ahí? Pero tío, me jode un huevo Con tanta cabellera, mi, y todo eso, tío Vamos, nada, vamos allá Eh, que mierda de reforzos son estas, tío Oh, shit El caballo también te puede estar por aquí Que es regenerar, si no recuerdo mal, ¿no? Tenía esto, tenía esto Si, regenera encima, así que de luego No, mejor con que No, mejor al contrario ¡Servo a la señora! ¡Servo a la señora! ¡Servo a la señora! ¡Puesen Félix! ¿Qué ordenes? ¿Qué? 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 Que? Nada me gusta ¿Qué? Pues claro godtrí, negro No es un grupo Esto me va por el torno de un grupo. Un grupo... ¡Eh! Que estáis todos... ¡Que coño! ¡Que cojones! ¡Ah, de verdad, hijo! ¡Ah, de verdad, hijo! ¡Que coño! ¡Mi señor! ¡Estás listo! ¡Bien! ¡Que coño! ¡Que coño! ¿Por qué me están reventando? Ah, porque son grandotes. Bueno, ¿y me puedes explicar por qué cojones no estás saliendo? ¿Porque solo tienes un puto grandote en medio aquí o qué? ¡Tío, de verdad, que quieres salir! ¡Tío! ¡Tío! ¡Que coño! ¡Yo de verdad! ¿Quién es puto salido de una puta vez? ¡Gracias! ¡La hostia! ¡Ha costado que salga! Bueno, aquí me gusta que estamos aquí... ¡At once! ¡I stand ready! ¡Award! ¡Protector! ¡Protector! ¡Peazan Bowman! ¡With haste! ¡We serve our lead! ¡Protector! ¡Protector! Tío, de verdad, Quillo. Es como digo que algunas veces no se pille porque haya un puto no está delante, tío. Porque si hubiera 20, vale, lo entiendo, pero uno va a el puto jugador, es Quillo. Usted debe ir con juntito a la grupo, tío. ¡Pero de una vez, por lo que se ha olvidado! ¡Increíble! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Los otros colores! ¡¿Estás listo?! ¡Pero la Torre del Nero! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Alarm! ¡Gracias! ¡Peasant Bowman! ¡Creenheit! ¡Sé, lo de Britonia! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Peasant Bowman! ¡Pelever! ¡Honor the Lady! ¡In her service! ¿Pero te estoy disparando? Vamos con esa metisatilla ahí dentro tío. Ah, reventemos todos lo que podamos, he dicho. Se ha quedado aquí, pues voy a cuidar a todos. Voy a reventar a esta gente. Y volaron. Estos son cuatro nada más, estos están muertos. Estos, creo que son 500 de los lobos. Esto no sé si van a pillar a los otros en la vida. Y esto es un 92 velocidad, lo que costa de puta madre. Pero, estas gente tienen más. Tienen más. Pues, lo que haces es entre de aquí y esto de aquí. No más queda. Ah, el randote es orco, coño. No había fijado que hay randote. No hay randote. No hay randote. No hay randote. No hay randote. No, mira. Es capaz esa gente. Tendré que perseguirlos ahora. Nada, venía para acá que también quiero curar caballero verde Si tú estás algo tocado, algo tocado también está No estoy llanto para curar más, así que vete de aquí Y tú, te quedas algo por curar ya, 24, bueno, 24 puntos, que así sea Y nada Wow, súper complicada esta batalla, se nota que estaba igualada, eh Que si me dijera que fuera solo este ejército sin el caballero verde, pues vale, te puedo dar algún try, pero tío Con el caballero verde, con Kotri y Feli, y estaba a la mitad, era todo eso, increíble Me ponemos la patra, estaba yendo de lodo Me ponemos la patra, estaba yendo de lodo Oh wow Vamos a hacer lo siguiente Tú te vas a quedar aquí dentro, esta se va a quedar más seca ahora mismo, espérate tú no, espérate de ella, vale, tú vas a quedarte aquí, tú, te vas a ir a mi castillo, vamos a tener rebelión ahora, la agarrabo por fin, y tú, tú y el castillo, pues ya parecen condes por acá, aunque no el castillo Wanderhof mejor dicho, el castillo más o menos está bien defendido, bueno eso que está bien defendido es una olla que tenemos aquí en vez de escudero tenemos esta gente, tiene mejor estadística estoy fijando, pero claro, después falta el arma deja un pelín que desear, no sé, no sé, no sé, hombre, la defensa contra caballo y monstruo está mejor porque tenemos esto, tenemos también un trebuchet, que bueno, trebuchet no va a hacer una mierda, lógicamente, entonces ya nada más, esto por aquí ya lo hemos reventado, así que estoy un pelín más tranquilo, y quedaría esto, Ardolf, sigue al 4, sí, no va a dar nada, Null, no voy a hacer nada, tenemos poco dinero, tengo que hacer economía y que le den por culo si, pensaba que había palmarlo, lo juro, que me han dado, mandante los caballeros nobles, eh, esto voy a poner solo a alguien, sí, voy a poner solo a alguien la hostia, oh, cuánta, bueno, eso tendría que venir cuánta carácter hay esta gente, pero bueno, ¿Armadura? Hemos que cagar 1019 de las hostia, la armadura. ¿Armadura? Hemos que cagar 1019, la hostia. La armadura. La vida... Aquí vamos a hacer, publicamente, dinerico. Me gusta el dinero! Y... a ver... Averland... De eso le den por culo... Nada... Es que estoy mejorando la organización de Ancient, la verdad, porque podría atacarnos también por acá. Qué raro se va a saber si venga sin corrupción vampírica, te lo juro. Pero así se me hace súper raro. Ah, pero prefiero ahorrar dinero, la verdad, como he dicho. Pues... nada, qué más. Esta gente parece que venga por el hija, no me extrañaría. Vamos ya, para... Además no está alto al nivel 5, es una putada, pero quiero conquistarla ya. Lo den por culo... Pasado turno. ¿Esto es que es de Manimburgo? ¿Quién coño es de hecho? Hostia... Pues se tiene que encontrar el culto del placer. Hasta donde está. Mi Bertonia ha empalmado. ¿Ese que es Vlad? Ah, ese es Vlad. Que viene ahí con pedazo de ejército. Que tenemos que aguantar en tanto Wanderhof como en... En Castillo Templehof. Aunque sea mierda con mierdecilla, que es lo que tenemos que hacer. Por eso quiero llegar a Altdorf, necesito más dinero. Y Altdorf es el sitio donde necesito más dinero. ¿Y para qué sigue la caballería de la mecánica de Pretoria? Eh... ¿Te da más reclutamiento? O sea, más rango de reclutamiento. Wanderhof, perfecto. Vale. Esta batalla también va a ser complicadilla, en verdad, eh. No menos que lo hemos tocado o algo. Hemos quitado una carretera de estas. Que estos son buenísimos contra infantería. Pero aún así... Esta batalla va a ser jodidamente complicada. Porque lo mejor de todo es que la unidad que más ha reventado... Son unas unidades de mierda de los hobblins. La peor unidad de todos. Pero con diferencia. Pongo el mapa. A ver, 10 más 20... 30 más 7... 37. Más 31... Oh, este mapa es la puta, hostia. Eh... 37 más 31... 68. 68 más... 72... Son... 140. Más 4... 144. Más 2... 146. Más 11... 157. Y más 1... 158. Unidades de sacar el héroe. Eso es mal, la verdad. A... 52. 50... 46. 62. 65. 66. Esto es lo mas que tiene mucha caballería, si no tuviera tanta caballería podemos hacer la típica de retroceder para acá y aguantar aquí en este punto que es la puta hostia, pero tiene mucha caballería, no puedo hacer eso. A ver, por suerte aquí no va a asediar, eso es todo más, creo que el agua va a asediar por el telado como siempre, la máquina siempre es así. Si o si este lado. Así que vamos a ver. Lo que pasa es que aquí también te va a poner a alguien por si las moscas. Vamos a poner un lancero aquí. Vamos a poner un lancero acá. Y vamos a poner otro lancero aquí. Si, otro lancero aquí. Otro por acá. Y aquí vamos a dejar toda esta gente. Tu te reserva aquí. Después de todos los lanceros por acá, los que me sobran. Ustedes. Os voy a poner aquí por si las moscas. Por si viene alguien por acá, pero lo duro bastante. Tu. Tienes que poner donde vaya el líder. Y los dos que los que me quedan. Acá abajo. Como siempre. Pero no va a disparar. Por ahora que se queda aquí estático. Y entonces tú estás ahí. Que para hacer una posición cojonuda. Por si quieren avanzar por las murallas. Para ir a la torre. Por aquí esto. Por aquí esto. Por aquí este. Y por aquí este. Aquí esperemos que no suban nadie. Pero tiene pinta que van a subir. Por aquí tenemos una de Goblins. Así que mejor vamos a dejar a este tío. Echad acá. ¿Sogargar a la torre? No creo, ¿verdad? Estos están disparando todo. A lo mejor sí. Bueno, este desde luego se va a cagar una mierda. Así que tú mejor dispara aquí. Está al cincuenta. Uff. A lo mejor llega por los pelos tío. Vaya por los pelos. No me lo parió. Buah. Estos tíos. Van a ser reventados. Con todo el video le ha quedado, 16%, madafaka. El arqueo comien es por un carajo, la verdad, prefiero que me revienten, vale, estoy viendo que esos lanceros van a ir por este lado. Visto que decía, veis? Creo que eso es la putísima hostia que me han puesto aquí. ¿Por qué coño no me deja poner esta gente aquí? ¿Por qué? Eh, cabrón, me gusta mi hobby para esta gente. Ah, vale, ya está. Y ahora podís ir para allá. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Por la señora! ¡Muy bien, frío! Lo que pasa es que hay mucha peña aquí, eso me preocupa bastante. Vale, yo creo que aquí ya... No, si tengo aquí peña, ahora lo estoy pensando. ¡Muy bien, fiendes! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Personal! ¡Personal! ¡Por la señora! ¡Pretunia! ¡Vamos, chicos! ¡Muy bien! 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 ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! No, no, no... ¡Estoy bajando! ¡Estoy muy listo! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¿Por qué ustedes no están disparando? ¡Joder! ¡Estoy muerto! Lo pensaba que viene por otro la maldita sea. Lo pensaba que viene por otro la maldita sea. ¡Suscríbete al canal! Yo de verdad, como coño estos hoblins pueden seguir desistiendo aquí tío. ¡Voy! ¡Voy! ¡Spearmen of arms! ¡Attac- ¡Peasant women! Por fin, ya era f***ing time. Venga anda, hasta acá. No, ustedes mejor aquí. Pero ven todos de ahí bastante bien. Ustedes atacan a esta gente. ¡Aquí esta para hacer esta f***ing time ya! No, no esta f***ing time. Hasta no vea el liderazgo a este tiro se apaga yendo, no esta f***ing time. ¡Lights of the realm! ¡Smartin! ¿Para qué hay esos arqueros aquí, coño? Por aquí vale bien. ¿Qué ordenes? ¡Battle ready! ¡Para la señora! ¡Aquí! ¡Squires! ¡Battle! ¡Lazen! 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 ¡Aquí, a ver si puedo reventarlo! ¡Escate! ¡Legas del mar! ¡Hazard Bowman! ¡Sí! ¡Lo ha hecho! ¡Hazard Bowman! ¡Aquí! ¡Aquí a otros! ¡No, no pensé que esto de unidades! Bien, perfecto. He reventado todos estos arqueros de los cojones. A ver si después de esto querrá en paz. Lo dudo bastante que querrá en paz, pero lo vamos a mirar de todos modos. Lo hemos reventado ya dos ejércitos. Bueno, un y medio. Vale, por fin hice matada ya. Necesitamos urgentemente mejorar... ...las tecnologías de esta gente, eh. Porque están mirando la misma mirecilla, en verdad. Como el mío empecé a mirar ya... ...horcos negros, gigantes y todo eso me ardo de rey. Bueno, solo he subido unidades. Así que tampoco está tan mal. ¡178 melodores, tío! Es que flipo. ¡Vamos! ¡Wow! ¡Pero cómo te sentía que te falta una para terminar! Pensaba que iba a estar más reventado. Pero lo estoy más o menos decentemente bien. Vamos a tener reunión aquí ahora. Es el problema. ¡Gracias! 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 ¿Dónde está el caverno más cercano, entonces? Faltan dos, ¿no? Faltan dos, ¿no? A ver, son hasta las 11 de la noche. Y son las... No, falta una. Y encima ya... Ya está poniendo encima ya más horas. Anda, anda, que... Vale, tú te vas a ir al castillo Tempelhof. Por ahora... Oh, sí. Ya hay encima más horas aún. Y tú... Te vas a ir para acá. Claro, la sombra se queda en una mierda de defensa. Ya está. Pero si eso, pues volvemos para acá y listo. ¿Qué es tu behest? ¡Gontra! ¡Gracias! ¡Gracias! Que nunca estaría de más. Vamos a tener reunión aquí, es verdad. No me acuerdo de eso. La mayoría de la guarnición aquí debería estar. Pero pensé que me estaba reventado, lo juro, ¿eh? Porque... A estas horas más o menos... No sé si después... Me cago en la puta. No sé si eres una mierda, tío. Tócate los cojones, por la puta. Hija de perra. A ver, droga como está. Al cuatro aún. A ver, droga como está. Al cuatro aún. A ver, droga como está. Al cuatro aún. Al cuatro aún. Al cuatro aún. ¿Aquí sí llegamos? Aquí sí, tócate los cojones. Tendremos que hacer un trato para tirar el dado. ¡Anda ya! No, después de esto no empiezo a tocar nada, ni un juego ya. Lo que sí vamos a hacer aquí, que tenemos esto. Es ejecutar otro de estos. De héroes. Y como no, no hay ni uno que sea bueno como héroe. Nunca falla. Va a dar por culo a esta gente. Que esta gente, no sé que tendrá. Parece que tiene un peor ejército. Vamos a verlo. Que tiene. Un peor ejército pero con diferencia, macho. Lo malo son los carros estos. La verdad es que está. Pero ejército es un peor con diferencia. Vale, también por aquí... Vamos a estar aquí y estamos más reportados, así que nada. Este es de Gringor, así que nada. Este es de Gringor, así que nada. ¿Qué este tío? ¿Por qué coño? ¿Dónde...? Ah, bueno. Ahora ha ido en modo túnel, claro. Cierto, eh. Que también puede hacer eso el cabronazo. O tú sigue... Viendo de level, por favor. Vamos a darle a saltar unidades. Esto es de por culo. Esto es posible lo que hay. Y... Bueno, me digas que poco, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos más orden público. No hace falta, la verdad. Dale. Y... Y esto me gustaría hacerlo aquí, pero... Ya lo puedo ir. Bueno, así que ha pasado turno. Vamos. 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 Ya no. Voy a pasar render con clíncor. No quema. Joder. Otro ejército aquí, ti te lo juro. Pesadilla, eh. Y la ve tu. Un pedazo de ejército del Ringo. Era Yeah. Me a posts meras. Estaba bien. Y la combatecerse. Pero nada, tenemos que irnos por acá. Tiene que estar tiene 5 ya. Siiii. Perfecto. Condición de la mierda, de lujo. A ver el ejército de gringo. ¿Como me reventa aquí? Vale, bien. Es hora de reventar. Es hora de conquistar unas ciudades más importantes. ¿Y aquí que tenemos? Ah, bonificación de carga. Que estoy viendo que esta no hace falta. Y que, bueno, la panza tampoco hace falta mucha carga. Si tenéis 77, pues nada, tú primero. ¿Como que back? Gringor... Mira el ejército de gringo, fíjate. No sabemos quién es ese tío. No tengo ni idea quién puede ser. No tengo ni idea quién puede ser, tío. No tengo ni idea quién puede ser, tío. A ver, digo por favor que el Imperio no tiene un ejército de mierda. Pero tampoco es el mejor ejército del mundo. No me extrañaría a streamer, no me extrañaría que fuera Gorbat. ¿Qué es tu comportamiento? Por la luz de la señora. ¡No muere miedo! Por cierto, por lo que decía, para que servía a la caballería, ahí lo tenéis, eh. Me da cosillas, como estáis viendo. Ahora mismo estamos en este rango de acá, que encima me da más liderazgo. Todos los señores comienzan con el voto del caballero, el primer voto. Y si se va subiendo, pues lo mismo, lo mismo, ¿no? Me hacía también más uno de las provincias, que se me iría del carajo. Y después esto de aquí. ¡Vamos a hacer esto ya! Seguramente autorresolverla no sea buena idea. Además, no tienen un tirante para nada, ¿no? Bueno, tienen los... los de estos. Me he dado cuenta. Eh, pero yo creo que con toda esta gente podemos hacer un ataque aéreo que da gusto. ¿Cómo haremos para de Altdorf? ¡Auto! ¡No, que tenemos la mierda de esta tío! No puedo hacer auto. No puedo hacer auto. No puedo hacer auto. No puedo hacer auto. No. Ah, vale. Este me ha pillado, ok. Vamo allá. ¡Mierda! Se me ha olvidado darle. A ataque el lámpago. ¡Hetra vuelvo! No tengo nada. ¡No puedo hacer auto! ¡No puedo hacer auto! ¡No puedo hacer auto! ¡No puedo hacer auto! Gracias. 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 Marito, preste sus buff de pollo. Pero no es bonito, esto. No es precioso. Vaya oreja. No es precioso de aquí. Vaya mierda. Esto es beautiful. Esto lo suyo sería, si tuviera todo esto no sería falta ni reventar los muros ya, porque iríamos todos a por los muros y listo. Pero como tengo esta mierda aún, no se porque no lo quite. Pues a ver fue en la putisima olla. Vamos a ponerlo acá así. Joder, es que no puedo ni por favor. Vamos a ponerlo como quiero aquí yo. ¿Y alguien más? No. ¡A volar! A volar, a volar. Y a reventar. Todo lo que veamos es los muros. Los muros. ¿Qué dices? Si vamos a tener un ejército entero de esto. ¿Y esto para que lo quiero ya? Soy un lastre en este ejército. Bien, voy a eliminar la competencia era. Coño. Tío, de verdad juego, no me jodas. No me jodas. Nada, nada. ¿Podéis por favor disparar un tiro más? ¿Dos trebucheros cojones que yo? Me disparan todos a la vez de la madre de los paredes. ¡Oh no! ¡Un grifo ha caído! Grifo ha caído, grifo ha caído. Mierda, yo voy a curarlo justamente. ¡Han caído entre los varios que los murciélagos! ¡Flipa colega! ¡Bien! ¿Han riso de hablar un rojo? Posiblemente. Vale, tú vente acá. Que vamos a tener que repostar. Mientras todos ustedes. Parece que la máquina es lista. Lo cual me alegra. Ni se ponen las murallas. Es que aquí también tenemos. A ver que vea. Mientras no me voy a caer los sanguetos por acá. No hay ningún problema. Bueno, no he así. Hombre, si esta vez es m Off . Pero... me hace muchas veces como mal al menos. Nos retiramos. ¿Cómo vas a quedar ese ahí? A ver tú ¿Qué tenemos por acá? A ver que vean ¿Dónde está la vampira? Se ha mirado ¿no? Aquí Madafaka Aquí tenemos a los caballos de sangueta, hay que tener cuidado con ellos Ah, eso lo juro y hay que decir, ¿what? A ver tú también, por la devolveración Mira, vamos al barato de 30 ¿Qué tal es aprender los caballos de sangueta? ¿Qué tal es? ¡Dios, los reyes! ¡Cállos de sal! ¡Cállos de sal! ¿Qué tal es avoir todo el caballo urgente de vender? ¡Dios, los reyes! ¡Dios, los reyes! ¡No sé mi volto! ¡Qué tal es mi dejo, que se ha ido a mi dejo! ¿Alanza la magia? Sí, creo que sí. ¿Qué tal? ¿Viene por acá? Sí, mira cómo están puestos, tío. Me encanta cómo están puestos. ¡Este hay que reventarlo sí o sí! Tengo que cargarlo antes que nosotros. Vamos a ponerlo primero, sí o sí. ¡No, no, no! ¡Usted no va a escapar! ¡Ataque! ¡El número me ayuda! ¡Joder, cómo han caído! Ni más aún, tío. Me han tendido a pasar por lo alto, no sé por qué. Muy bien. Vamos para acá ahora. Ni un pollo muerto. Ah, aquí tenemos a esta gente por acá. Ah, por esta gente también, coño. A ver... No, pero tienen acompañada a estos tíos. Qué putada, si no iría perfectamente por ellos. Hay que tener cuidado. Esta gente no tiene ganas por... Vale, yo creo que puedo cargar a estos tíos de aquí. Esto me ha costado más la vida, eh. Me ha costado bastante. Encima están de espalda, así que de lujo. Ah, por lo menos están de espalda. Número. Udo terremoto. Mucho molado el fallado aquí, eh. Arriba. Eh, si te hacen con esa gente, lo retiramos, lo retiramos, lo retiramos, hemos perdido otro, al menos. Bebe, esta gente ya está por aquí, así que vamos a tirarnos de aquí. Que fijábamos reyendo al tío, que descienden y es el puto caos. Hostia, que traste aquí para solo cada una, te equivocaste de barrio. Corre, corre, corre. Coño, va rapidísima, zapada. Bueno, vamos por el carro. Ese sí que sí, huevo de barrio. Parece un puto árbol de pajarracos que yo. No veo ni la bandera del bicho este. Vale, ahí está. Oh, oh, va, 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 que también, que ahora vienes a apoyar su hermanaco. Sube, sube, sube. Menos más, tío. Hay que caer ahí. Me han puesto la guardia. Me va a empezar a curar también la peña, vaya a ver si un doble. Uy, 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 cuidado que tenemos esta gente aquí. Vaya. 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 ¿Dónde están los caballeros, tío? Ahí. Estos van por los otros. Muy bien. Nada. Vale, que más tenemos por acá? Voy a pasar a ver. Aquí está Vargul? No está Vargul. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a operar, creo que donde va esa gente ¡Ataque! ¡Ataque! Es entregadísimo Creo que las amenazas más potentes están fuera de combate Porque ahora solo me quedan los bargulfs Creo que los bargulfs no tiran... ¿Los bargulfs tiran tirantes? No me acuerdo, a ver, lo voy a mirar No, pero tiene pedazas de armadura, eso si puede ser peligroso Vamos a esta gente aquí ahora Vamos a ir curando a esta peña Mira como caen ¡Preciosidad te lo juro! ¿Esto que hace? ¡Pfff! 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 Perfecto, otro menos. Qué pena ser los números, tío. Vale, ¿qué tenemos por acá? Zombies... No zombies. Zombies, guardia y la papa esta me gustaría reventarla. Pero el líder es este de acá. Este o el de acá. ¡Aquí a la caza! ¡Aquí a la caza! ¡Esa carga! Bueno va, ¡a punti la carga! ¡Agaya! ¿Qué hago? ¿Ataco o no ataco? Eso es lo que estamos gustando ella. ¡Hijoputa! La raza me lo ponga en la cara. Te metes con uno, te metes con todo Este es el Balwuf, ok Está indeciso el Balwuf, ha dicho, no, mejor ahí no me meto Ahí creo que sería mejor estudiar solo Henry por lo que estoy viendo Ah, está más o menos están reventándolo Vamos a hacer un dúo por cierto, va a ocurrir, uff, me queda poca magia ya Necesito esa magia extra Voy a esperar a que esté más o menos Uh, el líder, me interesa delísima que lo reventemos Ah, palmo Ah, palmo A ver que tenemos por acá Zombies y el líder, vamos, pues el líder del tirón, vamos A ver, alguna unidad que esté suelta por ahí No parece que haya ninguna unidad suelta por acá Hombre, lo que pasa es una cosa gente, es lo que estoy pensando Esto me va a decir que se caen todos por acá Y vamos a hacer una distracción Tú de mientras, bueno, ustedes mejor dicho Reventadme la puerta Y nada, pues de mientras vamos a reventar Aunque sean los zombies de mierda, nos los quitamos del medio Rápido, tengo que ir a los zombies Me puedo hacer esa movida aquí ya Tío, te la pinta No lo voy a entrar por aquí, no se la mueva ya Me han dicho, no, aquí me he cogido la plaza Son putos de tonto, me cago la hostia ¡Pero y ahí está! ¡Qué pena que tampoco! Si ya salía la puta hostia, a ver! Ya se dejen rotisimos, ¿no? ¿Por qué pagan el hipoglifo o no bombarderno? ¡Estamos en el lucho enorme! ¿Qué es la hora, joder? ¡Vamos! No, bueno, aquí. Acá no me pongo bien, es que no. Me voy a tirar piedra, ya que estamos aquí, aunque traes 20 millones de años, pues no, acá andas. Cuidado, zombie. Ataque a Liones. Vamos a pasar acá. ¡Vamos a Bredonia! ¡Vamos! ¡Vamos! No nos llega a pasar de tropa el cabrón. Cete. Vamos a poner un grupo. Con cuanto pueda, a veces nos disparen. ¡Ahora! ¡Fuego! He dicho que es alto el fuego, maldita sea. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡El Horpión! ¡Bien, cabrón! ¡No, no haces! ¡Loose! ¿Qué? ¿Yeah? ¡No! No, no tengo más allá. Y pararse a donde sea. Mejor no. La carga ha sido precioso. No se nos pierde dos unidades nada más. Vamos a pulirse de la gestapo de pollo. Más que proyectiles, a lo mejor bombas. Como los... Los telodástilos de los hombres lagartos. Eso sería ya la putísima polla. Mira. A ver cuántas partes sacamos de aquí. Un 500. Nos vamos a hacer una mierda aquí, pero bueno. No está mal. Bueno, tengo los pollos acá. Así que vamos a mejorar los proyectiles. La armadura. Por acá. Acá tengo un aldor. Y solo sacamos 400 pavos más. La hostia. Y tenemos lo de la cerámica y el puerto. Que voy a dar 200 pavos al puerto nada más. Vale. No saco nada de dinero aquí. En serio. Que mierda esta, tío. Vaya shit. Pero tío. Me estás diciendo que no saco nada de dinero en Aldorff. Creo que me estás contando huevos, tío. Te lo juro. Tío. Uh. Esto me interesa. Gracias por lo que tengo aquí con el imperio. F***. Los cojones. Ok. Ingreso al otro edificio. Un 50% de la regla de provincia. Esto me interesa bastante. Eh. Unas murallicas. Y se me fue todo el dinero en el carrete. Uy. Más dinero. Mamacita. ¿Qué hora es? Vale. Me quedo 20 minutos. Vale. Aquí están haciendo el otro ejército. La cuestión es. ¿Podemos ir a sacar a este sitio? Mmm. Con este ejército lo dudo bastante. Voy a caminar aquí de marcha. Tu cena de la regla que está aquí. No tengo pasta. No puedo hacer nada. Ah, mira. Si. Porque de repente los héroes se van más rápido, tío. No tengo ni puta idea. Tengo ese coche de solito. No estoy rebelión. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Es dinero, al fin y al cabo. Esto es de... ¿Quién? Itza. What? Madre mierda. Que ya te la hay. Pero bueno. Oh, sí. ¿Hace esto? ¿Es alta? Es alto. Mira un pacho. Un accesillo. Y te doy... Dinerillo. No. Me das, mejor dicho. No te doy. Me das, me das. Necesito el dinero, por favor. Por favor. Por favor. Gracias, mi amigo. Ojalá. Cualquier parte de yendo. Acá. ¿Dónde jDa aphabet? ¿No hay nada tío? ¿Cómo dios que el juguero me lo diga tío? Es que creo que esta es arriba, ¿verdad? Es que no me acuerdo. Y aquí está esta gente. Un pacto de negación, quejalo también, mira también tuvieron un acceso, y de ello también lógicamente. Me tienes que dar dinero por todas estas cosas que no es gratis. Esto no es gratis. Ok. Bueno, tenemos a estos dos, así que no me preocupan mucho en toda esta batalla, tenemos más arqueos encima, así que todo depende del mapa. Auto... Anda, ya quedé un poco. Este mapa es enorme, tío. A ver, para defender este sí, o no, para defender aquí en este caso, son tres puntos, ¿no? Pero no sé, creo que solo tiene una torre de asedio, ¿no? Como mucho. Vamos a verlo. Ya veré cómo va con la batalla. Bueno, con Gottry Ferry no viene ningún problema. ¿Ultima tela del sim? Posiblemente. Posiblemente. Pues no, también tiene torre de asedio y un ariete. Vale, estoy viendo que por aquí esta torre de poco va a servirnos creo yo, así que vamos a tener que poner más que nada por acá. ¡Guerrero! Me lo dores. Es que la putada es que nos van a reventar por todo esto. Nos van a reventar el culete, porque aquí por mucha infancia que pongamos nos van a reventar. Las torres de aquí, pues, ¿cómo van a hacer? Bueno, claro, sí, porque esto, pensaba que iba a estar atacando Castillo Rackenhof, pero no, esto es una vecina pequeña, esto es Wandenhof. Creo que lo posible es aguantar la plaza, creo yo, ¿eh? Es que estos otros son tres huecos y son tres huecos en la puta hostia. Lo menos son los carros, eso es lo único que tengo miedo. Bueno, esto sería poner gente de la torre y aguantar la plaza, creo yo. Creo que es lo mejor. Mientras viene Gottry Ferry también, creo que lo mejor es aguantar aquí. Así que, ustedes son súper importantísimos. Bueno, en verdad es que todo el mundo... Bueno, esto es todo lo que me han explicado acá, coño. Vamos a ponerlo aquí más o menos. Ahí, que su número no sea importante. Ahí está. Por acá. Aquí. Aquí. Cagado sea de inicio. Mucho mejor que atrás. Ahí. Pesant Bowman. ¡Ready for orders! Yes, mi Lord. Esto aquí, donde necesitamos refuerzo. Usted como si los pringados, como he dicho. Vamos a poner uno acá. Pasan dos torres, creo que ahora sí. Los dos están, no? Perfecto. El otro. Aquí. Cuando lleguen para allá, pues los piramos de allá. Y... ¿qué me falta? Ah, esta gente. Lo mismo. Esto es el refuerzo. Voy a poner aquí atrás. Y... nada. Creo que ya podemos empezar la batalla. Para allá. Bien. No, las torres son directas aquí, la verdad. Así que... Fudo aquí. Fudo aquí mismo. Y ahí está bien. Da igual que me estés atacando ahí. Ahí está bien. Y otro de acá también. Por acá. Y tú... La pone mirando para acá. Mira para ti las cosas como corre. Qué mono. Lo tiramos aquí ya. Está bien. Estos chicos, aguantes que tienen escudos. Veo que los polices no hacen mucho daño. Creo que estas cañas están aquí ya cerca el problema. Vale, después de aquí ya. Tiraada. hacia la base Me extraña a tener ganas de poner ni el dato. Bueno, ahora si va por mal y seguramente porque eso está ahí. Sí, ahí está. ¡Corre, corre, corre! ¡Que me pillen! Esto es la velocidad. ¡Gracias! Creo que aquí tengo muchos proyectos y el problema. Yo tengo que sacar a esa gente por acá, vamos a sacarlo aquí, coño. ¡Gracias! 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 Vamos a estar muy jodidas en este lado, ¿eh? Venga, como siento que aquí no viene el dato... ¡Coño! Ah, vale. Carronazo de hechicero solamente. Oye, ustedes podían ir por esta gente, la verdad. Está para acá. A ver esa carga. Creo que es una carga de M, creo. Vamos a volver a producir aquí refuerzo. Me había ido por aquí, ¿qué? Ha reventado los de estos, ¿no? De lujo. Vamos por acá entonces. ¿Qué tenemos aquí? Una unidad de Goblins normal y corriente, ok. ¡Hale! ¡Lleguen! ¡Los de Bretonnia! ¡Los! 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 Tenemos que usar el carro, pero bueno. ¡Ey! ¿Qué tenemos aquí más Goblins? Vamos a poner el carro más grande. Muchas pallitas por aquí, ¿eh? ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Están muertos ya! Vale, los danzuelos de acá también vamos a poder ir por acá ¡Ni un Goblin me ha palmado! ¡La hostia! Increíble que no haya palmado ni un puto Goblin, tío ¡Ah, menos mal, coño! Ya me estaba poniendo diciendo, ¿qué cojones va a ser eso? ¿Están sacando? Ah, vale ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos, Bitanya! Ok, ¿crees atacar aquí o qué? ¡Suscríbete! 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 ¡Estoy listo! ¡Puede esto! ¡Puede esto! ¡Puede esto! ¡Puede esto! Voy a quitarle esta formación para que vaya más rápido ¡Ataquen! Voy a matar a todos los que podamos ¿Ustedes? Ah, no he tenido que ir por ustedes apenas No, se me han matado a un total visto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, venga ya, ¿en serio? Oye, porque tiene la puta puerta, no me acordaba de eso Se me va a cansarlo en la vida, ¿no? Bueno A batalla ajustada No sé qué... Bueno, sí Meh... No sé qué decirte en verdad Hoy he perdido 666 Interesante, una pena más Ojalá habéis otras muertes más Ya, no sé qué... No sé qué... Se me va a cansarlo No sé qué... Un solo... ¡Puede esto! No sé qué... No sé qué... Pero yo no sé qué... No sé qué... ¿No sé qué... Han subido todos los goblins, loco, no todos muy cutres porque están palmados, da igual. Pues si, clavados, porque justamente aquí ya gente, voy viajando ya, que ya es super tarde, ya son ya las 11 de la noche aquí ya, y 8 oracas de directo, os digo hoy va a ser un día especial y hoy lo ha sido, ha sido una campaña, bueno, es una campaña interesante porque encima tenemos aquí a esta gente, tenemos aquí a Skarsnik esperando a atacar a Peifeldorf, que Peifeldorf no tiene más defensas, pero me gustaría tener, esto es la putada, no lo tenemos a nivel 4, pero bueno, espero que lo hayas pasado bien con nosotros, si, si, gracias por el vicio insano, bueno hombre, nadie que no diga, ha sido flipante, como dije, pensaba que iba a palmar en este directo, pero, o sea, cuando vio palmar es yo, no la campaña, sino que yo, iba a estar reventadísimo, pero estoy más o menos recientemente bien, así que podría hacer algún que otro directo de 8 horas, de vez en cuando, vale, tampoco, o también depende de la facción, también depende de la facción, ojo cuidado, porque con Betonia más o menos lo he pasado bien, pero si fuera por ejemplo con, con Noska, puf, yo 8 horas no sé si podría, me daría un, un tiro en la cabeza, yo que sé, con Arkhan no, también, o lo que sea, pero bueno gente, como he dicho, me lo he pasado bien, mañana como siempre a esta tarde, pues, seguiré con esta campaña, que está muy interesante, y nada, muchas por felicitarme, muchas también por estar aquí, espero que os haya gustado, y nos vemos la próxima, venga gente, hasta luego. ¡Gracias!